¡Hola! Ya estamos en directo. Dime si... Se ve bien. No, pero digo, la pantalla compartida. Se ve bien. Se ve bien, ¿no? Sí, sí, se ve bien. Vale. Voy a bajar el volumen del directo. Ahí. Dime si mi voz se escucha bien en directo. Sí, se escucha bien lo que he escuchado. ¡Bien! Y... ¡Hola Misty! ¡Hola! ¡Hola Misty! Me compro un micro nuevo, por eso se me escucha mejor. ¿Se escucha el juego bien? ¿Se escucha bien a Elena? A mí creo que sí. ¡Hola Laura! ¡Hola! Vale. Pues venga, vamos a empezar... Vamos a empezar a jugar este juego. Que es uno de los juegos de mi adolescencia. Básicamente. O sea, este juego... ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenido! No puedo decir tu nombre, es muy... Odinchu. ¡18 Odinchu! ¡Bienvenido! Es el de la Play Doh, sí, sí. Es el clásico. Es que este es genial. Este juego es de los que más me he pasado en mi vida. Y... Y... Nada. Me apetecía jugarlo. Así que le vamos a dar... En breves. Voy a ver si entráis más. Pero vamos. Vamos a empezar ya. Eh... Ahora que tengo esto aquí así... Puedo hacer esto así. Y aquí pone el OBS. Sí. Por cierto. Eh... No has entrado en Genshin. Ah, no. No he entrado desde hace bastante. Estamos... No sé. Simplemente no hemos jugado desde... La última vez y... Y ahí andamos. Bueno. Le doy, ¿vale? A ver, opciones. Creo que no hay que tocar nada. El idioma está... Pues eso, en español. Lo podemos jugar en italiano. La verdad es que está gracioso. Del puerto Ormos. Ah, eso será del Genshin, supongo. Venga, vamos a darle. Atentos, eh. Que es un... Es muy buen juego. Y yo lo disfruté muchísimo en su día. Y es que me encanta. O sea, me flipa. Hay que estar muy atento. Bueno, no. Tampoco tanto, ¿no? O sea, no tiene una historia tan... Bueno. La cinemática da como un error, ¿vale? No sé. Sí, 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 sí. Casi todos creen que el tiempo es como un río que fluye seguro y veloz en una sola dirección. Las cinemáticas tendré que controlar el volumen. Y os puedo asegurar que están equivocados. Atentos a este diálogo. El doblaje es un océano en la tormenta. Os preguntaréis quién soy y por qué afirmo esto. Sentaos y os narraré una historia que nunca antes habréis escuchado. El doblaje es muy bueno. Sabed ante todo que soy el hijo de Sharaman, un poderoso rey de Persia. En ruta hacia Azad, con un reducido século, atravesamos la India. Dobla muchas cosas este tío. Creo que está controlando el volumen porque al igual que God of War, las cinemáticas están más bajas. Es un problema típico de esa época. El doblador de cómo conoce a nuestra madre, ¿verdad? Sí, de un montón de cosas. ...que vuestra majestad recordará su promesa. Dentro se encuentran las cámaras del tesoro del Maharaja. ¡Mirad cómo cabalga! Digno descendiente de un guerrero. Este juego, para su época, tenía unas cosas, a nivel técnico, muy buenas que iré explicando, ¿vale? Me voy a hacer un mecha. O sea, que voy a estar aquí haciendo un mecha, por abuelo. Había entendido que te ibas a hacer un mecha. ¿Creéis que sentía remordimiento mientras contemplaba la destrucción que habíamos causado? ¿O siquiera humildad por la velocidad a la que un mundo puede pasar del bien al mal? Si lo crees, te equivocas. Porque en aquel momento solo pensaba en una cosa. En el honor y la gloria que recaería sobre mis ejes y luchaba con valentía en mi primera batalla. ¡Hola, Alejandro! Vale. Este tío no solo es el doblador de lo que habéis dicho, es el doblador de un montón de cosas. Por ejemplo... Tú veías... Elena, tú veías... Mentes criminales, creo que era. Sí. ¿Te acuerdas el chavalín joven? Sí, Spencer. Es la voz de Spencer. Es la voz de él y hay un montón de voces, ya te digo. O sea... Pon a la puta. No sé, o sea... Tiene buenos dobladores este juego. Ubisoft otra cosa no, pero... En castellano la verdad es que los estudios de doblaje que lleva son buenos. Vale. La primera vez que hacemos alguna acción de este tipo... Suele tener... Suele tener cámara lenta, ¿vale? Porque es un poco la flipada de aquella época, ¿no? El tema de la cámara lenta. Este juego es de 2002 o 2001. No. O 2003. No me acuerdo. Uno de esos tres años, ¿vale? Y esto en aquella época, la cámara lenta era una locura. ¿Vale? Como es un juego PAL, pues va a 50 FPS, ¿vale? Si fuéramos americanos iría a 60. Pero como aquí teníamos los 50 hercios en la época, pues... Las televisiones movían los juegos a 50 FPS. Vale. En este juego te puedes rayar combatiendo o puedes hacerlo al modo fácil, que es como yo lo voy a hacer. Yo prácticamente voy a hacer un speedrun, ¿vale? Porque es que me conozco el juego como si lo hubiera hecho yo, ¿vale? Me lo he pasado muchísimas veces. Y... Si en algún momento se escucha muy bajo el juego o algo, decídmelo, ¿vale? Me gustaría... Vale, se escucha bien, ¿no? Dentro del directo. Uy, que me caigo. Vale, este juego tiene una mecánica muy chula, que no os la voy a decir todavía para los que no lo sepáis. Hubo muchos aquel día que buscaban ganar honor y gloria en el campo de batalla. Y a quienes su rey pudo haber expresado como Cosrow dijo a Rustam. Sois los más nobles de mis guerreros. Pero en cuanto mi espada se tiñó de sangre, supe que yo no seguiría ese camino. Yo no me ganaría el respeto de mi padre matando, sino siendo el primero en encontrar la cámara del tesoro del Maharajá. Y las maravillas ya allí se guardarán. Además es que... La voz de este tío me parece que le pega muchísimo a este personaje. Y dobla muy bien, ¿eh? Como dice las cosas y tal. Os iré enseñando. Está muy guay para la época, ya te digo. El otro día vi un anuncio doblado por Naruto. O sea, por la voz de Naruto. Sí, que es la voz de Brock también. De Brock también. Es que ese tío, ese y la voz de Ash hacen un huevo de cosas. Que no sé si lo sabes. ¿Tú alguna vez has visto el Kingdom Hearts 2 original de la Play 2 en España? ¿Estaba doblado al español? Ah. El Kingdom Hearts 2, la versión de Play 2, no la HD, estaba doblado al español. Y... Y Riku y Sora... Riku no. Riku no. ¿Cómo se llama el...? Sí, eh... ¿El protagonista del 2? Ah, en el 2. ¿El protagonista del... Roxas? Roxas y Sora... Son la voz de... De Ash y... Y Brock. Por favor. Igual que Naruto y Sasuke. Sasuke tiene la voz de... De Ash. Sí, claro. Y Naruto de Brock. Sí, sí. Vale, esto es un combo fácil, los primeros enemigos. Saltas. Ataque, ataque, ¿vale? Esto, obviamente, no lo sabes cuando empiezas. Tú cuando empiezas, pues... Empiezas pegando así, ¿no? Te cubres y tal. Tenía... Ay, no te puedes cubrir. Todavía. Hostia. A lo mejor no te puedes cubrir porque no hay enemigos. El combo estaba chulo, mira. Hace así. Pum, 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 pum. Está guay. O sea, para la época, los movimientos del príncipe... Esto me pasa mucho como con el Mario 64. Para la época, los movimientos del príncipe eran súper fluidos. O sea, era la hostia este juego a nivel técnico. A los dobladores en España se les recicla muchísimo. Sí, porque los, digamos, los veteranos son siempre los mismos y siempre contratan los mismos. Y claro, los nuevos... Porque son de los que se fían. Claro. Sí. Porque luego ves animes doblado al español, animes recientes... Y es horrible, tío. O sea, la gente... No sé si es que no están enseñando bien el tema de doblaje o algo. Pero hay algo que falla en los nuevos dobladores. Hay algunos que están muy bien, de los nuevos. Pero hay otros que dices tú, madre mía. Pero que, de nuevo, no sé si será culpa de quienes doblan o de quienes les enseñan. ¿Tú a lo mejor sabes algo, Elena? ¿Que tú a ti ese mundillo...? Eh... Pues no lo sé. O sea... Yo sé que no hay... No es una carrera... Te voy a subir el volumen, por cierto. No es una carrera que sea un... Es decir, no hay solo... Sí que hay cursos de doblaje, pero la mayoría de la gente no los hace. La mayoría de la gente o no hace nada de ese estilo y se queda en doblaje o se va a ser actor y hacer doblaje. Entonces, como no hay... Hay menos cosas específicas. Hija de puta, Laura, eres una cabrona. Perdón por haberte cortado. No, no pasa nada. ¡Olé! Vale, espérate, espérate. ¡Chu, chu, 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 chu! Está guay porque cuando pausas es como... No sé si habéis escuchado... ¿Puedo continuar? Ya. Al empezar el juego, él parece que le está narrando la historia a alguien, ¿vale? Eh... Cuando tú pausas es como que la persona a la que se os está narrando, que ya os enteraréis. Como que le ha dicho, vale, para un momento que tengo que, yo que sé, hacer pis o lo que sea. Y él dice cada dos por tres. ¿Puedo continuar? Y si tú te mueres, si a ti te matan, te dice... Sale la pantalla del Game Over y dice él... No, no, no. Así no es como ocurrió. Como... Como que esta persona la ha interrumpido diciendo... Ah, y te caíste. Y te muriste. Y él... No, no, no. No pasó así porque yo estoy aquí contándote la historia. Claro. Se supone que él ha llegado, ¿sabes? Eh... Voy a bajarle un poco el volumen al juego, ¿vale? Que ahora con la acción y demás sí que está un poquito alto. Vale. Vamos a poner el contador ya. Vale. Eh... Contigo... A ver... Bueno, también te digo. A ver... Ay, Dios mío. Joder. Mira que me sé este puto juego como la palma de mi mano. Mira, pues aún así... Toma. Me he cargado a dos de golpe. Y ahora a ti. Pero jugar este juego al revés... Es una tortura, vamos. Por cierto, Elena. Estabas diciendo algo. Creo. Se me ha olvidado. Vale. Perdona. No. Estabas diciendo lo del doblaje. Sí, pero... Sí, claro. Eso sí lo sé. Pero lo... Lo que estaba diciendo... Eh... Estábamos hablando del tema de que... Yo no sabía si era... Ah, sí. De lo que sí que hay cursos o grados. Pues... Eh... Hay cursos... Pero no tienes... Sí, a ver... No está tan puesto como... Teatro musical. Y te sacas... Eh... Te haces la... ¿Cómo se dice? La... El curso... No, no es un curso. Teatro musical es un año aparte. Que... Que tú aprendes a cantar y tal. O varios años. Depende de lo que te cueste, ¿no? Pero... Tú haces... Eh... Teatro musical. O... Cine. Si haces... Si has hecho teatro... Luego puedes hacer un... Un año de cine. De... Eh... De... De la gran pantalla, ¿no? Pero con doblaje no hay tanta cosa de eso. O sea... No hay... No... No es que... Tú cojas y digas... Ah, no. Yo solo soy actor de doblaje, no. Normalmente los actores también... Para teatros o para... Cine también son actores de doblaje. Por cierto, se cura bebiendo agua. Un pequeño inciso. Y es... Que... Es un poco eso, que no... Y además, por ejemplo... En Barcelona y Madrid habrá un montón de cursos. En Zaragoza hay uno. ¿Qué puedes hacer? Es... Es algo que a mí no me gusta de España. Que todo está centralizado en el mismo sitio, tío. Eh... Sí, en Madrid o Barcelona. Es que... No sé. ¿Debo continuar mi historia a partir de aquí, la próxima vez que nos interrumpan? ¿Ves? Se nota que... Venga, pues vamos a guardar. Claro, de poco sirve que pongas tu voz algo exacto, en plan... Van a contratar a alguien que sabe que ha hecho de actor... Proseguiré desde aquí, la próxima vez. Que tiene experiencia. Que alguien que solo ha hecho un curso de doblaje. Pese a que lo haga muy bien. En plan, la experiencia también cuenta mucho. Y... Ojo, también cuenta lo... En el mundo del teatro nos enchufes un montón. Buah. Lamentablemente. No sé cómo coño voy a hacer este salto. No puedo. O sea... Es que esto requiere cierta precisión... Y al revés. Es una locura esto. A ver... ¡Olé! Madre mía. ¿No seré yo un videojugador? Mira, 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 mira. ¡No! ¡Uy! Casi me mato. Estoy jugando al revés todavía, eh. Si me anotáis... Perdón. No, no, di, di. En el sentido que usen actores famosos para doblar pelis. Sí, claro. Porque... A ver, no es que... A mí me pareció mal que usen actores famosos. Espera, un momentito. Un tesoro que podía mostrar orgulloso como trofeo de nuestra victoria. Vale. Si conseguía llegar hasta ella. Vale, ya está. Continúa. Perdón. No, no, no pasa nada. Si a mí me gusta que haya gente de fondo hablando, bueno. Me da más vidillas esto. Que lo... Lo malo... No actores, sino como cantantes, como lo de Lola Danino. Uf. Eh... Es que es intrusismo laboral. Si mire por donde se mire. Sí. Qué mal me pareció eso, eh. Eh... O como lo de un caso antiguo bastante famoso. Cuando hicieron el espantatiburón. ¿Te acuerdas? Sí. Que supuestamente el protagonista es Will Smith en la versión... O sea, supuestamente no. En la versión americana es Will Smith. Y sin embargo, como aquí la serie de moda era aquí no hay quien viva, le pusieron la voz del portero. Que era un personaje que hacía mucha gracia en aquí no hay quien viva. En aquí no hay quien viva. Y solo por eso... Guau. Solo por eso le pusieron la voz que debería haber doblado el tío que dobla siempre a Will Smith, ¿sabes? Sí, que lo hace muy bien. Claro, que es una voz súper... Súper buena. Y que se nota que es un tío muy profesional. Pues es eso, que... Que... En plan... Más allá de que a los actores de doblaje normalmente no se les paga mucho. En plan... Por ejemplo, la Lola Indigo tiene la vida solucionada prácticamente con lo que gana con su carrera musical. Así que ya ves tú que necesidad había de que doblase a Lola Bunny. Pero bueno... Porque se haga Lola. Ya está. ¡Hala! Seguramente. Ya ha jugado... Marcha atrás. Y bueno, esto. Bueno, me conozco este juego... Que ya veréis. O sea, va a haber zonas que vais a decir... ¡Hostia! Que parecen súper difíciles. Por ejemplo, este pool deck que me lo conozco de... O sea, las... Las estos se van cayendo. Pero como podéis ver... A mí me la suda. O sea, me sé perfectamente qué camino tengo que hacer. Ahora tengo que ir para abajo. Aquí. ¿Ves? Y ahora haces así... Saltas para acá... Te hace un recorrido. Esto era muy típico en la época de Play 2. Hacemos un... Un... Un travelling. ¿Cómo se llama? Saltamos. Pum. Saltamos. Pum. Saltamos. Pum. Saltamos. Pum. Pum. Muy recomendable esta saga. Esta trilogía original. Que salió primero para Play 2. Y para PC también. Dormí. Elena lo empezó a jugar. Le estaba gustando. Sí. Es que me estaba durmiendo todo el rato. ¿Te estabas durmiendo? Sí. ¿No te acuerdas que no podía jugar porque me dormía? Ah. Sí. ¿Pero era porque te aburría o...? No, que era porque no dormía. Tenía mucho ensombre en esa época. Vale. Y ya vamos a... Aquí se os va a presentar la mecánica de este juego. La principal. Vale. Atentos. Arena. Arena. ¡Gracioso porque ese grito han dejado el doblaje original! Tenía lo que había ido a buscar. Era el momento de salir de allí. Vale. Es una locura lo que hicieron en este juego. Este juego recuerda tus movimientos cuando usas el poder de arena... O sea, si tú vas a morir... Por ejemplo, vamos a morir a posta, ¿vale? Y morimos, ¿vale? Pero si pulsamos el E1... Fijaos, ¿eh? Mira. Marchamos el tiempo hacia atrás. Esto en su época... Le volaba la cabeza a cualquiera. O sea, cuando salió este juego... Esto era... Entonces descubrí que el milagro que había vivido por el accidente en la cámara del tesoro del Maharajá podía usarlo a mi voluntad. Tan solo tenía que pulsar un botón en la empuñadura de la daga. Y podía retroceder en el tiempo. Es que esto en su época era revolucionario, ¿no? Lo siguiente. O sea, podemos decir muchas cosas de Ubisoft, pero ha hecho juegos tremendos. Y es eso. Y puedes retroceder en el tiempo siempre que tengas arena. La arena ya veremos cómo la conseguimos, ¿vale? De momento tenemos la arena limitada. ¿Vale? Tenemos dos espacios más. No sé, Laura, que esto es Ubisoft. Esto es Ubisoft, claro. Esto es de... Assassin's Creed iba a ser un Prince of Persia. O sea, esto es de los creadores de Assassin's Creed. Esto era la polla. Este juego es la polla. Os va a gustar, ¿eh? De verdad. Tiene una historia chula. Toma. Oh, padre. He obtenido honor y gloria para nosotros. Majestad. Me prometisteis los tesoros del Maharaja que yo eligiera. Esa daga. No negaréis al muchacho un recuerdo de su primera batalla. Vos podéis elegir entre los restantes tesoros del Magarga Excepto aquel reloj de arena Será un precioso obsequio para el sultán de Azam Cuando pasemos por su ciudad Sin olvidar algún que otro animal exótico para su colección Y unas decenas de siervas jóvenes Sí, con eso bastará Que no se toque un solo pelo de doncella o animal Hasta que yo haya elegido Que se sepa que el rey Saraman es magnano en la victoria También una cosa que hace muy bien Es que refleja mucho la mentalidad de esa época O sea, las mujeres aquí son objetos, literalmente Por eso ha dicho Mira Las llevan como trofeos Para mi desgracia Yo aprendí tal verdad el día que llegamos a Azad Como honorables huéspedes del sultán Amigo mío Vuestra visita llena de honor y gozo Mi pobre y humilde morada En todo el mundo es conocido el esplendor de Azad Espero que vuestro palacio pueda todavía acoger unos insignificantes presentes de la India Os concedo Las arenas del tiempo Que la amistad entre nuestros reinos Dure hasta el fin de los tiempos La arena ¿Por qué brilla? Yo os lo diré En el interior del reloj de arena Hay una maravilla nunca vista antes por ningún hombre La estáis viendo vosotros Desafortunadamente Tan solo la daga Puede liberar las arenas del tiempo Y esta pertenece a alguien que está por encima de mí Un joven príncipe Con más valor para su padre que todas las riquezas de la India Querrá tal vez complacernos Se viene Que me pongáis este juego al revés No va a significar nada Este juego tiene combo muy simple Y me lo sé como la palma de mi mano ¿Es este su propósito? ¡Karishia Shikataka! ¡Karishaka! ¡Madre! ¡Madre! La daga No Has liberado las arenas del tiempo Yo puedo deshacer tu gesta ¡Entrégamela! ¡No! Parece como quien le dice a un niño Dame el juguete Y el niño ¡No! ¡Sí! ¿A que sí? ¿A que has sido muy de ese rollo? La reina de Inglaterra No por dios No por dios No por dios Ay dios mio Se viene Vale Tengo un combo muy simple Vale Tú le saltas Le pega Y lo absorbes Ahora la gente de aquí Son como zombies Vale Y ya está O sea Puedes hacer así No me digas He absorbido ya 4 o 5 Vale Entonces claro Tú puedes pelear normal Vale Pero Si te sabes el combito Pues ya está Facilito Suelen ser dos hordas ¿Vale? He acabado con la primera Pero a que se mueve Super fluido el combate ¿Verdad? ¿Tú qué opinas Elena? ¿Tú cómo lo ves? Esto es de O sea Esto es recién salida La play 2 Este juego no fue de play 1 De milagro Uff Me empacate Y luego hay enemigos A los que ya no puedes Hacerle este combo ¿Vale? O sea Esto es soldado Los primeros Pero hay trucos Para todos ¿Vale? Así es que me lo imaginaba Elena Guíame Guíame Dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale ¿Por qué vas para atrás? Espera, espera Dale, dale, dale Que nos tienes ahí Si es que he guardado La columna Dale, dale, dale Tienes uno en frente A ver Y Bet se va para atrás Ey, no veo ahora Dale, 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 dale Dale, dale, dale Es que tenés unos en frente Ay, como se cambió la cámara Qué mareo Espera, este has cargado uno Eh, tienes otro ahí Dale Que está estando bien Dale, dale Muy bien Ahí tienes otro Que sale esto en medio Hala, le salto a la cabeza Vale Has absurdo a otro Te falta uno No, no le has absurdo ¿Para dónde está? Delante tuyo Hala Ahora está Vale De atrás Ahí Muy bien Muy bien Muy bien Ya está Ah, bueno No, ok Lo tenías absurdo Ya está Ahora es cinemática No puede ser la cinemática Seguramente me habrán quitado vida ¿Vale? Así que la cosa es Ahora beber agua Aquí hay que hidratarse Y esto también mola un montón Veías como el futuro Esto es el futuro ¿Vale? Y ya os digo Este juego para la época Era increíble Sí Además ¿Qué es eso? Buah, qué recuerdos me da este sonido Por supuesto Proseguiré desde aquí la próxima vez Vale Ahora guíame Ok Ya Ah, no Vista panorámica 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 Vale, ok, ya está Es que no se me pides que... Espera, espera Quien no hubiera enloquecido Ante los horrores que he vivido Pero os aseguro Que es del todo cierta Vale Quiero beber agua Guíame al agua No sé dónde está Eh, alrededor del tornado este y agua Eh... Ah, mira Delante, delante, delante Empecé adelante No Izquierda 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 Ay, Dios mío Delante, delante, delante Delante, delante Creo que esto es el agua, vamos Delante, delante Delante, delante Ahí tienes Tengo que pisarla, eh Sí Eh... Hacia un poquito la... Ahí ya la tienes Ya estás Vale, ahora me tienes que guiar hasta una pared Pero es que es que... Que tiene una puerta rota Vale, eh... Ve hacia atrás entonces Bueno, hacia la derecha, izquierda Bueno, atrás, atrás, atrás Tiene una pared rota Sí, es uno de los laterales Creo que es... O sea, tiene que ser por aquí Mmm... Vale Eh, ve hacia... Delante Ah, sí, este es Izquierda Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Vale, es que te has... Ahí, ya está Delante Delante, delante, delante Eh, no, no, no Te lo has pasado Ahí, ya está Es que, a ver Puedes poner la cámara... Mejor Vale Derecha De izquierda, izquierda Tú te das cuenta que yo no lo veo Izquierda, izquierda Izquierda Ahí, ahí ¿Cuánto tiempo me queda? Vale No lo sé Eh... Un poco... Ahí, ahí, ahí Delante, delante Esta, esta, sale ¿Has pasado? Sí Vale, ¿ahora para dónde? Pa... Eh... ¿Derecha? ¿Derecha? Derecha Derecha No Ay, te has vuelto a meter en ese tiempo Eh... No A ver, delante, delante Delante Izquierda Para atrás Para atrás, para atrás Izquierda Izquierda, izquierda Ya está, vale Delante, delante No pares Delante Delante, delante, delante Delante, ahí Hacia arriba Ok, izquierda Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Derecha, derecha No, ¿qué haces? ¿Qué haces? No, no, para, para Delante, delante Hacia adelante Derecha Derecha, derecha Derecha, derecha Derecha Nooo ¿Por qué haces círculos? Izquierda Izquierda Delante 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 Izquierda Derecha Derecha, derecha Derecha, derecha Que estrés Es divertido Para vosotros Para mí Es súper estresante A ver, espérate Porque creo que me he dejado Un secreto Que hay por aquí Vale, sí Efectivamente Aquí hay un secretito No, no había aquí No, aquí no era entonces Es verdad No vale Te has separado Cinco minutos Que te has quedado parado Eh Me he quedado parado Porque ha hablado Y yo considero Que es importante No Tramposo Esos cinco minutos Te lo Sí, hombre Los cojones He jugado al revés Durante la pelea Uy Las estancias de invitados Donde mi padre Todo nuestro séquito Y yo Deberíamos haber pasado la noche Permanecían frías Y silenciosas Las arenas del tiempo Lo habían arrasado Todo a su paso Y despojaban del calor Y la vida A todo lo que tocaban Y a mí Que había desencadenado El cataclismo Se me había perdonado Mola, eh Y a otros como yo Todavía con vida Ocultándose Entre las ruinas Por temor No lo parecía La narrativa Mola un montón Vale Así es que Me hace el juego Vamos No, si no me mosqueé Hombre Como me voy a mosquear Por esto Misty, por Dios Parece que no me conozca A ver Lo que la cámara Sí que es lenta Me cago en su puta madre Yo estaba muy A mí me maría a veces Sí La cámara a veces Se vuelve loca Eso sí te lo digo yo Aquí, aquí había una nube Sí, este juego Yo es que creo Que me lo hago al 100% Siempre Vale Vamos a saltar ¿Era verdad que la había visto? Me caí Y le he cortado el diálogo Eres tan manco ¿Era verdad que la había visto? ¿Vas a jugar al coso ese? ¿Vas a jugar al coso ese? Veo un vídeo de parkour y ya no se lo que se ha visto? Sí, además es muy satisfactorio de ver cuando... Como los vídeos estos de Minecraft que ves de la gente haciendo parkour en Minecraft Que a mí me dejan embobado A mí me dejan súper embobado Oh, enemies Vale, mira A estos creo que no les podéis hacer lo de... Bueno, estos sí Ah, y estos son los sirvientes O sea, estos enemigos que estamos viendo Son los sirvientes del palacio ¿Vale? Porque nosotros Nosotros hemos ido Primero hemos... O sea, el juego empieza asaltando un palacio ¿Vale? Y luego Ha hecho el viaje a otro sitio Que se llama Azad ¿Vale? En la India Nosotros estamos en la India Venimos desde Persia ¿Vale? Cuando he reunido arena suficiente Fue un desespero de que el Daga tenía la lista de detener el tiempo Pero no sobre mí Sino para el enemigo al que me enfrentaba Verdad Un nuevo poder que tengo ahora Que veis que se ha completado como una media luna Al lado de los depósitos de arena Con esa media luna podemos congelar enemigos Y podemos... Y podemos ralentizar el tiempo ¿Vale? Lo voy a ralentizar Para que lo veáis ¿Veis? Pero lo ralentizamos en general Para mí también No recordaba... No recordaba que para mí se ralentizaba también Vale Ahora tenemos que subir... Hay una nube, ¿eh? Por aquí Está ahí arriba Las nubes se escuchan Suena... Vale Vale Hay un tornado aquí de estos Ahora os puedo hacer ASMR Guardar la partida... ¿Guardar la partida? Sí Aquí Pero está muy guay, ¿eh? Yo creo que os va a gustar A mí es que me flipa Llevo queriendo subir este juego ¿De dónde procedían estas visiones que me asaltaban? ¿Cuál sueños febriles? Siempre que me despertaba, exhausto y abatido Siempre ocurría lo que yo había visto Como si las arenas del tiempo Me hicieran vislumbrar mi propio futuro Además, aunque parezca que no Gráficamente tenía detalles muy curiosos este juego para su época Por ejemplo, el efecto del humillo Cuando... Cuando te apoyas en la pared O te agarras a algo, ¿veis? O la neblina que hay por el suelo Vale Estaba muy guay Como que la arena estaba por ahí flotando El... Cómo se mueve él Cómo derrapa incluso O sea... ¿Sabéis? Cómo se gira Estaba muy guay Los efectos de movimiento en general son bastante buenos Mira, aquí hay una... Aquí hay una nube de estas Que te puedes pasar sin darte cuenta Vale Vale No Aquí Esto es uno de los primeros secretos Ah, por cierto Podéis desbloquear El juego de Prince of Persia del ochenta y pico En este juego Está escondido tras una pared Secreta Que puedes romper Que yo me lo conozco, ¿vale? Os lo enseñaré Mira una cosa a nivel técnico De este juego que molaba mucho ¿Tú estás viendo, Elena? Sí Mira El puente tenía física O sea, los tablones del puente Los tablones del puente Tienen física Y detectan el peso del príncipe Que esto parece una tontería hoy en día Pero esto Voy a decir mucho esta frase Pero esto en la época Era una locura O sea, esto era la hostia Y esto lo que hace es Ahora lo veremos Nos ha alargado la vida ¿Vale? Es como la fuente de la juventud O algo así, ¿vale? Por así decirlo O la tenían aquí todo el tiempo Ha tenido Ubisoft Gracias O como este juego Cada dos por tres Te recuerda comandos Que ya te ha enseñado Que ya has utilizado Mil millones de veces Pero él te lo recuerda En plan Estás Estás cerca de una nube Y te dice Pulsa triángulo para absorberle Es como Llevo 48 nubes absorbidas Por favor Vale Cinematic Dadme la daga ¿Quién sois? Soy Farah La hija del Maharajá A quien se la robasteis Esto es lo que habéis hecho He visto a mi padre Convertirse en arena Nosotros correremos Su misma suerte Si no me entregáis la daga Y deshacemos lo que habéis provocado Nuestro traicionero visir Empleó las mismas palabras A partir de ahora No confiaré en nadie más Que en mí mismo Corred Volved a la sala de visitas Y esperadme allí Vamos Que telita eh Lo bajo que se escucha Ah con estos enemigos No sirve lo de saltarles Vale Así que bueno Escarabajos de arena Escarabajos de arena Son grandes ¿Os imagináis un escarabajo De este tamaño? ¿Qué haríais si encontraseis Un escarabajo De este tamaño? Ok Imaginaoslo Ahora la recordaba Había estado allí Desde que abandonamos la India En el desierto Había sentido Sus ojos oscuros Fijos en mí Y ahora volvía a estar allí Ella y yo Los únicos supervivientes Ese ella y yo ¿Qué he dicho únicos? Disculpadme Éramos tres Éramos tres ¿Quién será El tercero? No es muy difícil Tampoco ¿No? Pero Yo este juego Lo tengo Por supuesto Lo tengo original De hecho lo tenía Este fue mi primer juego De Playstation 2 Yo me compré La Play En Navidades del 2002 Entrando 2003 O en Navidades de 2003 No me acuerdo Me lo compré Que además lo anunciaban Por la tele Me compré el pack De la Playstation 2 Negra La 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 tocha ¿Vale? Con una memory card Un mando O sea El mando Que te viene En la Play ¿No? Y con el juego ¿Vale? Además me acuerdo Que en el anuncio De la televisión Siempre enseñaban Esta parte Justamente Que ahora Caminabas por aquí Y ahora Esto se desprende ¿Vale? Y se ve como Se veía en el anuncio Como caía El reloj De arena El príncipe Y retrocedía En el tiempo ¿Vale? Pues Este juego Lo tenía Ahora Continúa No podía explicar Que aquellas criaturas Aladas Tenían un señor El hombre Que me había Engatusado Para abrir El reloj De arena Ya tenía Su premio Y por razones Que desconocía También codiciaba La daga Y nada Le detendría Hasta conseguirla O sólo iba a dar Lo que estaba buscando Le clavaría La daga En su sucio Y traicionero Corazón Yo pocos meses Después De De tener la play Por desgracia En mi casa Hubo un incendio Bastante Bueno Cogió el salón Y parte del pasillo ¿Vale? Obviamente Todas las cosas Que teníamos en el salón Incluida la play 2 Se quemaron Lo único Que se salvó Fue esto La memory card Que la sigo conservando A día de hoy Que tiene incluso Una pegatina Que pone Miquel Vale La cosa es que Claro Obviamente El juego se quemó ¿Vale? Porque estaba puesto Era el único que tenía Fue uno de los palos Más duros Que he recibido Y luego Mi padre En uno de los Fuimos al hospital No me acuerdo Para qué Para una revisión De una cosa De mi padre Y Pasamos por Carrefour Al año siguiente Y encontramos Un pack De este juego Más un shooter Que se llama 13 Más el Beyond Good and Evil 1 Que eran Tres juegos de Ubisoft Era un pack de Ubisoft Por 20 euros Y eran esos Tres juegos Cuando lo vimos Dijimos Mi padre Y yo Bueno Bueno Y nos compramos Si si O sea Y además Que son tres juegazos El 13 Lo subiré Algún día Y el Beyond Good and Evil También Obviamente Las versiones de Play 2 Porque la versión De Los ports de PC De estos juegos Que son antiguos Son una puta Y han hecho Un remake Del 13 Y otro De este Que todavía No se ha publicado Y no se sabe nada Y el remake Del 13 Es una puta Mierda Y el de este Tiene pinta Que va por el mismo Camino Cuando salga El remake Me lo pasaré También Quiero ver Cómo han Quiero ver Cómo han cambiado El juego Cómo lo han mejorado Y tal Ay por favor La cámara Es muy lenta Vale Aquí Aquí Taca 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 Aquí 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 hay una nube Siña Opa Y me caigo Aquí solo se sube Por la nube Que yo recuerdo Vale Hay algunos mapas Que sí que me pueden liar Un poquito Que siempre me han liado Básicamente Me he mandado A esa altura Increíble Pues igual Sí que tengo que ir Por aquí Vale Bueno Sí De hecho sí No De hecho puedes Acelerar A ver Cómo era Ahora Ah vale Sí Esto es lo bueno Que tienes Esa tasa De error ¿No? Ahora aquí abajo Hay un combate Ah bueno Era contra No pero digo Más abajo Cada vez que hay Un tornado de guardar Hay un combate ¿Vale? Porque digamos que Cuando superas ese combate Activas el tornado Este de guardar Que no es un tornado Es como un foco ¿No? Pero yo Yo de pequeño Lo veí Bueno Yo es que este juego Lo jugué Cuando estaba en sexto De primaria O sea Miguel chiquito Que no estaba Ni en la eso Miguel chiquichiquito Que me daba miedo Por cierto Me daba miedo Este juego Porque los enemigos Son como zombies Y yo no podía jugar Este juego solo Tenía que estar Mi padre delante Porque me daba miedo Hoy en día Que juego A lo que Vamos O sea Me juego Los Silent Hill A oscura Solo en mi casa Ah Estas son las concubinas A estas no les puedes Hacer lo de absorberlas Te bloquean el ataque Pero a estas Se lo puedes hacer revés Puedes saltarlas Congelarlas Y romperlas Por muy mal que suene Romperlas por la mitad O sea Porque cuando tú Congelas a un enemigo Luego lo cortas por la mitad La única desventaja Es que no lo absorbes Mira No, no, no Saca la espada idiota Ahí Bueno Y tiene un Tiene un ultimate Este personaje Tiene como una especie De ultimate Cuando tienes Tantos depósitos de arena Como las medias lunas Esas Hay un ultimate Que puedes hacer Que ya lo veréis O sea Es súper espectacular En realidad Para la época Sobre todo Es que era la polla Pues ya os digo El primer Assassin's Creed Que por cierto Se rumorea Que va a haber un remake La verdad es que Molaría un montón Podemos hacer esto también ¿Vale? Hombre a ver Lo suyo es absorber A los enemigos ¿Vale? También hay otros Hay otros ataques Que puedes hacer Por ejemplo Un ataque bastante devastador Es este Como que rebotas En la pared Pero claro Esto no te lo enseñan En ningún lado Yo todo esto lo sé A base de De jugar Yo prefiero No matarlos Congelándolos Porque si no Pierdo arena Quita Quita Y ya está Ya tenemos dos lunitas Veis si se activa El foco ese Que es como un tornado Arena Yo que sé A mí no me preguntéis Yo no he diseñado el juego Os está gustando ¿Quieres guardar la partida? Yes Yes Señor White Muchas gracias Por supuesto Proseguiré desde aquí La próxima vez Por cierto Parece una versión HD Pero no es la versión HD ¿Vale? Es la versión de Play 2 En mi flamante Play 2 2022 Aquí nos enseñan Una nueva mecánica Bueno Aquí hay una Señor White Traje un avocado Que avocado Jesse El que tengo aquí Colcato A ver ¿Dónde estaba? Vale Tiene que ser este ¿No? ¿No era este? Ah Vale Ya decía yo ¿Veis? Flamante Otra nube Tenemos otro depósito De los normales Dentro de poco Viene el puzzle De los cilindros De los cojones Eurotrack simulera El puzzle Que viene ahora Me parece el más Es el que me costó a mí Sí Me parece el más coñazo Aunque prácticamente Me lo sé ¿Vale? Pero me parece Un coñazo Este puzzle Sobre todo Por el tío Que te lo explica Oh Qué horror Este doblador Nunca me ha gustado Nada Tío Lo siento mucho Por él Pero es que me irrita Su voz Es que me irrita Muchísimo Tío Gracias a Dios Temía que fueras Uno de ellos Que es la voz ¿Debes ayudarme A activar las defensas De Azaz? Lo haremos los dos Yo me encargo De activar los ejes El hombre Que normalmente Está a cargo De estos ejes No importa Bajar la plataforma Hasta el fondo Me sé hasta los ruidos Que hace la mierda Esta ¿Veis? Esos cuatro ejes Tenéis que coger Los cuatro Uno a uno ¿No es irritante La voz? Todos juntos ¿Sabes quién es este tío? ¿Sabes a qué personaje Le pone voz? ¿Te acuerdas En el Heavy Rain El que acompa... Seguraos de cogerlos En el orden apropiado Ah, vale Sí, sí, sí El que acompaña Al de las gafas virtuales Estas Sí, a detectives Que es un corrupto Pues es esa voz Ya tenéis el primer eje Ahora Coged los otros tres Que te calles Cállate ya Recordad Prestad Atención A los surcos Que te calles Que hace Tum, te, te, te Tum, te, te Eso es cuando baja Mira Tum, te, te, te Tum, te, te, te O sea, imaginaos Si he escuchado A veces esta puta Mierda de puzle ¿Vale? Vale A ver Si es que no No me interesa Lo que me quieras contar ¿Vale? A ver Ese es el de la luna Llena negra Es decir Tenemos que Vale Pero no podemos Hacerlo así De modo Que Hay que hacerlo Uy El ventilador Perdón Gente Es que el ventilador Está un poquito Viejo ¿Vale? Y a veces Se queja Le duele Ya está Vale A ver Vale Veamos Si Te lo explica Como si fueras Retrasado Mental ¿Qué me vas a contar? Si es que Ahora Ya tienes El Segundo O algo así El Segundo ¿Ves? El Segundo Ah no Este era así Ahora este Y ahora es No lo sé Tío Es que Vale Aquí nos Baitean Un poco Creo ¿No? Porque Creo que Este no era El que había Que coger O si Si Pero no os Preocupéis Porque está Muy guay Lo que pasa Ahora No lo vais A aguantar A poco Este hombre Este puzzle La primera vez Lía Muchísimo Elena Se tiró Aquí Un buen Rato Es este ¿No? Porque es Lioso Ahora Subidlos Juntos Y alineadlos Con sus Engranajes Dios mío Es que tiene Tiene una pata En la boca Este pobre Hombre Las palancas Estaban de moda En aquella época Ya se va a callar No os preocupéis Sabía que podíais Hacerlo Y ahora Un último paso ¿Veis esa Plataforma? Arrojad Vuestra palanca Y yo Arrojaré La mía ¿Qué clase De máquina Es esta? Ya os lo he Dicho Es el sistema De defensa Del palanca Palacio Lanzad Las palancas Vale Lo veis ¿No? Que está ahí Vale Sí Observad bien ¿Vale? Lo logramos Les está bien empleado A esos malditos Demonios Oh Dios Que lamentarán El día Que se atrevieron A atacar El palacio De paz ¿Cómo que por Dios? Si estamos en No sé cuánto Antes de Cristo Aquí No se usaba La palabra de Dios Hijo mío Lo veis ahí Se ha convertido En un bicho arena ¿Lo veis no? Sí Es este de aquí Es un enemigo Se ha convertido En arena La verdad Bastante merecido No te voy a mentir A ver Es este tío O sea Vale Luego viene otro Luego viene más Porque bueno Porque es un videojuego Y hay que hacer Ah Vale Este se Es muy curioso Él te dice Mi ayudante está Bueno No importa Su ayudante Ya sabía Se estaba convirtiendo En arena Y es al ayudante Al que hemos matado También O sea Acabamos de cargarnos A él Y a su ayudante ¿Vale? Es un detalle bueno En el que no me había fijado Hasta hoy Y ya está ¿Qué os parece Esta trágica Esta trágica Historia Quiero guardar Partidas Por cierto No os fijéis Mucho En el porcentaje Del juego En las partidas Porque 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 dura más No, dura menos En realidad Me pone que estamos Un 10% Yo te diría que no El juego dura Cuatro horas y media Vale Aquí tenemos que andar Despacito Que esto es algo Del antiguo Esto es algo Que ocurría En el primer Prince of Persia En el que eran 2D Si tú caminabas Lentito Por los pinchos No saltaban Bueno Este recorrido La primera vez Que lo haces Normalmente No llegas A tiempo Elena creo que Llegó por poquito Si Llegaste por poquito Yo no No te acuerdas Que me caía Todo el rato De que había cometido Un terrible error Al accionar Tan mortal El sistema De trampas Que en verdad Amenazaba Más de cerca Mi vida Que la de cualquier Otro invasor Que no fuera De carne y hueso Por cierto Por cierto Que tal Se me escucha Con el micro Nuevo Se escucha Fino Se escucha Fino Señor Ahí Me pinche Ahí Me pinche El speedrunner Madre mía Pfff Dio No bien Por poquito, ¿eh? Venga, pasa rápido Si la puerta... Mira lo que le queda a la puerta por cerrarse O sea... Uy, le ha dado como un petardazo He llegado de sobra Pues la primera vez no llegué Porque era chiquito Uy Te vienes para dar Bueno Es Ubisoft, recordémoslo Hay algunos bugs Hay veces que mueres de forma injusta Hay enemigos que cuando les absorbes ¿Debo continuar? No, todavía no Uy, está como bugueado el tema del audio Pero... ¿Dónde estaba? Sí Hay enemigos que cuando les absorbes Suenan muy fuertes Como este Es súper ruidoso el cabrón Este es más seducioso Ahora me explica lo de saltar Y atacarle, ¿sabes? Que como... ¿No será que lo he hecho ya? Lo bueno es que son topanas Y se esperan a que yo absorba al enemigo Nada, esto está hecho para que no se buguee Cuando tú absorbes un enemigo de arena Y esto les dio problema en el desarrollo Tuvieron que hacer esto Cuando tú absorbes un enemigo de arena El contador Fijaos el circulito que se empieza a llenar Debajo de la barra de vida ¿Lo veis, no? Sí Ese circulito es lo que tú puedes retroceder en el tiempo ¿Veis que ahora se está vaciando? Vale, cuando tú... Cuando tú recién absorbes a un enemigo El circulito se reinicia Verás La cámara se mueve ¿Veis, no? Que ha desaparecido Y se vuelve llena de cero Si a ti te matan justo cuando has absorbido a un enemigo No puedes retroceder en el tiempo Porque no tienes... No tienes tiempo que retroceder ¿Sabéis lo que os digo? Fíjate Si lo he hecho rápido Que todavía se está bajando la puerta Y he acabado hasta la pelea O sea, imagínate Lo espirraneado que va esto Hasta qué nivel me lo sé El puto juego, ¿sabes? Buah, me daba una sed De hecho me está dando sed Sí, este juego da mucha sed Este juego da sed Porque es que ves a... Es que además lo ves bebiendo agua Con tanta energía Que dices Madre mía Cómo me apetece el agua ahora mismo Es como Ethan Winters Pero él se la bebe Sí Ethan Winters Podemos guardar Pero en realidad no nos hace falta A mí no me van a matar No Es que yo soy más listo que nadie Y salto cuando... Y la animación se hace aquí Cuando estoy más cerca Bla, 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 bla Porque soy un gamer pro Soy un gamer Un chico gamer A mí no me van a matar Te doy 10 minutos Me apuesto lo que quieras contigo A que no me matan en todo el juego Eh, crack Mira cómo esquivo las trampas Mira cómo esquivo las trampas ¿Qué te parece? Olí, olí Creo que me he dejado una nube atrás Espérate un momento Sí, efectivamente Aquí hay una nube Y me muere A ver, esto no cuenta como muerte, ¿vale? Porque puedo retroceder en el time No, no, pero hay una nube por aquí Me he dejado una nube No me jodas ¿Me he dejado una nube? No puede ser A ver, un momento No puede ser ¿Me he dejado una nube? ¿Eh? No Yo qué sé Da igual Si te he dejado una nube Tampoco pasa nada, ¿vale? No rayarsus No Le he dado muy pronto Ay No me he muerto Tú solo mueres O sea Claro, porque él le da a la daga Ah, mira, estaba aquí Si le ha dado a la daga Es porque no está muerto todavía Él está como unos últimos instantes vivo Y entonces pasa eso O sea, yo no he muerto Mientras le pueda dar a la daga Significa que no estoy muerto Así que te callas la boca Esto es otra fuente, creo Es extraño Sí Es extraño Siento como si yo hubiera estado aquí antes Ah, porque él como que pierde La memoria, ¿no? He estado aquí antes Y no puedo ir para otro lado Porque cuando llego a la plataforma del centro Automáticamente bebe agua Me siento más fuerte que nunca Claro que sí, coño Dí que sí, rey Bueno, príncipe Nunca llegué a ser rey ¿Dónde va? ¿Quién me ha hecho el juego aquí? Sí Vale Venga, sigue la sierrita Bla, bla Lo que tú digas Ok Sí Ja, ja Ahora hacemos esto Hacemos esto Giramos Saltamos Hacemos esto A ver La cámara, por favor Tiki, 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 tiki Tiki, tiki Tiki, tiki No Espérate La tofue ya La esta Tiki, tiki, tiki Tiki Ahí está Madre mía No seré yo El mejor videojugador de la historia Vale Vamos a esperar a que suba Tiki, tiki, tiki Que no Que eso no cuenta como muerte Mira Se me va a cerrar en la cara Uy Madre de Dios Para Vale Hay ciertos puntos en los que no puedes usar la daga No Está muy bien hecho el juego A mí es que me gusta muchísimo Me lo he pasado tantas veces Además me trae buenos recuerdos ¿Sí? Sí ¿Por? Porque se lo pasaba a mi padre Me lo pasaba yo con él Pues era el primer juego de Play 2 que tuvimos Y aparte eso También tú te lo empezaste a jugar En la época En la que estabas aquí Ese es el padre Mira lo que guapo es Vale Este es el Primer boss Y único Junto con el boss final Ay A los azules no les puedes saltar Lo que pasa es que les he saltado sin querer al azul Vale Ah, puedes hacer parris O sea, parris no Counters Si tú le das en el momento justo Vale Y le haces un parro Ah, y se pueden dañar entre ellos Eso estaba muy guay Una cosa de la época Y Fara te ayuda Y Fara te ayuda Fara es la chica Vale Uh Aquí los combates ya se complican un poco más Vale La banda sonora La banda sonora muy buena también Porque mezcla música rollo persa Con rock Y eso es una combinación bastante curiosa Y además va cambiando Según la zona en la que estemos Veréis que la música cambia Joder, la llena Mira, Nacho Es que si no me vas a atacar He intentado hacer el counter Yo que sé con tantas veces Venga Atácame Mira ¡Pum! Uh Me ha hecho un parriel también, eh Bueno, bueno Es que este me rompe la defensa y todo Venga, atácame No me sale el segundo parriel Y en su día Agua En su día me salió Joder Hija Uh No, 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 no Vale Fuera Fuera No Me puedo proteger en el suelo A veces es imperioso Protegerse en el suelo Me lo voy a... Ah, si esquivabas hacia atrás Hacía esto Mola un montón Si es que ya os digo Es un juego que... Joder, la cámara a veces Hijo mío Estoy mal de vida Al suelo Me pueden matar Si me dan una hostia bien justo Después de absorber un enemigo Me pueden matar Sin ningún problema Además, los enemigos se recuperaban de vida O sea, si tú los dejas mucho rato Se les llena su barra de vida Ficticia Por así decirlo A ver, a ver Tú, déjala Joder La cámara Joder Ay Que te caigas, coño Ay, hostia Uff Estoy tardando mucho en este combate Eso me mata Si eso me llega a pillar Me mata En el momento Que hubiera absorbido al enemigo Mira Vamos a hacer un truqui Eso sí Los enemigos se teletransportan ¿Vale? Entonces no sirve de ellos huir O sea, no sirve huir de ellos Perdón Que mi español Mi español está mal Está malo Mi español Pero yo vengo aquí Y bueno Me llevo un espadazo Dos espadazos Pero Ahora estoy a media vida A ver Al padre Lo podemos O vencer a Parrish O intentarlo así Así no Se va mucho Venga Ah, no, 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 no Al padre sí lo podía saltar Vale, no me he acordado ¿Dónde va? ¿Dónde va, crack? Y ya estaría Hoy me he levantado Bastante temprano Como a las 7 Ya estaba despierto Se lo que nos perderá un padre A ver, a ver Ese no Era mi padre ¿Pero qué hacéis? ¡Deteneos! ¡Aps, aps, aps! ¡Aps, aps! ¡Aps, aps! ¡Aps, aps! ¡Aps, aps, aps! Vale, un momento Porque Oye, estoy pensando En una cosa Un momentito Solo, gente Porque Vamos a ver Periodidades de audio Avanzadas Esto estaba en mono Voy a hacer una cosa Si hago esto ¿Cómo se me escucha? A ver Voy a... Voy a escucharlo yo A ver Voy a escucharlo yo A ver Vale Se me escucha bien, ¿no? Se me escucha igual, ¿no? ¿Realmente? No, tú me vas a escuchar igual Porque tú Me estás escuchando en Discord Lo que yo estoy tocando Es del Del esto Del... Porque yo tenía El... El audio en mono Y ahora está en estéreo Ahora se supone Que si hago así ¡Wow! Puede que Escuchéis De un sitio Para otro No sé La verdad es que no sé ¿Quieres guardar la partida? Sí Pone 12% Ni de coña Llevamos el 12% Llevamos más Por supuesto Proseguiré desde aquí La próxima vez Pero esto estaba hecho Para que te pensases Al principio Que el juego era muy largo Tal, no sé qué Perdón He tenido que abrir la ventana Además de bravo También sois gentil Además de bravo Sois gentil Lo gráfico Tiene algún comentario Que está gracioso Porque Habéis visto lo que Habéis oído Lo que le acabas de decir ¿No? Sí Me muevo muy rápido Vale Tengo que hacer una cosa ¿Vale? Lo lamento Que lo vais a ver pequeñito Tengo que volver a abrir El mezclado del volumen Porque es que Se había bugueado O sea Es una cosa súper rara ¿A qué ha pasado? Esperad Esperad La ha dicho ahora mismo ¿No? Vamos a beber agua Y veréis lo que le contesta a ella Y veréis lo que le contesta a ella Él al principio Él al principio Tiene una actitud súper Súper pasota con ella Esto también está guay ¿Cómo va evolucionando la relación que tienen ellos dos? Mola un montón también Vale Dentro de nada tenemos la ulti ¿Eh? La ulti mola un montón Pero gasta Pfff Gasta una barbaridad de arena Aquí es peligroso Que hagamos A ver Puedo rebotar aquí A ver No sé No cuenta como para Y lo bueno es que Pharah Va disparando Chiquillo A ver A ver Se le puede hacer este combo Pero tiene que hacérselo como tres veces A ver No parano Salir De aquí No puedo Me parece que no se le podría hacer algo que ayer Te voy a morir La bala daga en el popo El popo es culo, ¿eh? Por cierto ¿Y ahora qué? podemos saltarnos esto en realidad porque son cosas que vamos a ver y ahora pone 17 por ciento por la cara bueno me salte un guardado también puede ser eso a la skin del príncipe va cambiando cuánto tiempo ha estado sin sentido demasiado y qué pasaría si volvieran las criaturas de arena no lo harán al menos aquí mola un montón porque veis que ahora tiene la manga arrancada y puesta ahí pues según avanza el juego su ropa se va rompiendo se va ya veréis está bastante guay aquí tenemos una nube de arena cuidado y ubisoft haciendo personajes femeninos que no pueden valerse por sí mismo qué tal elena qué haces conduciendo y oyéndote un día voy a hacer directo del euro track es muy relajante es que el apoyo tiene que ser la pena después de que le salvara la vida me habría dejado allí abandonado a mi suerte y aquí estoy arriesgando otra vez mi vida por ella porque los diálogos de él también molan un montón pues el euro track mola un montón y sobre todo si te compras la esto de iberia vas a ver ciudades de españa y tal que está muy bien hechas está súper bien de hecho y yo juan que a mí yo es que me entretengo muchísimo con él de mis extremos favoritos hizo un directo del euro track con el volante y todo y moló un montón la verdad fue una experiencia bastante curiosa o sea porque digamos que roleaba el típico camionero está guay puso la radio y todo juan y más son son adorables twitch tendría que estar más bueno twitter youtube en general no y twitch deberían estar más llenos de gente como ellos o como él digamos no porque ya ella como tal no es streamer amiga tengo la ulti mira quieres verla quieres verla mira espérate pero con esta oleada no con esta oleada no con la siguiente que me quedan dos enemigos y si no la bola la gana el voto mira irá con la segunda oleada atenta eh a ver dónde está mira o sea congelas a todos los enemigos y los y te teletransportas a ellos y los matas que os parece a que mola pierdes todos los depósitos con me a súper congelación es que la polla no voy a guardar porque es que no hace falta es que la polla es a mí me mola muchísimo ese poder pues todo esto que en 2001 no 2001 no en realidad es de 2003 el juego pero da igual o sea una obra de arte a mí este juego además es una trilogía pero digo una cosa este juego tiene un final cerrado o sea no haría falta el el dos y el tres se lanzó para estirar el chicle y son buenos juegos realmente pero el uno es autoconclusivo realmente o sea de una historia redonda a mí me gustó muchísimo por eso porque acaba de una forma donde si te gusta este y ya está te puedes quedar con este y ya está sabes no necesitas no necesitas jugar a los otros eso es lo que mola en parte vale tengo que esto se cae obviamente vale vale pero una cosa no 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 aquí hay algo que está mal tengo que ver qué hay aquí no 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 una fuente de la vida casi me la salto una fuente de la vida ti 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 hola creo que lo decía no habéis visto ya tengo micro rollo ya soy streamer 100% yo soy un streamer famoso elena porque eres tan guapa tendría que ser delitos de tan guapa creo a dices no pero los streamers no hacen presentación realmente o sea no no como willy y toda esta gente no que hace a mover a todos a que vuelen esos típicos ya no es eso ya no se hace se dice alguna alguna frasecilla suelta pero en general ya no se hace por ejemplo alex el capó dice hola por poner un ejemplo y antiguamente decía hola a todos a les al habla o algo así no yo tenía mi frasecilla cuando cuando era solo youtuber decía no me acuerdo qué frase decía todo está tan tranquilo buenas a todos y bienvenido a un nuevo vídeo creo que decía pero hermoso mira y me alegro si era cringe era cringe pero como era lo que hacía todo el mundo no sabía como cringe hoy en día se sois pequeña y delgaducha dice pero bueno joder ya empiezo a tener sueño que es este lugar tendremos que encontrar la manera de llegar abajo que es ese animal es un animal guanda que no es antiguo eso me acuerdo de jugar esta parte por primera vez era por la tarde y mis padres estaban en casa del vecino que vivía debajo nuestra que tenía una play 2 también el hijo y tenía el jack 2 y esa tarde yo me había quedado en casa yo siempre estaba con mis padres vale ese día dije nada me quedo yo en casa jugando a la play porque en aquella época podía jugar poquito porque habían clases y demás y estaba jugando esta parte como las seis y pico de la tarde y además era septiembre u octubre no no era marzo joder vaya memoria tengo tú no no era marzo era enero era enero en marzo ya se había quemado la casa no era algo mira mira que maestría madre de dios tititititi ya volvemos aquí noaw veis lo chulito que es noaw Menos mal que lo tengo controladísimo No me digas Ahora tú tiras de esa, mi puente se mueve ¿Os imagináis? Los que llevaban esto cuando les entraba una cagalera Ahora os tocamos Lo tengo calculadísimo, tío Va a caer justo en la palanca Qué conveniente Que justo el suyo Justo el suyo tiene hasta barandilla y todo Y no neces... Ah, bueno, todos tienen barandilla Ahora tirad de vuestra palanca No me grite No me chille Y solo el mío es el que tienes que recorrer La pared, el suyo no, el suyo llega hasta abajo Todos, ¿sabéis? Puedo hacerlo Venga, hazlo Lo hizo Ahora os tocamos Me lo dice como con cierto rintintín Yo creo que le gustó, gente ¿Tú qué crees, Elena? ¿Le gustamos o no le gustamos? ¿El príncipe le gusta o no le gusta? ¿Tú qué dirás? ¿Tú qué crees que pasará al final? Él se queda con la princesa Él se queda con la princesa Vale Apostamos, ¿no? Sí Ya toca Quedaos ahí Enemicus Amogus Chiquillo Chiquillo ¿Veis? Ahora, por ejemplo, no puedo hacer la super congelación A no ser... Espérate Espérate, espérate En realidad sí que puedo hacer la super congelación Si absorbo esto Se reinició la música ¿Veis que hay enemigos nuevos? Según vamos avanzando en el juego Vaya, esto tampoco puedes hacerle lo de... Vale, en la segunda oleada ¿Debaa? ¿Qué hace? ¿Está bailando el zambito? Vale, segunda oleada Vamos a romper los barriles ¿Qué molestan aquí en medio? ¡Ultimato! Es que es la polla Ese poder es la polla Por eso he dicho Un momento, sí que puedo Pues claro, esto te limita Al punto de que... Y bueno, cuando coja No sé si una o dos nubes más Me va a dar un depósito nuevo De los redondos Por lo tanto Luego tendré que Volver a absorber Ciertos enemigos Hasta tener una luna nueva Porque si no tienes El mismo número de lunas Que de los redondos No te deja hacerlo el poder Entonces durante cierto tiempo Pierdes ese poder Eso es una limitación Que está chula Para que no gustes de él ¿No? Por así decirlo Y claro, tú podrías decir Vale, pues decido No absorber a los enemigos Y simplemente Hacer siempre la super congelación Pero claro, entonces Cuando llegues al final del juego Vas a tener Pocos Pocos depósitos de arena Porque habrás absorbió Muy poquitos enemigos O sea Con las nubes Por ejemplo ¿No? Si tú decides Pasar en las nubes Que me he explicado mal Los enemigos son para las lunas Las medias lunas esas Ah bueno Espérate Claro Y ahora puedo hacer así Vale ¿Dónde estaba la otra caja? Estaba por detrás De una de estas ¿No? Aquí está Hombre Hombre Amigo Te crees Tú que yo soy nuevo Si os fijáis Tienen Tanto God of War Como este juego Que son de una época parecida Tienen cosas parecidas Arrastrar cajas Para ponerlo en plataformas Tirar de palancas Etcétera ¿Sabéis? Os ruego que tengáis cuidado Sí No hace falta que guardemos Ven Hacemos esto Creo que me he metido Sin querer No Amogus 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 Yo creo que me ha dado por ahí Podemos rodar Como el Dark Souls Obviamente No es un juego muy difícil No tiene una complejidad A nivel de combate Como el God of War Por ejemplo Porque no es un hack and slash Es Es más un plataformas Es aventura Plataforma Etcétera ¿Dónde estamos? En la casa de fieras del sultán La casa de fieras del sultán Los vicios del sultán Además al sultán se le veía gordete En este juego En este juego fue donde yo aprendí lo que era un Maharaja Yo no sabía lo que era un Maharaja Normalmente se dice Maraja Pero la palabra correcta es Maharaja Bueno Bueno, bueno, bueno Aquí vienen los Bucket Strip Boys Venga Uh Me ha bloqueado el ataque de pared Hostia No sabía eso A ver Bien podría Como ya no necesito absorberlos Si se pegar un martillazo entre ellos A estos les podría hacer esto Y ya está Ya toma por culo ¿Sabes? Ya está Si de momento no necesito absorberlos O sea que La estatua del león La casa de fieras del sultán Tened cuidado No sé qué, no sé cuánto No te escucho bien Farah De verdad Cállate Ahora eso sí Como me muera Voy al último punto de guardado Lo cual es No Es pelea aguda Y es que me lo sé ya ciegas el juego Y es que Madre mía Parajitos No creo que sobrevivieran Qué bueno, eh ¿Cómo habrán sobrevivido las arenas? Y dice él No creo que sobrevivieran Y empieza un combate Ese tipo de diálogos Molaba mucho este juego Estos pájaros eran un coñazo Porque Están todo el rato arriba Y tú tienes que cubrirte Porque si no te tiran Es un coñazo La verdad No os voy a mentir Farah viene muy bien aquí Porque de un flechazo Creo que se los carga Venga, hijo de puta ¿Quieres bajar? Míralo Ahí está Además que tarda un montón en bajar Ahí viene otro Venga, acércate Acércate Atácame Atácame Vale Ella se tiene que meter Por aquí Una rendija Una rendija Para la canija Ahora ella tira De esa palanca Y no me acuerdo Qué pasaba Se abría Esta puerta De aquí Lo gracioso es Cómo accedían a esta habitación O sea No tiene puertas Esa habitación Cómo accedían a esa palanca ¿Lo habéis pensado? Para pensar La legendaria casa De fieras de azada Orgullo del sultán Y una de las maravillas Del mundo antiguo Cuántas veces había soñado De niño verla Con mis propios ojos Ahora No era sino Un lugar de espanto Unas desoladas ruinas Que habían sido Pasto de las arenas Del tiempo Señor Aquí estoy Aquí estoy Muchas gracias No vale para nada Lo que he hecho Muy bien Señora Elena Dime ¿Qué está usted haciendo? ¿Qué está usted muy callada? Que no sé Cómo se encienden las luces ¿No sabes cómo se encienden las luces? No En el Eurotrack No me creo lo que acabo de hacer ¿Y cómo se sacó usted el carnet? No me lo saco ¿Y cómo está usted Conduciendo un camión? Qué gracioso soy ¿Verdad? Si es que se nota Que estoy andaluzo No sé qué acabo de hacer Tampoco ahora Ah mira Escalera Escalera Creo que te voy por aquí Buen viaje Bel Te dice Gracias Dice la uriña Y ya está ¿Habéis visto? Que facilito el puzzle Uy casi me caigo Madre mía Que control de la gravedad ¿Veis? Es que es el mismo tipo de palanca Del God of War Es el zoom dramático A ver Mira A ciegas A ciegas No Espera 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 A ciegas A ciegas Vamos a guardar Que llevamos sin guardar Como tres Nos la pega Bien Bien Proseguiré desde aquí La próxima vez Proseguiré desde aquí La próxima vez Bueno Por supuesto Por supuesto Bel Ahí está Madre mía ¿Cómo puedo ser tan pro? Me explico yo Una escalera De nada Pero porque esto es un videojuego Claro Uy No tiene sentido Ninguno Así Así se me ve mejor ¿No? Elena Si habéis creído el resto de mi historia hasta ahora Espera Ya sabido poner las luces Y a medida que avanzábamos a la luz de la luna entre las ruinas Empecé a sentirme extrañamente atraído hacia la muchacha que me acompañaba ¡Ole! Y aunque la razón me aconsejaba desconfiar de ella Pues albergaba algún motivo para odiar Y ha demostrado ser una leal compañera Y debo confesar que por mi parte Agradecía enormemente la compañía de alguien de carne y hueso ¿Qué te pares de lo que ha dicho? ¿Qué dice de no alcanzo, niña? Venga, anda, métete ahí ¿No? ¿No es ahí? Espérate No Espérate Creo que tenía que yo que... Ah, sí, 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 sí Sí, 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 sí Simba Venga, pa' adentro ¿No? Aquí hay una nube, eh Aquí la tenemos Vale, creo que es otra Sí La siguiente ya me da un depósito nuevo Venga Pa' adentro Y ábreme las puertas Ábreme las puertas, señor White Aquí no hay puerta ¿Os importaría situaros sobre esa chapa de presión? Olé No lo sé ¿No podéis salir por alguna rendija o algo parecido? Es que ¿Quién coño pasaba por aquí, macho? Ahí me ha dado ¡Ah! No A ciegas, a ciegas Olé No He ralentizado el tiempo No me lo creo Que ya lo sé Que te calles Aquí tenemos que andar despacito Despacito Lo lograsteis Lo lograsteis Prince Prince of Tennis No ¿Dónde está la nube? Nube El protagonista de Final Fantasy Vale Tiene que estar por aquí Vale Tiene que estar por aquí Los pájaros culiados Vale No podéis ignorarlos, ¿verdad? Vale, ya está Sontos solamente Voy a encontrar agua Porque estoy bastante fucker de vida Vale, ahí está La nube Mola porque cuando parece que te vas a caer Ella se asusta Vaya con trozo Si, hay que mantenerse hidratado Adiós Me he equivocado de árbol Mira, aquí hay agüita Pero aquí venían pájaros Oh, no Bebé, agua, corre No, 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 no No te pongas a correr por la pared No No Toma, puño No No, no voy a morir Ya verás que no muero No, 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 no No, 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 no A ver, puedo retroceder en el tiempo Confía Ya está No, no voy a morir, mira Me queda un pedo de vida Pero no he muerto Alá Dos Tres Cuatro Cinco Joder Estaba sediento el cabrón, eh Vaya a ser malado el viejo puta Venga, tira para allá No voy a morir tío, me hace muchísima gracia ese musgo de la pared está puesto ahí para que sepas que ahí es cuando tienes que saltar vamos a guardar a ver, ¿cuánto porcentaje pondrá que estamos? 28 ni de coña llevamos más por supuesto proseguiré desde aquí la próxima vez no, sí, puede ser puede ser que estemos por el ahora estaremos por el 32 si no me equivoco ponía aquí vamos, ¿qué? niña, callate que me caigo ¿qué dice? uy espérate porque me cuando me iba a tocar el ojo me he tocado las gafas sin querer y me la he manchado qué delicadas son las gafas para ensuciarse madre mía cuidado con los escarabajos los escarabajos ¿sabes? ¿sabes, Elena? ¿sabes por qué los escarabajos siempre van por el suelo? ¿por qué? así pateando titi 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 flojito ¿por qué? porque no son escarabajos porque no son escarabajos ¿sabes por qué los caballos van a la pescadería? ¿por qué? para encontrar a la caballa socorro socorro es curioso es curioso que haya dicho para socorro justo cuando he contado el chiste qué tortura china es esta ah, ya estamos aquí hostia os tengo que contar yo aquí me tiré una puta semana la primera vez porque hubo una parte que yo no veía hubo una parte de un puzzle que hay que yo no que el juego se había bugueado cuando o sea tú tienes que tirar un tú tienes que tirar un cacharro vale estos creo que te bloqueaban el ataque con salto pero no te bloqueaban el absorber ahora lo sabremos a ver no esta no no efectivamente esos son torturadores quita 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 a ver si le hacemos si le hacemos así le doy solo un toquecito ah pues la ha cortado si le hacemos así si le hacemos así y si le hacemos así entre oleada y oleada puedes aprovechar para beber agüilla pero aquí no hay agüilla los efectos de sonido estaban muy bien para la época el efecto del sonido que hace al absorber a los bichos estos de arena la verdad es que mola un montón qué haces bueno vamos a ver un buggy soft que van a matar a fara que claro también tengo que estar con cuidado no porque es que se me la cargan si ahora mismo bueno 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 si ahora mismo me pegan una hostia justo cuando he matado o si se la dan a ella claro no tengo que dejar no tengo que dejar que la maten ahora me han matado a mí que se ponía complicado pero no pasa nada porque ahora tomas otra ruta y ya está a ver hace mucho tiempo que no juego a esto pero yo me pongo hace esto mira va por culo muerta absorbemos a ésta absorbemos a ésta como se le escape una hostia hacia mí veis que casi no puedo retroceder ahora tengo que hacer esto básicamente y tener cuidado pues que si me pilla justo después de después de haber absorbió un enemigo estoy fútbol mira ya tengo ya tengo para el pop para la última pero ya no merece la pena porque sólo quedaba este libro ya está este combate ha sido un poquito más difícil por el espacio cerrado y porque no podía usar la última me vale aquí hay una cosa lo que me pasaba a mí en este puzle a ver a ver veréis para empezar esto es como esto es como embresos de wild cuando tú tienes los pies mojados no puedes escalar la pared vale porque te resbalas por supuesto proseguiré desde aquí la próxima vez entonces aquí había una zona que tú no podías alcanzar si no tirabas una caja o algo así que rica agua hombre hola david qué juegardo eh oye david tú cuando empiezas a trabajar dentro de poquito no vale veis es para hay que seguir por aquí y no puedes escalar entonces tienes que conseguir una caja no sé que no sé cuánto a mí este puzle se me ha tragado un todo cuando era pequeño que me tiré aquí cuatro días vale aquí y ahora aquí pedí vacaciones el miércoles fíjate no he parado no has parado de trabajar hostia loco o sea pero ahora estás de vacaciones oficialmente entonces o qué cojones tío sí claro eso también pero ahora hasta cuando estás de vacaciones que me quede claro vaya tela tío vaya explotación ahora en una o dos semanas empiezas vale no había pulsado el interruptor tío soy gilipollas menos mal que me lo sé ya esto y ahora me podía negar en cualquier momento igual porque seguí porque sí a ver ya no pero digo ojo es que siempre estás trabajando macho a ver lo que hay no es lo que es lo que nos toca en realidad pero yo que se me da pena coño que trabaja desde que te conozco aquí esto es lo que tenía que poner yo aquí la vida se la verdad que sí es como hay no es que tienes que comer bueno claro que hay que comer adiós venga hasta luego porque ha hecho eso el príncipe de balde esto no 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 ponemos la música de fall guys aquí pero las vicio das que me pego eso es un tema en el fondo en el fondo por por dentro no dejaremos de ser críos cuando jugamos a juegos vaya corte más raro ahora que hay una pelea que me voy a rusear que da gusto sí aquí hay una cosa chula yo soy el mismo desde el insti totalmente a ver última vamos no me digas tome que este poder no estaba guapo claro como hay dos putas oleadas claro este tío es que cada enemigo te bloquea un tipo de combo joder boogisoft boogisoft si yo es que me lo he pasado tantas veces ya no 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 quita ahí la clave está en alternar y ya está facilita dos horitas llevamos bueno no tan mal ahora vamos a conseguir una cosa por allí brilla algo lo vi desde el saliente sí ahora vamos a conseguir una cosa que está muy chula vale esta roca la tenemos que tirar por aquí vale la tenemos que tirar por aquí que pasa que yo por lo que sea no lo alineé bien la primera vez y pensaba que no era lo que había que hacer entonces me atasqué en esta parte del juego básicamente y probé de todo de verdad o sea me amargo de una manera esto esa puerta no parece muy fuerte creéis que podríais derribarla con vuestra espada tiene hasta lore el propio juego Rustam era un tío super fuerte en rollo Hércules tranquilo príncipe príncipe tranquilo usted ok ponemos esto aquí vale necesito la tercera la tercera era como era la tercera una puerta uy ya estoy olie vale como era como era era ateo pero ahora creo si me acuerdo espérate aquí me estoy atascando un poco ah coño parezco tonto ¿no? claro pero esto se cerraba ah es como quédate ahí ¿no? y ahí está que sí que sí y no me rashes voy a cenar que aproveche que aproveche yo estoy esperando un lamacum con patatitas y cola ¿has pedido algo? David que dice que se ha pedido un lamacum que es el kebab tocho es como el que me pido yo solo que en algunas zonas de España se llama lamacum madre mía vale ahora que el agua ha bajado yo puedo hacer esto anda que no te lo vas a gozar ¿no? el que va joven yo tengo pizza yo también pero tú has pedido Elena no yo tengo o sea al horno ¿no? igual que yo es que un buen kebab entra a estas horas del día de la noche mejor dicho hay una nube por aquí pero no la encuentro ah no la nube estaba arriba vale y ahora y ahora era este venga aquí no ¿verdad? ah ya me acuerdo coño por cierto David me compra un micro nuevo no sé si se notará mucho pero en principio se me tendría que escuchar bastante mejor esa pared también se rompe por cierto yo creo que tú esta zona ya no la has visto ¿no? no esta no ha quedado claro tú aquí no has llegado ya ves yo tenía que tirar eso por aquí pero la primera vez que lo intenté tirar como que no quedaos ahí no os preocupéis por mí como que no lo diré vale era navidad desde 2003 cuando yo jugaba esto o sea casi 2004 se te escucha bien justo ahora te iba a decir que me voy a comprar micro con brazo y auriculares si quieres pillate este micro que estos son 50 pavos y tienes el micro el brazo y la araña antirruido y el antipop porque yo no lo uso porque es una tontería pero oye también lo tienes pero bueno si quieres algo de más calidad porque te lo puedes permitir pues entonces píllate algo de más calidad yo es que no tengo mucho dinero ahora mismo o sea no me quería gastar demasiado dinero en un micrófono y con que se escuche ya lo tengo decidido mucho tiempo eligiendo ah pues ya está por ejemplo Elena habla Elena ¿tú tenías un Blue Yeti puede ser pero este es de la misma calidad que el Blue Yeti más o menos ¿no? sí había que tirarlo por aquí ¿verdad? ¿ves? es que a veces como que no se alinea bien ay mira como suena yo cuando me caigo de la cama y eso y yo llevaba mucho tiempo es que el micrófono que usaba es que tiene cojones Elena el micrófono que yo usaba lo tenía desde 2012 o sea tiene 10 años el micro este pocho que usaba opa ¿tú qué haces ahora? Elena ¿eh? ¿tú qué haces ahora? el Eurotrack ¿ah? ¿sigues con el Eurotrack? sí que sin querer me iba hasta Bélgico hala venga ¿dónde vas? príncipe venga sigue caminando chiquillo ¡buah! ¿cómo se ve el emulador de la Play me cago en la leche ¿cómo se ve? que parece juegas al emulador este y parece que juegas versiones HD te lo juro ¿dónde vas? ¿qué ha hecho ahí el juego? madre mía vale esto era vale esto era ¿qué tal? ¿qué ha hecho ahí? ¡Gracias! 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 Voy a comprar el Rode NT-USB unos 170, 180. ¡Gracias! Brazos unos 20, los auriculares unos HyperX, esos se los conozco. ¿Cómo lo hacían? La bromita me sale 300 pavos. Bueno, pero mira, como tienes actualmente, tienes un buen sueldo y te lo puedes permitir y es algo que te apasiona, pues ya está, tío. O sea, blanco y en botella. Ahora vengo, ¿vale? Tengo que sentarme un momentito, ahora vengo. ¡No! Venga, entretene a mi público. No, yo estoy conduciendo. Bueno, pues vas hablando, vendrás conduciendo. No, broma, ¿eh? Ahora vengo, no tardo, de verdad. Vale. Vale. ¡Me gustaré! ¡Suscríbete! En primer lugar, el Espíritu de en vivo. ¡Mira! 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 Gracias. Gracias. No. Ya tiene el sub, David. Me encanta como pone Gracias, corazón, corazón TV, bien, jeje Hello ¿A qué me ha tardado? Olé Mira el chat Anda Le he regalado una suba, David Olé Qué maja eres, me cago en Dios ¿Qué da? David, ¿quieres llamada? ¿A ti te importaría? No, a mí no Igual lo he preguntado muy... De nada, hombre Dice que gracias Sí, sí, he visto el chat Por supuesto Por cierto, no sé si te has dado cuenta Que te pones stream elements Gracias, corazón, corazón TV, bien O sea, bien, jeje Ah, sí, porque tiene que salir un Tiene que salir un emoji Pero no lo reconoce ahí No sé por qué Vale, pues voy a hacer llamada grupal Entonces, ¿vale? Ah, no, o si no al server, ¿no? ¿Debo continuar? Vale, sí Podemos ir al server David, tú estabas en el server, ¿verdad? Vale, pues mira Ahora nos metemos en... ¿Dónde pone...? A ver, por favor Nos metemos donde pone directo, puede ser... Sí, en directo Sí, aquí, ¿no? Sí, efectivamente Venga, pues vamos para allá Hola Te escucho bajito Sí, ya le voy a subir el volumen Te he subido el volumen, habla David No te escuchamos, David No Voy a compartir el juego, por cierto A ver, se ve Ahí David Verín Bueno, ahora lo arreglará, supongo Venga, vamos a darle Continuar Entonces continuaré Entonces continuaré ¿Dónde va, príncipe? Príncipe A veces él Dice Sobrecarga al codificar Me cago en la puta Que te parió OBS Esto luego me da como unos cortecitos En el vídeo, ¿sabes? Que es una puta mierda En parte me arrepiento Haber pillado a Intel Porque para directos Por lo visto Intel es un poquito peor Para codificar Para streaming Es un poquito peor Ahí está David, mira a ver si Mira a ver si Discord Mira a ver si Discord Te está cogiendo Otro dispositivo De audio Es que Se le ha oído Se le ha oído Muy Por un momento Mira Mira Elena Nueva espada De hecho Esta es la espada Que tiene En la portada Eso sabe Ah, mira Se te sigue Se no ir Si Pon que el dispositivo De entrada Seleccionalo A lo mejor Es eso Que Discord Muchas veces Te desconfigura Las cosas Bueno Elena Esta espada Que puede hacer Esto Mira ¿Has visto? Rompo puertas Y paredes Y esta es una fuente De la vida De hecho Hola ¿Se le ha oído David, no? Si, está probando cosas No te preocupes Venga David Confiamos en ti No, de momento no Mira a ver en... A ver, David Mira a ver en... Ajustes de usuario Voz y vídeo Y donde pone Dispositivo de entrada Mira a ver si tienes el correcto Ajustes de usuario Voz y vídeo Dispositivo de entrada Mira a ver si tienes el correcto Mira que la barrita Sube y baje Eso miro A lo mejor Tienes que reiniciar Discord Quizá Es que es raro Es raro Que no te pille el micro La fuerza La fuerza de Rustan Esto es para coger la espada Va a seguir por aquí Esa no es la misma espada Que teníais antes No ¿Dónde estamos? Dicen que este palacio Se construyó sobre las ruinas De otro más antiguo Pero pensaba que no eran más Que cuentos de viejas Cuentos de viejas Gracias porque a David Siempre sale gratis la suscripción Y el hijo puta gana pasta Cabrón págame la suscripción Anda ya está Ahora Madre mía Tengo un micro de estos dos chinos Que vale un euro Y Como el que tenía yo Por cierto Esta es Elena Hola encantada Encantada con ser Selena Esto es magia Y tiene una voz muy bonita Sí Y tú eres que Ibas a decir algo Pero te cuesta Bueno yo soy David Aunque ella ya lo sabe Sí Sí ¿Qué? ¿Hace mucho calor por allí o qué? Madre mía Estoy aquí En un horno Aquí estamos a 26 grados ricos Uff Ojalá Y además es calor seco O sea que Cuando hace calor No es tan asqueroso Como allí La tele esta que tengo yo delante Esto desprende un calor La grande ¿No? Sí Sí Madre mía Te tienes que comprar un monitor También Porque esa tele No No tiene la calidad Para el ordenador Que tú tienes Esa tele No tiene calidad Para A ver Me gusta Más que nada Por el tamaño Como comprenderás Sí Pero lo que es calidad Pues Yo hoy en día El tamaño Promedio De un monitor Espérate Me estoy rayando Con una cosa De un momento A ver Esto es un fallo De Vale Ese limulador Qué puto susto Tío Es que justo Veía como unos bordes Quemados Justo cuando estamos Hablando de los monitores Hostia Que te iba a decir Tener dos monitores Para mí es como ya La norma Religión Sí O sea Yo tengo dos Que son el mismo Además Tengo dos LG IPS De 75 Hz Y si estás buscando Algún monitor Y tal Este por calidad Precio Es de los más recomendados Que hay actualmente Al menos cuando yo Me miré A finales del año pasado ¿A cuánto estaba? A 150 Cada uno 150 Está bien Están de puta madre Y además Se ven Son IPS O sea Se ven de lujo Tienen unos colores Súper bonitos Vale Mira Mirad La pantalla Compartida Mira Esto Tú lo tienes que enfocar Para acá ¿Vale? Pero tú puedes seguir girando La palanca ¿Vale? Aquí se cierra Pero No 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 era aquí Espera A ver si lo hago bien Vale No Ahí Fara Tú dale Vale Veis que se ha cerrado La puerta ¿No? Sí ¿Habéis visto? Sí Esa pared no tenía indicios De romperse ¿Vale? Es un secreto Hostia Ya veréis lo que he desbloqueado Una skin Mejor todavía Por supuesto Punto sin retorno Vas a abandonar Prince of Persia A las arenas del tiempo Para jugar a Prince of Persia Original Para volver a Prince of Persia A las arenas del tiempo Tienes que volver a cargar La última partida Guardada en el menú principal ¿Quieres jugar a Prince of Persia? Proseguiré desde aquí La próxima vez Observa Mira, mira O sea Este juego Tenía incluido El antiguo Prince of Persia El primero de todos Lo que pasa que Bueno Da un fallo gráfico Por culpa del emulador ¿Vale? Pero eso originalmente No pasaba Este juego Te lo tienes que pasar En una hora ¿Qué dice? Sí Del 1992 ¿Lo has visto, Elena? Sí Y nada El sultán Ah, y va por códigos también A ver Está un poquito retocado gráficamente Stargate ¿Os suena haber visto esto alguna vez? Eh, joder Supermítico El primer Prince of Persia Lo que pasa que está muy retocado Sí El primero tenías Tenías como Tenías como una ropa blanca Está mucho más colorido Sí Pero el control es el mismo, ¿eh? Sí, sí Sigue teniendo ese Ese movimiento De que te resbalas Sí Elena ¿Sabes cómo se hizo este juego? Gráficamente El creador de este juego Lo que hizo fue Hacerle fotos a su hermano Haciendo los movimientos que está haciendo, ¿vale? Tanto corriendo Como subiendo cosas Como escalando Como saltando, ¿vale? Y eso lo pasó a Sprites Y eso lo que hacía Eso es lo que se llama No me acuerdo Cómo se llama El tipo de De esto Me lo conozco, la verdad Ahí hay una Una baldosa Que te lo baja A ver Y con eso hizo Pues todos los Sprites del juego Y tú podías caminar lentito Esto es historia De los videojuegos, ¿eh, Elena? Sí Era una técnica De agregarle Como hiperrealismo A los movimientos Sin tener que hacerlo Todo manualmente A las de animación Claro Bueno, un montón Para ser del 92 Era un avance Que flipas Sí, sí, sí Movimiento súper realista En esa época Que había Que estaba La Super Nintendo, ¿no? En esa época Y la Saturn Sí Es que además La Super Nintendo Escúchame La Super Nintendo Salió en el 91 O sea Llevaba un año En el mercado La Super Nintendo Ah Pero originalmente Esto salió para MS2 O sea que Bueno, estaban los microordenadores De ahí también Y la Super Nintendo Design y todo eso Sí Pero valían una pasta Y luego Eso era para gente Que tenía pasta Que la gente A ver, hay mucha gente Que no lo sabrá Pero antes Pues eran carísimos En general Joder, la Nintendo 64 Toma 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 Ea Y yo me he pasado La primera fase Esto va por fases ¿Vale? Elena Y mira Y haces esto Y ya te pasabas El El primer nivel Y dices Dices que una hora Se puede pasar el juego En una hora Te lo tienes que pasar No es que se pueda Es que te lo tienes que pasar En una hora Porque te pone un cronómetro Mira Ahí lo Ahí lo tienes Ese reloj de arena Se va vaciando Y tarda una hora Al menos el original No sé si aquí estará cambiado Claro Tú tienes Sistema de contraseña Y tal Vamos a volver al juego original ¿Vale? A ver Me gusta que Incluso el PSOE antiguo Ya tenía Lo que es la Bueno que este PSOE Tiene la referencia Al tiempo Que era algo importante Sí, sí Exacto O sea Lo del reloj de arena Ya estaba Claro Y bueno Hicieron esta obra maestra 40% del juego Pone que llevamos ¿Van las horas? Dos horas Dos horas En teoría En dos horas y media Te lo pasas Así que me cuadro ¿En serio? Hostia En dos He dicho dos horas y media Cuatro horas y media Cuatro horas y media Es poco Claro Si te lo sabes Y te sabes los combos Y los puzzles Claro, claro Yo la primera vez Que me lo pasé Juraría Que tarde 12 horas Me suena mucho Esa cifra 12 horas ¿Este juego Tenía selector Al principio? O no O es Lo que tiene De dificultad Que va Esta es la dificultad Que hay Y ya está Y da gracias La trilogía en sí Creo que no tenía Selector de dificultad Ubisoft nunca ha sido De poner Aquí estoy Dificultades Realmente Porque los Assassin's Creed Creo que tampoco Tenían ¿No? Tampoco Y estos De los creadores De Assassin's Creed Te has visto Que ya se han filtrado Cosas del Del nuevo De supuesto Remake ¿No? No, no De Bueno El remake Por un lado Pero por el otro Lado Del nuevo Assassin's Creed Que quieren hacer Sí El que vuelve Un poco más A los inicios Mirage Creo que sí Sí Exacto No he visto nada Pero sé que Sé que se ha filtrado Algo Pero no he visto nada Se les filtra todo Parece que tienen ahí Vamos Topos Porque lo filtran ellos A ver A lo mejor Seguramente Yo no me creo Ahora lo miro Elena Yo no me creo Que se desfiltre Es como Es que es como Como escuché una vez Coño Se os filtran los juegos Días antes Semanas antes Y luego Microsoft Compra Blizzard Y se filtra Solo 10 minutos Antes de la compra Venga Se filtra Solo lo que os interesa No me jodas ¿Sabes? Claro Porque lo de Lo de la compra De De Blizzard Se filtró 10 minutos antes Literal No se filtró Antes Nadie sabía nada Pilló desprevenido A todo el mundo Y de repente Pum No que Microsoft Ha comprado Blizzard Perdona Bueno Activision Blizzard Todo Todo Con Conglomerado Que eso Conlleva Todo para que El puto Bobby Gotik Siga Donde está No sé si lo sabías Elena Pero le han renovado El contrato A este tío Que tiene cojones Que Microsoft Ahí Hasta que no Este Legítima La compra Ellos no mandan Nada Todavía Ya Pero Da por hecho Lo van a echar Hombre Es que si no Lo echan Pero es que Yo creo que No solo tendrían Que echarlo Sino que ese tío Tendría que ir a prisión Al menos Unos dos añitos Porque las cosas Las cosas que hizo ¿Eh? ¿Por cuál delito? Por Que juega Le va ¿Sabes? ¿Sabes? Por su culpa Una empleada Se acabó suicidando No su culpa Directamente Pero Prácticamente Sí Bien Pues no entiendo yo De leyes Pero coño Sí Pero es que En tema de De leyes Eso Es complicado Ya ¿No podrían Un parco Licitaciones de suicidio Por ejemplo O delito de Bueno Delito de ¿Sabes qué pasa? Que cada parte Tiene que poner Sus pruebas De que pues Si esto Que si lo otro Muchos papeles Mucha investigación Y está comprado Y puede también Es muy fácil Y a los jueces Pues les Claro Y el problema Con el dinero Claro Y el problema También es que Hace mucho Que pasó Hace más de 10 años Pero ¿Dónde estaba? No prescriben Algunas cosas ¿No? O sea Yo sé que hay cosas Que no prescriben Como tú y yo Ya bien sabemos Pero Pero en concreto Joder Que alto está el juego Perdona Elena Dame un momento Que le tengo que bajar esto Porque es que si no No te escucho ¿Te puedes acercar al micro? Sí Que digo Por ejemplo El delito de tortura No prescribe Ya Nunca prescribe El delito de adulteración Son 30 años No sé lo del suicidio Nunca lo miraba Habría que mirarlo Puede ser por incitación Al odio Agresión Es que ese tío Por ejemplo Enviaba mensajes Diciendo que iba a matar Y cosas así O sea Una cosa súper Pues entonces Amenazar Son amenazas Exacto Amenazas Hizo unas cuantas Yo creo que el tío Seguro que Está yendo a Algún juzgado O algo Y eso no se está filtrando O lo que sea Seguramente Ese tío Puede comprar Tu familia entera David O sea Son familia Muchísimo O sea Ese tío Tiene tantísimo dinero De hecho Hace poco Se dijo Que ya los multimillonarios Podían matar Una persona Sin repercusiones Ya Tú sabes En qué otra En qué otra empresa está ¿No? Eh No ¿No? Creo que Creo que es ejecutivo Ahí en En la Coca-Cola Creo ¿En serio? Sí Él está En las dos Y en algo más De estar Ese tío Está metido En muchas cosas Me acabo de enterar Te lo juro No Toda Todas Las Las ¿Qué? Las empresas ¿No viste lo del Stone? ¿Cómo se llama esta empresa? Que Tenía un montón Un montón De empresas Así De subempresas Eh Tencent No Tencent Tiene por ejemplo Discord Tiene TikTok Tencent Tiene League of Legends Tiene un montón De cosas Tiene League of Legends Genshin No Pero es otra Otra que tenía un montón más Más que Tencent Ahora no cae Pues es que tiene Muchísimas Muchísimas Empresas ¿Tú sabes este mapa Que de Disney? De todas las empresas Que tiene Disney Sí Pues algo así Pero por 10 Un comedor de soldados Bueno Nestlé Tiene un montón Nestlé también Sí Nestlé Y además Nestlé Quiere privatizar el agua Están colgados Que Nestlé Quería privatizar el agua Que tiene cojones Sí Es lo que han dicho Nadie va a aceptar eso Pero bueno Telita También que Nestlé Dime Dime Elena Ayúdame No que Nestlé Ha tenido muchos escándalos De De productos Que ellos han vendido De comestibles Sí Que Les ha Han tenido que ir a juicio Porque a lo mejor Se ha muerto una persona Sí Porque se han encontrado Trazas de cosas Que no Sí Sí Yo Yo lo dije El año pasado Yo no compro nada más De Nestlé Yo me acuerdo Lo del caso De los helados Que hubo un caso Eso Eso cree que fue Justamente Fue Fue eso Fue Con el El crunch El Nestlé crunch Sí Y los helados Y algo más Joder Me ha pillado bien Este cabrón ¿Eh? Colacao ¿Era de Nestlé? Colacao No Creo que no Nesquik Era de Nestlé Vale Pues en Nesquik Sí que he comprado Es que en Nesquik Está muy rico A ver Nesquik Nesquik Escucha en la vida No ¿Qué sí que tienes el mañacado? Pues lo probaré No pero a ver Si yo he sido toda la vida De Colacao Lo que pasa Que de vez en cuando He comprado Nesquik Porque Porque es más suave Y hay épocas En las que Me apetece más En Nesquik ¿Sabes? Más soluble Es más soluble Eso sí Las plumitas es que a mí Me gustan A mí De pequeño no Pero hoy en día Me la suda A ver Colacao En tres Es el Colacao Y diría Futs Y diría Vale Mira, mira, mira ¡Ultimate! Venga, venga Ya está Pero Colacao Perse En plan No es así Es Colacao Normal Eso sí Me gusta mucho El packaging Que tiene ¿El Colacao o Nesquik? El Colacao Me parece muy bonito Sí Hijo puta No he podido matar a este Porque estaba aquí escondido Es verdad Que sacaron Ah, sigue No, que sacaron El Colacao Este No hay El Turbo ¿No? El de Intenso El de Chocolata Intenso Sí Y el Turbo Hace muchos años Claro Eso sí Hace muchos Sí Pues yo me acuerdo Como si fuera allí Di David Lo que ibas a decir Bueno Respecto a Este juego Me da un poco de miedo El remake Y a mí Pero bueno Sí, es que No sé si lo sabes Pero están haciendo Alguna vez Te lo cuento Sí, me lo dijiste Y claro Es un remake gráfico Más que nada Porque por lo que he visto Jugablemente va a ser Más o menos lo mismo Pero ya Por ejemplo El doblaje Por lo visto Lo cambian Y eso no me hace Ni puta gracia Porque le tengo Mucho cariño A este doblaje Entonces Pues bueno Siempre nos quedará El original Que quieras que no Jugablemente Es muy bueno Pero Con un poco Y mira A lo mejor habrá gente Que no pensará igual Pero Gráficamente Casi que Prefere lo Direccionado Porque el otro Le he visto Perillo Y lo otro Es que se ve muy feo Para ser un juego Actual Y siendo Ubisoft Que dices tú Tío Que tenéis Los Assassin's Creed Que son Techos gráficos O sea Antiguamente no Pero hoy en día Los Assassin's Creed Que salen Son putos Techos gráficos Y me sacas eso Tío Mete ya por ahí Hombre Mete ya por ahí O sea Al menos Como piensan Que va a vender Muy poco Les dan el presupuesto Super ajustado Yo creo Que es una especie Porque si te das cuenta El juego como que está ahí En el limbo Yo creo que lo que están haciendo Es una especie de experimento Para ver si pueden Porque los de Ubisoft No ha sido nunca Muy de remakes Con el 13 Mira Que desastre El remake del 13 Justo ayer le hablé De ese juego a Elena ¿Has sacado ya? Si Ha sido un desastre Completo Ah si Es una puta mierda El que te dije Que era El que me preguntaste Que me pillé En Steam Te acuerdas Que le gustaba mucho A mi padre Pues yo ese juego Para que veas Lo puta mierda Que es Que yo hace poco Me compré La versión original De Steam Vamos La de Play 2 Que está para Steam Que no No tiene resolución 1080 y todo Tengo que mirar Tema de parches O algo Porque telita Y es que El remake Se ve muy bonito Aunque te quita Un poquito El estilo Zell Shadding Que tenía El original Que tiene un estilo Muy cómic ¿Vale? En la época En el que Zell Shadding Todavía Estaba muy verde ¿Sabes? Si Aunque sigue siendo Un apartado gráfico Que resiste bien O sal Si Pero porque Es dibujado Prácticamente Pues Elena Es un shooter ¿Vale? Pero es un shooter Que por ejemplo Claro Como está dibujado Estilo cómic Cuando tú disparas Con una metralleta Salen las onomatopeyas De tu arma Sale Y cosas así Mola un montón Me ha comido Estos pinchos Haría que las balas También salieran dibujadas ¿Sabes? En plan 60 fotogramas Las balas De ahí Bueno Porque no No salían las balas Directamente Pero Cuando se caían Los enemigos Te hacía como una cámara Desde la perspectiva Del enemigo Y tal Estaba muy guay Pero ¿Qué han hecho mal? ¿Los gráficos ya está? No Gráficamente está bien Lo que es una puta mierda Que Que tiene bugs Por todas partes Que está mal optimizado De todo Está Mírate algún vídeo Eso sí Conservaron el doblaje original Que el protagonista Tiene la voz de Bruce Willis En español Ah, sí Mira, ahora vengo, ¿vale? Ok Viene a la siena Ole El que vasito ¿Cómo estás, Elena? Bien ¿Estás bien? Sí Si en algún momento Necesitas parar O lo que sea Dímelo, ¿vale? Vale Gracias Guapa Mua Qué nada ¿Cómo que no? Mira, porque sé que No hay nadie en el chat Pero si hay alguien en el chat Pone corazoncitos pa' ver Venga Probablemente nadie lo vaya a poner Creo que Alejandro estaba Alejandro, hijo de puta Pon un corazón Oh, no Creo Que no me debería haber tirado Soy tonto Soy tontísimo Soy tontísimo Vale Date un momento No Error al codificar A tu vieja OBS Por favor, ¿eh? Pórtate Ay Me pinchó Ay Me pinchó Ay Ay Madre mía Vaya inútil Vaya inútil No, ya para Estoy harta de Alemania Estoy harta de Alemania Vale Es que no sé ¿Qué tengo que hacer? ¿Fara? ¿Qué tengo que hacer? Es que Fara no me ha seguido ¿Fara? Sí, Fara es ella Zaragoza Ah, coño Claro Sí, tienen que venir por aquí Uy ¿Qué pasa? No, que ahora He quitado el directo Zaragoza Sevilla Lo lograsteis Ah, que es Zaragoza Ay Ay, qué bueno Lo lograsteis Vale, ahora sí, ¿no? Aquí he perdido un montón de tiempo En realidad Con el empane Y ahora bebemos Agüita Hay que hidratarse, Elena Venga, bebe agüita Gracias Eres súper mola En realidad Porque te lo he dicho Así como Un poco de coña Y dices Gracias No Pero ¿Por qué me ralentiza a mí también? Pero es que esto no me tendría que ralentizar a mí ¿Es un bug del emulador? Sabes que en la clase de emulador me echaron 16 años Normal, sé que Ayúdame Me dijeron Mira, si fueses menos alto te hubiese echado 14 años Vaya Creo que He crecido Porque O sea El otro día Estaba O sea Con Sara Sí Ya no, a ver Y ella me di Ni de no me sorprendió Y tú ahora me ves un poquito más Y me he notado más alta No sé si es Una cosa mía Porque Sara siempre ha sido más alta que yo Pero Fíjate No quiero ser más alta Por favor Por qué Porque no quiero No Y además si soy un centímetro más alta Mido unos 60 No quiero Me resigno Bueno ya estoy aquí Hola Uy Qué pelea más coñazo esta Bueno esta pelea me acuerdo en el puente Es que Mira Oh No me lo creo Se ha bugueado No es lo que ocurrió No es lo que ocurrió ¿Qué? Me he muerto Me he muerto Por la puta cara Pero ¿Dónde estaba? O sea Para que veáis que Ubisoft Siempre ha sido Ubisoft No despruebo No, no O sea Al menos una vez Te tiene que dar la alegría Ubisoft Sí, sí Totalmente Venga Vamos a la ulti Que esto acelera mucho las cosas ¿Eh? Que te voy a poner En un momento Ok Oye Si molesto al comer Avísame No, que va No se te escucha En principio No se te escucha No, hijo de puta Déjala No me acordaba Que ella te acompañaba Dentro de la aventura No siempre Pero Gran parte de la aventura Te acompaña Bueno Ahora te separas de ella Creo En esta parte Que viene ahora Fíjate Lo rápido que ha sido Ahora la pelea Por haber usado El poder ese ¿Sabes? Vamos a guardar Ah, sí Estaremos ya Por un 50 y algo Por supuesto Proseguiré desde aquí La próxima vez Pues os dije Tío El otro día Dije Mira, me voy a pillar Un micro nuevo Porque es que encima Yo tenía El típico micro De estos De Que tiene Que tiene Una plataforma Pero es que La plataforma Estaba rota Tenía el micrófono Enganchado A un lapicero O sea A un cubo De estos De lápices Pues tenía Pues tenía ahí Puesto el micrófono Como si fuera ¿Sabes? ¿Dónde va? Más cutre Ya ves Y nada Y ahí andamos Fíjate La pasta que me voy a gastar En un micro Para lo que hablo yo En internet Dinero que engasto Bueno Pero Y cuando hables Lo bien que vas a hablar Bueno, eso sí Por cierto Tengo que seguir El Bioshock Infinity Lo que pasa es que No El tiempo no da para todo No Lo que pasa es que Juanjo Que es El que había La otra vez En el directo Básicamente Lo diré Está ahora malito Tiene una piedra En el riñón Y le tienen que operar Básicamente Hostia Sí, sí Le tienen De momento todavía No le van a operar Le tienen que hacer Una prueba Que consiste en Chocarle Con ultrasonidos La zona de la piedra Para romperla Mucho ánimo Juanjo Vaya Sí Mucho ánimo Al desgraciado ese Desgraciado Oye Como Como que no puedo Ah, por aquí he venido No A ver si no es buena Tiene que ponerle Un palo Por donde Por un sitio Delicado Qué va Eso A mí Me tienen A veces Que meter Una cámara Por el poto Pero Yo digo por delante Hostia Pues creo que sí Que se lo tuvieron Que hacer Creo que sí Que le tuvieron Que poner una sonda Ay, qué dolor Qué dolor Yo lo pienso Y me muero A mi hermano A mi hermano Le pasó eso Ay, 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 ay Una puta barbaridad No, yo me muero Antes Ay, qué dolor Qué dolor Y ahora qué Ahora tengo que tirar yo No Ah, vale, vale, vale Ahora sí Claro, es que yo No sé de yo Y bueno Y retrocedo Cuando no me hacía falta Pero vale Claro Ahora sí llego Ahora hago esto Hago esto Hago esto Que no me caigo No te asustes Mira Elena Fíjate Ahora se quita otra manga Y según va avanzando el juego La ropa va cambiando Al principio tenías toda la ropa bien Y tenías un gorro y todo Al principio No sé si te acuerdas Y ahora ya no tienes ni gorro Ni una manga Ni la otra Y luego ya verás Luego se quita la camiseta Y todo Sí, sí Que era A mí siempre me gusta Llegar a A la parte en la que se quita la camiseta Porque es como sale en la portada Porque es digamos Lo que más me representa O sea Al personaje En plan Verlo sin camiseta Y con Con la espada que tengo Aunque Eso está mal Porque esta espada Que yo tengo Nunca llegas a tenerla Cuando ya se quita la camiseta Tienes la tercera espada Pero cuando hicieron la portada Lo diseñaron con Lo diseñaron con la segunda Que es una curiosidad Y Que bueno Que ahí está Oye Miguel Tú te pasaste el segundo y el tercero ¿No? Sí Los tengo de hecho ¿Qué me puedes contar de ellos? Hombre El tema del combate Estaba mucho más currado Tampoco Tampoco una barbaridad El 2 El tema de historia Está curioso Tiene Cierto misterio Y tiene un plot twist Muy chulo A mitad del juego Y un plot twist Que dices tú Oh Buena Buena Y el 3 Tuvo cosas muy chulas El 3 Metieron los asesinatos Sigilosos Y gráficamente Pues es el mejor ¿No? En general En general Era Estaba muy bien Pero ya te digo El 1 es autoconclusivo Realmente Si tú quieres Ah En el 2 En el 2 hay un Que esto no lo sabe Elena Tampoco En el 2 Te sigue una criatura Porque tú acabas Como en una isla ¿Vale? El 2 va De la O sea La trama va De que el príncipe Viaja a la isla Donde se supone Que se crearon Las arenas del tiempo ¿Vale? Sí Y el juego Y el juego va De que tú Las distintas zonas Del juego Son escenarios Distintos Entre pasado Y presente O sea Es como que Una parte del juego La juegas En lo que serían Como 500 o 1000 años Antes Porque viajas Al pasado Y la otra parte Del juego La juegas En el presente Lo que sería Esta época La que estamos viviendo Ahora en este juego Y hay una diferencia Que hay Una especie De Dios Que te persigue Que se llama El Dahaka Que es como Un Dijin ¿No? Es como un genio Que básicamente Se encarga De corregir La línea temporal ¿Por qué? Porque el príncipe Debería haber muerto En el primer juego Y como él Utilizó Las arenas del tiempo Para no morir Desde la primera Cinemática En la que cogen La daga ¿Te acuerdas? Que se desprende Ya ni siquiera Porque tú no puedes Pasarte el juego Porque tú puedes decir No, es que yo nunca He usado la daga Ya, pero es que En la propia cinemática Donde él coge la daga Ya la utiliza O sea que Sí o sí la utiliza Y el Dahaka Te quiere matar Y entonces Hay partes Del juego Donde te persigue Y tienes que hacer Fases de parkour Seguidas Donde tienes que huir De él Como Nemesis Es como una especie De Nemesis De Resident Evil 3 Sí Pues así Y mola muchísimo O sea El 2 Además tenías Combos nuevos Podías coger Un arma secundaria Porque tú en el 2 No tienes la daga Del tiempo Y eres más adulto De hecho El doblador es otro Porque es un príncipe Se supone que han pasado Como 8 o 10 años Están en español El 2 Sí, sí Y tiene un buen doblaje Y el 3 también Y el 3 también Todos los príncipes de Persia Están en español Doblados Incluso Ya los que salieron El que salió Es de Play 3 Este que es Celsadín Están en español Y luego Las Arenas Olvidadas Que son Que se supone Que es la continuación Directa de este Antes del 2 Ese también está Doblado al castellano Pero no tiene La voz de este príncipe ¿Y el juego de la película Te ha estado doblado? También que yo sepa Yo el de las Arenas Olvidadas Y el de la película No los he jugado ¿Vale? Pero la trilogía original Sí Y luego tienes uno Que es entre el 2 Y el 3 creo Bueno, pero es que En el 3 hay una cosa Que está muy chula Que tienes la versión Tienes el príncipe oscuro Que es Edgy Sí, bueno Era lo que estaba De moda En aquella época Pero es No está hecho De forma edgy Y está muy bien hecho Porque digamos que Las Arenas Que tu cuerpo Ha ido absorbiendo A lo largo de todos Estos años Han creado Como un alter ego tuyo Que te habla O sea Que está dentro de ti Y hay veces Que toma posesión De tu cuerpo Y el príncipe Pues se medio Transforma En una criatura de arena Pero que Que es consciente Pero tú lo controlas O sea No pierdes El control del personaje Pero tú Tú controlas A ese alter ego Pero mola mucho Porque se ponen A discutir Muchas veces Y tienen diálogos Muy chulos ¿Sabes? Sí, en tu control Los dos personajes Sí Y tiene armas distintas Porque a ti te enrollan Como una cadena En el brazo Y esa cadena Es el arma Que utiliza el príncipe Cuando se convierte En el oscuro Como un látigo Cadena Mola un montón Y el príncipe Cuando no está En modo oscuro Utiliza pues Lo típico La espada Y todo eso Y está muy guay Yo a lo mejor Me juego la trilogía entera Porque la verdad Es que En su día Los disfruté muchísimo De hecho El 2 Yo me lo jugué Alquilado Acordaré toda la vida Me lo alquilé Cuando me mudé A Boyuyos Por primera vez O sea Madre mía Que era 2004 O por ahí 2004 Me lo jugué No Me caí Hostia No me queda arena Si fallo Me muero Si fallo Me muero A ver Me asidito Como ladra A esta parte Ya era complicada Porque aquí Tienes que saltar De pared en pared Para ir bajando Tienes que hacer esto Rápido Y aquí Si fallo Yo me muero Porque no me queda arena Por favor Una nube Una nube Por favor Lo veis muy fácil Dice Aquí Ahora quedaban los baños Y luego es la torre del alba La torre del alba Tiene una de las músicas De batalla Que más me gusta Ah bueno Y la banda sonora Del 2 También es muy carismática Es más rollo No tiene tanto Ese rollo árabe Como este Yo creo que la banda sonora De este Tiene más personalidad Sé donde estoy Esta puerta Conduce a los baños ¿Creéis que podréis Llegar hasta allí? Por supuesto No creo que me sea difícil Encontrar los baños Desde aquí A mi me parece Que en su época Esos dos juegos No fueron muy Muy hablados A lo mejor Son mi percepción Si El príncipe de Persia Fue muy hablado Pero como que Después se quedó Un poco en olvido Bueno Tampoco sacaron Más ciclos Normal Mira En el diálogo Que está teniendo ahora No sé si tenéis La pantalla puesta Dice Porque han quedado En los baños ¿Vale? Dice Solo tengo que preguntarle A la primera criatura Que vea Disculpe ¿Dónde están los baños? Mira Escuchad Claro La mentalidad Madre mía Claro La mentalidad De la época Ya Ya lo veo O sea No es que Obviamente Los creadores Del juego No son Así Sino que La mentalidad Que se supone Que hay en esa época Que se supone No, que había Que hoy en día Hay mucha mentalidad Así también Mucha gente Por desgracia Yo Oigo el príncipe Y solo pienso en Jack Es verdad Es la voz de Jack Es verdad La trilogía Jack and Daxter Elena Pues en el 2 y el 3 Porque en el 1 Es el típico protagonista Mudo En el 2 y el 3 Jack tiene la voz De este tío Que su primera frase Es voy a matar a Praxis Exacto Como mola esa trilogía Esa también También me los quiero pasar Aunque el 1 Es el que menos me gusta Es el más olvidable Para mí A mí me encanta Por la inocencia ¿Eh? ¿Eh? Te parás a pensar Un gusto Joder Te parás a pensar Lo dices Vaya cambio ¿Eh? Hostia Esta parte era liosa Aparte la odio un poco Es un Jack 4 Pero es imposible Que va Ojalá ¿Eh? Mira que a mí me gusta A mí Yo la Play 2 En parte me la compré Por el Jack 2 Que era un juego Que tenía un amigo mío Me pasa que yo me compré El pack con el Príncipe de Persia Pero a mí me flipaba El Jack 2 Cuando lo vi por primera vez Además Todas las oportunidades Que te daba ese juego Porque era Era un GTA Prácticamente ¿Sabes con qué juego Me compré la Play 2? ¿Con cuál? El Ratchet 2 Hostia Lo tengo El Ratchet 2 Y el Budokai 1 Hostia El Budokai 1 Chaval No ha llovido nada De eso Una cosa Que tenía buena El Budokai 1 Que no tenían los demás Era la cinemática En la cinemática En sí El modo historia Estaba súper bien hecho Y en el 2 En el 3 Eso lo quitaron Fue lo único así malo Que vi Y Tenkaichi El primero fue una mierda Yo lo siento Es que sufrí mucho Con el primero Eso de que no te pudieras Transformar en medio Del combate Tío Me pareció una cagada Tremenda Si querías ser Goku Totalmente contraria Totalmente contraria Mis favoritos son El Budokai 3 Es que el Budokai 3 Fue muy bueno Yo estoy entre el Tenkaichi 2 Y el Budokai 3 También Porque yo cuando juego Los Dragon Ball A mi el que sea Un juego de lucha Para mi es lo de menos A ver Importa Que además Pero del modo historia Estaba súper bien hecho Que viajabas por el mundo Exacto Tenías las historias alternativas Que eran otras películas De las obras Tenías que saber En qué orden Y con qué personaje Y qué partida Porque tenías que hacer El New Game Plus Es que antiguamente Le ponían cierto mimo A los juegos Que hoy en día No es que no lo pongan nunca Pero es difícil Es difícil encontrar Un juego que tenga el mimo Que había en esa época Y los mismos juegos Que había dentro de las peleas Como pulsar la palanca Para calgar la barra O el Piedra Piedra Papel y tijera Que había también O los bichos estos Que son semillas Que explotan Sí O pulsaban muchas veces La combinación de botones Que el que más pulsaba Ganaba O sea Había tenido un montón de cosas Que se destruía el escenario Sí Pese a que me he enterado Que los derechos De ese Dragon Ball Los tiene una Una compañía llamada Spy O algo así No los tiene Bandai ¿Ah? Entonces Es muy complicado O sea que F Venkachi 4 O Budokai 4 Olvídate El último Pues bueno El Fighter Z El Fighter Z ¿Sabes qué es lo que pasa? Que lo veo más rollo Que Ubisoft Por favor Podéis hacer Juegos que no Se buguen Cada dos por tres Es que Esta pelea Esta pelea Esta mala leche Tío Porque no te puedes Proteger No te puedes Cubrir De los putos pájaros Estos Es unas pesadillas Con la pase esa De la jaula Que tienes que subir Sí La pase rápido Ahí Vale Ya le he cogido el timing Has visto ¿no? Vale Hay sagas Que he hecho Mucho de menos Y hay Por ejemplo Beyond Good and Evil Que me anunciaron El 2 Pero Yo creo Madre mía Yo creo que Eso está muerto Yo creo que Lo van a cancelar Si el tío Que lo desarrollabas Ha ido a cuidar Vacas Al campo Sí Es que Manda cojones Mira Si a mí no estuviese Otra compañía detrás Pero Ubisoft Es que Ubisoft O hace las cosas Es que Es muy raro Porque Ubisoft Hace las cosas Medio bien Y medio mal Tío Es una cosa Muy rara Ubisoft Pero Debería empezar A ponerse las pilas A hacer lo que hizo Capcom Que empezó a cambiar Y a volver a ser Lo que era Y mejor Yo creo que Capcom Hoy en día Es hasta mejor Que la Capcom antigua Porque lo de Capcom Es una locura A mí Capcom Siempre fue una compañía Que me gustó mucho Es que Capcom Siempre ha sido muy buena Quitando la etapa Esta de Capcom Sí De 2012 A 2017 Ahí se lucieron Madre mía Pero es que hacen Tío Que gustan Que son divertidos No Y las sagas Que llevan Monster Hunter Resident Evil Devil May Cry Pues que Street Fighter Es que Prácticamente Están en todos Los Están en todos Los campos Los cabrones O sea Se lo curraron Mucho Y mírate Y mira Que Platinum Son gente Que antes De Capcom Sí Justamente Sí Que es Fíjate Coño Hideki Kamiya Claro Que participó En los de My Cry Que mucha gente No que por ejemplo Mucha gente compara Por ejemplo El God of War Con Devil May Cry Son totalmente Distintos O sea Tienen un control Completamente Distinto Esos dos juegos Tienen nada Tienen nada Que ver Nada Yo quiero que Elena Se juegue Los de My Cry Porque es que Yo me quiero comprar Las versiones De Steam Que no las tengo Yo tampoco Yo me pillé El 5 Que la verdad Es que Vale Tengo que ir hasta ahí No sé Si me da tiempo Yo me compré El 5 Que me lo pillé A un precio Súper barato En Eneva Ole tu Con Juan O niño ¿Para dónde tengo Que ir Estoy un poco Perdidito No tengo Ignore No, no Décelo ¿Por dónde tengo Que ir? Es que sé Que tengo Que recorrer Esa pared A ver ¿Tú por dónde has venido? Por la izquierda A ver Espérate No Vale ¿Y si salto Para acá? A ver Vale Entonces por aquí No es Vamos a ver Tranquilidad Ay ¿Tú qué haces ahora Elena? ¿Qué le juego? Pero ¿Juegas a los Sims O algo también? Sí Vamos a ver Ah Creo que tengo que subir Saltando de pared En pared Como antes ¿No? Los derrapes Que pegaba el príncipe Cuando frenabas de golpe Es que esta zona Siempre me ha liado mucho Pero como se nota Que aquí ya se ven Cosas de parkour Antes de Los Assassin Sí Claro Es que esto Volvemos a lo mismo Estoy en la misma zona Porque esto Esto no es Claro Esto es para La escalera La palanca esta Que has tocado Que es para abrir la puerta Sí Es para levantar Mira Se levanta esto Y para poder recorrer La puerta por ahí Vale Vamos a intentar Ver cómo podemos llegar hasta ahí Vamos a ver Por aquí vale Por aquí tiene que ser Creo que tienes que usar La puerta Para mover todo un lado Para el otro Puede ser Ahora lo veremos Tengo que llegar a este muro Por arriba ¿Cómo podemos llegar a este muro? Vamos a ver ¿Cómo se llega a este puto muro? A ver Vale Claro Pero es que Es que si no me equivoco A ver Si salto por aquí No, ¿verdad? Ok Claro Es que tiene que ser Desde aquí Ah Vale Ya está Ya lo he visto Qué tonto soy Madre mía Ya no me da tiempo ¿Verdad? No Ok Vale Pues tengo que volver a bajar Volver a darle A la palanca Madre mía Es usando la puerta ¿Verdad? Sí Tengo que saltar a la puerta Ah, ya Vale Vamos a ver Por aquí Eh Joder Y me he propuesto Pasármelo del tirón ¿Eh? ¿La 22-22, Elena? Ok No Por aquí Vale Como ya sé Por dónde es Es por aquí Ahora saltamos aquí Ahí está Ahora saltamos aquí Y ahora Desde aquí Saltamos aquí Ahí está Ole yo Y ahora No Me cago en Voy a retroceder Porque es que Me has hecho perder Un tiempo ahí Esto del equilibrio También era muy típico De la época Play 2 ¿Eh? Lo de mantener El equilibrio Por una viga O algo del estilo God of War Sí Justamente Es que God of War Y este Tienen Con el tema De las palanquitas Eh Los pulsadores La plataforma Y su puta madre Tienen bastantes Cosas en común ¿Cuándo vas a jugar el nuevo? Pues cuando me termine el 3 Es que me voy a rejugar la saga Pues ya queda Y el ascension también No El ascension para mí no 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 la tengo como algo canon Vale ¿Ahora qué? ¿Ahora qué onda? ¿Ahora qué harina? Ah Coño Le tenía que dar Vale Ok Le tenía que dar al interruptor A de años que han tardado Para construir este castillo Al que le tengo muchas ganas Es al Pero a ver No sabía a qué os refirieseis A estos baños Entendid los otros baños Los que están en el otro extremo De la ciudad ¿Sabéis? Me ose hace Y he recibido friegas Conocentes aromáticos Es una pena Que no estuvieseis aquí Y te dejad de hablar solo Chato picado Que El que le tengo muchas ganas Al Resident Evil 4 Remake Que ese ya es Next Gen Por cierto Si no tuviera el PC nuevo No podría jugarlo ¿Sabes? Quiero ver un trailer más largo Porque lo que han enseñado Sí Lo que mola es que la ambientación Va a ser ahí Y todo más oscura Yo lo que pido Por favor Por clemencia pura Que Ashley No sea una puta inútil Por favor Lo que pedimos todos Que Ashley No de por culo Porque de verdad Es que acabas harto de ella Y mira que yo soy De los que menos harto Acaban Para 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 Como veo que se pica La gente con Ashley A mi no me suele molestar Tanto Pero Joder Si que es verdad Que es molesta El Leon Help Dios Se molestaría la gente A ver No se va a molestar la gente Si Si la quitas indirectamente No 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 Porque además Entonces Con que motivo Va Leon Es que le quitas el motivo Por el que Leon Va a la aldea La dejas solo en cinemáticas Ah No 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 creo A mi no me gustaría eso A ver No se Te quitarías muchos problemas Hombre ya Pero Yo que se Pero tanto el jugador Como los desarrolladores Nada Yo creo que la pueden hacer Pero Pueden hacerla bien Yo creo que pueden hacerla bien Hombre Ya Hoy en día Con la Adiós Que ella sea Un segundo O sea Que ella pueda ser Un segundo jugador Si Si Cosa que en el 4 No se podía Porque no se lo plantearon Directamente Porque ya en el 5 Ya Ya si se podía jugar Multijugador Pero molaría mucho Que alguien pudiera Llevar a Ashley Eso Y que sirva para hacer ciertos puzzles Por ejemplo Sabes Que le añadan alguna función Es que Ashley literalmente no vale para nada En el original No hacen nada Que si Que la tienes que rescatar Tal No se que Pero es que en todos los juegos Donde alguien te acompaña En este mismo Farah Te acompaña Gran parte del juego Y ella te ayuda Dispara a los enemigos Te puede dar a ti Con el arco Que eso me ha pasado antes Me ha dado un flechazo a mi Y dice el Au Y dice ella Perdón O sea que hay fuego enemigo Y tal Pero algo de ese rollo Molaría Que Que sirva para hacer Puzzles o algo ¿Sabes? Yo creo que Capcom A ver Que ellos no son novatos Se lo van a pensar muy bien Claro que es Sí, hombre Otra cosa no Pero en cual cooperativo Ya tienen experiencia Sí Además con Resident Evil Ya Ya han experimentado un montón De hecho Te digo más Resident Evil 8 Ha sido Resident Evil 8 Ha sido Vamos a experimentar Para el remake del 4 Porque La ambientación En un pueblo Los infectados Del 8 Son muy del estilo Del 4 Que se mueven rápido Esto Lo otro El tío grande Tal No sé qué El menú El menú El menú El maletín Del Sí, sí, sí Y ha rendido un cristo Es que El 8 De mis favoritos Yo Yo primero me lo vi Cuando salió me lo vi Y en octubre Elena me lo regaló Para Steam ¿Qué pasa? Que yo en ese momento El ordenador que tenía Ni de coño O sea Lo movía de milagro Pero En cinemáticas Bueno, cinemáticas En partes donde se juntaban Muchos personajes El juego no es que fuera mal De FPS Es que se ralentizaba Directamente Entonces no pude Entonces Me lo pillé para Play 4 Y yo me lo pasé En Play 4 Que Sorprendentemente Va bastante bien O sea Es increíble Lo bien que va En la Play 4 En la básica No en la Pro siquiera O sea Yo jugué la versión De Play 4 Y te digo una cosa Vas a 30 FPS Pero vas Vamos Suaves como Como poco Es que esto es otra El motor que ellos tienen Es una maravilla Si El Reignine Es muy bueno Es muy bueno Si Que es el que usa Monster Hunter De hecho Y el que usa Bueno Devil May Cry 5 Usa el Reignine También Fíjate Para un montón de Juegos distintos Y va bien Claro Es que hicieron Un buen motor Para un shooter A un juego de acción A un juego de Hunter Se da todo la diferencia Y Y Queda bien en todos Porque además Tiene muy buenos efectos De iluminación Y optimización Sí Porque El Devil May Cry Me va a mí A 200 FPS Por ahí Con todo al máximo Una locura No me ha dado Ni un solo tirón El Devil May Cry 5 Se mueve Como si estuvieras Emulando la Game Boy Tío De verdad O sea Es Es increíble Patería más Para un juego Que necesita Reflejos Sí, sí Va suave Como Como la seda Vaya Mira Elena Estoy saltando De Stalarmita En Stalarmita Mira el genocidio Que está cometiendo Este hombre Rompiendo A las Stalarmitas De verdad Te encerraba En la cárcel Que no No sé si sabéis Que esto es delito Lo que está haciendo Este hombre O sea Delito Puedes acabar En la cárcel Por romper Estalarmita Mira como gira Como el Super Mario 64 Hostia Me estaba pasando El Super Mario 64 En directo Y tuve que dejarlo Porque me estresaba Porque claro Yo no he crecido Con ese juego Yo no estoy Yo no estoy Yo no estoy acostumbrado Al movimiento de Mario Me moría todo el rato Entonces Es un juego Que tengo que jugar Yo solo No puedo hacerlo En directo Porque me Ya te digo Un directo De dos horas Y no avance De nada Casi Pero en que mundo En cualquiera Si es que No me acostumbro Al control de Mario Tío Es que Es que ese juego Es rollo Te tienes que haber Acostumbrado a jugar A él de pequeño O te cuesta un montón Te digo Es como con los Resident Evil Antiguos Que la gente Hoy en día Tú le pones a jugar Un Resident Evil antiguo Y se cagan tubos muertos Por el control de tanque Miguel Es que mi Mi primera consola Fue la A64 Lo sé Mi pack Del Mario A64 Entonces imagínate Lo que he jugado Ese juego Claro Precisamente por eso Te he dicho Que o creces con ese juego O cuesta un montón Adaptarse A mí el que me gustaba Era Algunos mundos De Del primer piso No los de abajo Los de arriba Sí Hostia Y el mundo este De terror Del sótano Yo Te juro que no entraba Porque me daba miedo Sí Elena Elena se lo pasó También Claro Uff A mí me entraba miedo Uff Me da un miedo No entraba en ese mundo Sí Yo Yo Al final Entre lo de la vieja mansión Del Pokémon Platino Bueno Platino Perla Y diamante También Entre Eso Y más cosas así De miedo Que metían en juegos De supuestamente niños Al final Ya no me daba miedo La música de En el Super Mario World La música de la mansión De los fantasmas La que es Ti 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 A mí me daba todo el miedo De pequeña Sí Sí O este mismo juego Yo este juego Cuando me lo compré Con 13 años A mí me costaba jugarlo Me daba miedo Y mira que yo había crecido Con los Resident Evil Viendo a mi padre jugar Pero no me acostumbraba Te digo un juego de miedo Que me daba miedo Cuando compré la Play 1 Y no era un juego de miedo ¿Cuál? El primer Tomb Raider Es que La ambientación A mí también me daba miedo Ese juego Sobre todo Cuando llegué a la parte De los Dinosaurios Que estaba el Tiranosaurio Rex Abandoné el juego No jugué mal Es que Te digo una cosa El Tomb Raider Da mal rollo Sí El primer juego Sobre todo porque Estás ahí sin música Ni nada Claro Estás acostumbrado A juegos pixel art Super coloridos Tal No sé qué Y de repente Que tenías además Que tú ibas Sobre todo por cuevas Y demás Y lo que estaba lejos Estaba negro Porque había una oscuridad permanente Siempre a 3 metros Lejos de ti Y todo intentaba matarte Los lobos Los dinofragos Sí Y estabas sola Claro Lara está sola Todo el rato ¿Sabes? Sí, sí, sí Y los pocos humanos Que hay Creo que te los puedes cargar O sea que Vale Esto también era un poquito Coñazo Pero Guay Es que Qué recuerdos Yo nunca lo llegué a tener Los tengo ahora en Steam Y demás Y algún día me los quiero pasar Pero sí que lo tenía en la demo Porque yo tenía la demo 1 La que te ponía demo 1 En la Play 1 Que te venía Es que me voy a acordar de toda la vida Él era Tú ibas, gírate, ¿vale? Te compras la Play 1 Escúchame No había salido ni el primer Metal Gear Solid ¿Vale? ¿Sabes lo que venía en la... En la demo? Venían unos cuantos juegos ¿Vale? Lo típico Gran Turismo 2 Creo que era El Crash Bandicoot 3 Y alguna cosa Pero escúchame ¿Sabes lo que venía también? ¿Elena? Sí ¿Tú me has escuchado antes? Creo que no Creo que no te has enterado No, no, no ¿Sabes lo que venía en la demo de la Play 1? La Play 1 te la vendían mucho Con el tema de que podías reproducir CDs ¿Vale? ¿Me sigues, no? Sí Sí, me acuerdo Te venía con el videoclip de las Spy Girls El de... Sí, sí, sí El de su canción más famosa La de... ¿Sabes cuál te digo, Elena? Sí No, es Apellón C Es Apellón C No, es Spine ¡Ese, ese, ese, ese! Con ese videoclip, tú ¿Qué dices? Esa canción, esa canción te venía Y te venía el trailer de Metal Gear Solid 1 Hostia Sí, sí, sí Venga, ¿y qué juegos venían en la demo de la Play 2? ¿En la mía? Porque habían unos cuantas ¿En la mía venía el Ratchet & Clank 1? Sí ¿Cuál más, tío? Es que no me acuerdo, en realidad En el mío no En el tuyo no venía, ¿no? Es que sé que habían varias Yo tenía la de Ratchet & Clank 1 Que tenías la de la ciudad esta principal La de... Metrópolis esta Déjame pensar Porque es que... El Sly Cooper Creo que venía también De Jack sé que no venía nada En la mía No me acuerdo, tío No te acuerdas Nooo Pues bien, mira, te digo las que venían en el mío Vale, dime Porque ahora mejor algo En el mío estaba Jack 1 Sí Por ejemplo Claro Yo tenía la de Ratchet Y tú tenías la de... O sea, yo tenía... Sí, exacto Yo tenía la de Ratchet Y tú tenías la de Jack Tenía también el Clonoa El Clonoa me venía a mí también Sí Creo que fue varias veces Y... Yo me pillé la versión esta nueva Que sacaron Para la Switch Y me venía también El Dark Cloud Creo que también me vino ese Me suena El Dark Cloud Y lo demás Pues por pochos Ya, claro Es que yo creo que no me acuerdo Principalmente Porque había muchos pochos Pero lo que sí que me acuerdo Es que en el de la Play 1 Me venía el Coola World Y dirás tú ¿Cuál es el Coola World? El Coola World Era uno de una pelota ¿Coola World? Sí, sí, sí Es un juego de puzles 3D Claro Cuando salió la Play 1 El tema del 3D Era novedad Rollo Bueno, es que nadie quería hacer juegos 2D Eras... Eras un apestado Si sacabas juegos 2D Eras mierda Literal Eh... Te digo un caso De juegos 2D Que no triunfó en su vida Por culpa de eso Eh... Alguno me sé Pero dime El Castlevania Symphony of the Night Sí, justo Efectivamente Symphony of the Night Que se considera El mejor de la saga Sí El de Alucard Elena Sí, sabes Cuando salió Porque Elena Hoy día Por cierto Con Elena Me vi Me vi todo Todo Castlevania Que ya me la terminé Entera Ah, sí Las cuatro temporadas Todo, todo Me lo vi todo Nos encantó Sí Ha sido la hostia Y tenemos muchas ganas de... De la nueva, claro Que la van a hacer con... Con Richard Belmond Sí Richard, ¿no? Richard, eso Richard Sí, sí Ese conoce a Alucard Sí Ahí te lo dejo Al final de su juego Que es el que da comienzo al... A Symphony Ese es el que da comienzo a Symphony of the Night Sí, sí Así que con un poquito de suerte Podemos tener adaptación de Symphony of the Night, eh Cuidado Ya ves Ya ves Yo tengo ganas Pues eso, Elena y yo es probablemente... Yo creo que de las cosas que vemos en conjunto, creo que es lo que más esperamos, ¿no? Sí Sí, la verdad es que sí Bueno, que nos lo pasamos muy bien viendo Castlevania Y este en octubre la veremos otra vez seguramente Hostia, y la animación mejoraba con las temporadas Sí, en la última temporada había dos o tres peleitas que decías, tu madre de Dios Y sobre todo, los personajes De hecho, bueno, no sé si te has fijado que tenemos de avatar a... A estos dos Sí A... A... Syfy y al Belmont Ah, sí, pues yo te veo con el avatar de Nier Sí Porque estás en el server Ah, porque en el server tengo... No, mira, en la llamada tengo el... El... Este La llamada Claro, mira Dale click a donde pone en directo Ah, sí, tú tienes la de... Ay, la de... Ay, me cago en tu... Ella tiene a Saifa El Belmont Ay, ¿cómo se acuerda? No me puedo creer que tenga un colapso mental Eh... Joder, no me sale a mí tampoco ¿Cómo se llamaba, Elena? ¿Quién? El que tengo yo de avatar Trevor Trevor Ah, y eso Se me salía el nombre Trevor Belmont Pues te digo una cosa Yo pensaba que iban a ser la... O sea, el anime O sea, el anime La serie Del... Del siguiente juego Que iría después de este ¿Sabes? No que iban a saltar tantos años Han saltado a los personajes más... De los más populares Te diría Porque Richer es de los más populares Te diría incluso el más querido Claro Es que Richer... Trevor Trevor es el primero en derrotar a Drácula Realmente Y... Y Richard... Bueno, Richard... Uy, si sabes lo que pasa con Richard Madre mía Nada Apenas sé nada O sea... Sé alguna cosilla Pero sé que hay un personaje femenino Que es importante Y eso te diría una cosa Pasa algo con Richard Que después No hay como Belmont Hasta el año Casi 2000 Sí Ostras Que es el... Area of Sorrow, ¿no? El Area of Sorrow, exacto El de Game Boy Advance Exacto Y... Joder Que no sé si lo sabías, Elena Pero... El que acabo de decir yo Es un Castlevania Que es en la actualidad Que el protagonista... A lo mejor lo has visto alguna vez Que el protagonista tiene el pelo blanco En el futuro Porque es 2050 2040 Ah, es 2050 Pensaba que era 2000 y poco No, no, no No es 2000 y poco Y... Y... Y Konami Tendría que sacar A Baron Casturbani Que estaría inventado En 1999 El problema es... ¡Anda, el año que nací yo! El problema es que Konami Tiene secuestradas Sus IPs Exacto Yo siempre os digo Por favor Que alguien compre Las IPs de Konami Porque, Elena Konami tiene Es que, ojo, eh Konami tiene Es que me cago en su puta madre Tiene Castlevania Metal Gear Silent Hill Hostia Es que... Son pilares Es la segunda... Para mí, Konami Era la segunda Capcom En su día Sí Es que tiene pilares Tiene pilares de la industria Totalmente Y esos tres juegos están... Bueno, esos tres IPs están abandonados En el modo siguiente Ya, claro Sí... Da una pena, tío Si pensar que han hecho Todas las cinemáticas Del Metal Gear Solid 3 Remasterizadas Con el... Con el motor Del... Del Metal Gear Solid 5 Pero para el puto Pachinco, tío Es que me pone de los nervios Porque tú sabes lo que molaría Tío Hazme un puto remaster Te lo voy a comprar Konami, de verdad Si me dejas Si me dejas el juego intacto Me añades la jugabilidad De Metal Gear Solid 5 Y me pones esas cinemáticas, tío Es que te lo voy a tirar A la cara el dinero Aunque seas Una puta mierda De empresa Ahora no me toques la historia Claro Bueno Yo creo que por dentro Se ha reído Porque es que Pero después Cuando se ha pegado Contra la pared En venta Lo de ese juego Ha sido una puta risa Porque es que Era reciclado todo Que horror También te digo Metal Gear Solid 5 Nunca lo jugaremos Realmente O sea Porque el Metal Gear Solid 5 Que nosotros Hemos jugado No es Metal Gear Solid 5 Se nota que no es lo que Kojima quería hacer Es la medio coser No es un juego Tendido Y me da pena Porque Sé que hubiera Hecho un buen juego Kojima Era todo lo especial Que tú quieras Pero hacía buenos juegos Oye Pero lo que es La historia del 5 Aporta para la saga En general Sí, claro O sea El 5 El 5 es el último Que te tienes que jugar Aunque sea Precuela Aunque sea precuela Del Metal Gear Solid 1 Y tal Te meten un plot twist Al final Que literalmente Es el último juego Que tienes que jugar Porque si no Dejo de varias cosas De varios juegos Sí, sí Es de esos casos Que no tienes que jugar De forma cronológica Exacto Puedes jugarlo cronológico Hasta que te toca El Pace Walker De hecho Yo Incluso aconsejo El Pace Walker Solo jugarlo Antes del 5 Por lo tanto Saltártelo A ver Yo tenía aquí una duda Que ahora te la voy a preguntar Sí, pregúntame Si la saga Metal Gear Tú sabes Por eso Como tú Tú sí sabes Del tema Y por cierto El Rising Aunque en teoría Es canon Dentro del universo De Metal Gear Porque es continuación De Metal Gear Solid 4 No se considera Como canon A ver Me imagino Porque también Es un poco parodia Dentro del Propio juego Pero No quita el hecho De que está guapísima Sí Te digo una cosa En su día Se llevó mucho hate Me imagino Guau Pero yo Yo lo jugué de salida Joder Por favor Se me ha bugado A ver Tengo aquí Mira El Metal Gear Solid Peace Walker Peace Walker Sí Y el portable Y el portable El portable Olvídate Ese me olvidé Sí Ese Lo borro Ese supuestamente Te cuenta A ver Portable Ops Se me ha bugueado Se me ha bugueado Se mueve distinto Que me estás contando Ubisoft Por favor Lo estoy diciendo Ay Dios mío Se mueve Se movían los ejes Los buenos bugs Ay Dios mío Este juego Tiene uno de bugs Pero este en concreto Que se me ha bugueado Para siempre Pero Por favor No puedo No puedo saltar A las plataformas No puedo Me dejo morir Ya está Ya está Te mueres La muerte El sus Ya está Para que se vacíe rápido Los pinches No, no, no Eso tampoco Que Lo que decía El portable El portable Ops A ver Que no Que no Que se me ha Escúchame ¿Cuál es el que tenía las misiones de Monster Hunter? ¿El portable Ops o loco? El base walker Ah, pues ya está Ese es el bueno Sí, base walker es muy bueno Lo que pasa que Va por misiones O sea Es que No sé Es raro El base walker es raro ¿Vale? No No vayas con la mentalidad Que vas a jugar un Metal Gear De los de toda la vida Pero Tendrá historia, ¿no? Sí, sí Claro Sí, obviamente Su punto fuerte es la Base walker es el Es lo más Es más Metal Gear Solid 5 Que Metal Gear Solid 5 Con eso te lo digo todo Vale Vale Pero ¿Y el piece walker Cuando hay que jugarlo? ¿Antes del 1? Después del 3 Ah, después del 3 Sí Vale O sea, te juegas los principales Base walker es Como Big Boss Se convierte en villano Vale ¿Cómo empieza a convertirse en villano? ¿Es antes del 5 o después? Es justo antes del 5 Ah, justo De hecho De hecho La El prólogo del 5 El 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 Ground Zeroes Que ese sí está bastante bien hecho Ojalá Metal Gear Solid 5 Hubiera sido como Ground Zeroes En general Ground Zeroes Es un año después de Peace Walker O dos años después O sea, ¿Peace Walker es lo primero primero de todo? No Lo primero primero de todo Es Metal Gear Solid 3 Ah A ver, te explico Lo primero de toda la historia de Metal Gear De todo, de todo, de todo Es Metal Gear Solid 3 Porque es Cuando Dime Vale ¿Crees que tardarás mucho? Depende De como me tendré la garganta Vale, yo más que nada Por si te pierdes mucha parte del juego Vale Bueno, pues te daré una vez prontito Venga, pues que aproveche, ¿Vale? Encantada, David Igualmente Hasta luego Hasta luego Que aproveché si no habéis cenado Yo cenaré después del directo Pero para eso me tengo que pasar algo Madre mía Vale A ver Cuidado, ¿Eh? A ver ¿Qué tengo que hacer aquí? Te lo has puesto como una autoobligación Para serte el juego ahora Sí, que me apetece Ah, vale Vale Ya me queda claro Hostia, vaya a usted que estás pegado Es que telita, ¿Eh? Esto te pones a pensar ¿Por qué el castillo tiene estas trampas? Supuestamente Un sistema de Las defensas del castillo Para intrusos Sí, pero digo Cuando no hay intrusos, ¿Sabes? Cuando es el funcionamiento normal del castillo Porque es un videojuego Ya Eh ¿Qué ha sido eso? Ah, se ha dejado el micro encendido Es que he escuchado gato No, ese ha sido mi madre Ah, vale Que está llamando a mi hermano Ah, había entendido gato No, Ricardo Bueno, también se parece un gato Mi hermano Bueno, lo que te decía ¿Qué te decía yo? No me acuerdo Ah, sí Me da la guía Eh Primero es el Solid 3 Que es donde El 3 va antes que el 5 Incluso El 3 va el primero de todo, todo, todo Es que pensaba que el 5 iba antes ¿Por qué? Porque ahí Snake Todavía no es Big Boss Es en ese juego donde Lo nombran Big Boss al final ¿Vale? Vale Que Está el tema de su mentora y demás De vos El mejor personaje femenino de los videojuegos Pero el de vos realmente es mentora, mentora Sí, sí Literalmente su mentora Es Es la que le ha enseñado todo Que mucha gente quería Que Kojima hiciera un juego Sobre de vos Basado en la Segunda Guerra Mundial Que es donde ella se convirtió en En lo que es Es donde a ella le dieron Le dieron el nombre de The Boss ¿Vale? Y ella cogió Después de la Segunda Guerra Mundial Y de Y de visitar el espacio Ella cogió como Como discípulo A Snake Al cual llama Jack Igual que A Raiden Se le llama Jack Jack ¿Así? Sí Jack no es un nombre realmente ¿Vale? Aunque parezca No es un nombre Jack es como decir Pepe O sea Pepe no es un nombre Es un pseudónimo O Paco Paco no es un nombre Paco viene de Francisco Pues Jack es algo parecido ¿Cómo llamarlo de forma de cariño? Sí Es como un mote ¿Vale? Sí En Italia Por ejemplo Bianco tampoco es un nombre ¿Vale? Sin embargo Bianca sí es un nombre Cosas que Bueno Pues ¿Dónde estáis? En este caso Espera te voy a guardar Me he levantado a las seis y media de la mañana O sea Estoy un poquito Con el cerebro derretido Yo también O sea que Me desperté Por otras cosas Es que además Me dormí como a las once Me desperté a las dos Más o menos por ahí Me volví a dormir Y me desperté a las seis Y ya no podía dormir ¿A ti no te pasa Que si te levantas temprano Después le arrastras sueño Todo el día Pero como que te cuesta dormir Por el día? Ah no Lo paso muy Bueno Después de Metal Gear Solid 3 Quedaos ahí Me reuniré con vos Viene lo que sería Pace Walker O sea Pace Walker Es la continuación De Metal Gear Solid 3 ¿Vale? Es cinco años después Creo Por ahí Unos cuantos años después Donde Big Boss Está Creando Una organización Militar Que son mercenarios En realidad ¿Vale? Sí Que no tienen gobierno ¿Vale? Y se llaman Militares sin fronteras Que está en francés O sea Que les da igual Quien les contrata Exacto Más o menos Porque no les da igual Pero más o menos Van por ahí Los tiros Son mercenarios Básicamente Vale A ver Espérate ¿Cómo puedo llegar? Ay que se la cargan No, no, no Espérate Espérate Era detrás De una cortina De estas A ver Era Por aquí Sí Uy, uy, uy Venga, venga Aguanta Aguanta Fara Tiene 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 Y se ha reiniciado Su Uy, espérate A ver No hay nada Por aquí ¿Verdad? Vale Para Porque me pesa Mucho La polla Bueno Entonces Lo que te decía Luego va el Pacewalker ¿Vale? ¿Qué es eso? Después de Pacewalker Te voy a hablar Cronológicamente ¿Vale? No Orden de jugar Iría Metal Gear Solid Ground Zeroes Que es el prólogo De Metal Gear Solid 5 Y luego Iría Phantom Pain ¿Vale? Después de Metal Gear Solid De Phantom Pain Va Metal Gear 1 El primero Que hizo Kojima El de la MSX Luego iría Metal Gear 2 Que se llama Metal Gear 2 Solid Snake Que es el primer juego Donde aparece Solid Snake Bueno, no Es en el primero ¿Vale? ¿Yo he pillado El remake Del Solid 1 Para cerrar la Link Sí Y Y ¿Y tal español y todo? Y yo ¿Cómo se ve? Pero El Solid 1 El problema que tiene Es que cambiaron ciertas cosas Las cinemáticas No son las mismas En esa cinemática Se flipa demasiado Kojima Y en mi opinión Y en mi opinión Es peor que el Que el de Play 1 Es peor que el original Jugablemente Si es mejor Porque usa el motor De Metal Gear Solid 2 Lo que pasa Que eso también Conlleva A que puedas romper el juego Porque por ejemplo La pelea contra Ocelot ¿Te acuerdas de como es? Que tienes que correr Alrededor de un sitio Lleno de bombas Y lo tienes que perseguir Disparándole Esa pelea En el remake De Gamecube Es absurda Porque como estás usando El motor de Metal Gear Solid 2 Tienes la opción De disparar en primera persona Ese combate Si disparas en primera persona Es un chiste Porque no tienes Que seguir a Ocelot Directamente le apuntas Y ya está ¿Sabes? Sí, sí, sí Se cambia jugablemente Claro Y por ejemplo Tienes lo de descolgarte Que eso es algo Que me tengo en Metal Gear Solid 2 Y ¿Qué pasa? Que te puedes saltar Áreas enteras Si sabes dónde descolgarte Vale Es un juego Con el que no pensaron O sea No está Tendrían que haber cambiado Cosas de los escenarios Tendrían que haber hecho Más cosas ¿Sabes? Solamente Claro Cogieron el motor del 2 También eran dos o tres tonterías Y así se queda Y le hicieron una especie de port Vendría a ser algo parecido Al remake del de las sofás Que visualmente y tal Está muy cambiado Pero el juego es el mismo Solo que en este caso Es como si en el remake Del de las sofás Hubieran metido Por ejemplo Lo de que Te podías agachar Y tumbar en el suelo Y cosas así Que solo es del 2 Han puesto una cosa Que es del 2 ¿El qué? El que Cuando atacas a una persona Y se queda en el suelo Como diciendo Perdóname Sí, es verdad Eso es verdad Que lo han metido Pero ya está Es lo único que han metido Vale Pues A lo mejor A ver Dudo mucho Espera que hay cinemática Dame un momento ¿Qué me habéis llamado? La dicha amor mía Nada importante Lo que sí importa Es que sé Cómo llegar a la torre del alba Claro El reloj de arena De acuerdo Pero esta vez Quedaos junto a mí Prestad atención No puedo pasarme Todo el día Buscándolos Vale Ya está Continúa A mí me cuesta creer Que Kojima Haya supervisado Ese remake Y que haya salido Así como ha salido O sea A ver Es un buen juego Pero las cinemáticas Eran un poco más flipadas Porque también era la época En la que Kojima Se estaba empezando a flipar Porque sí Metal Gear Solid 2 Es la polla Todo lo que tú quieras A ver La cinemática No puedo creer Pero jugablemente No creo que haya dejado El juego así roto No, no, no Jugablemente está bien Jugablemente es como el 2 Lo que pasa es que Es que Portearon El motor del 2 Porque visualmente Y todo es como el 2 Y la jugabilidad Es la del 2 Literalmente Y no pensaron Claro Que si tú te descolgabas En ciertas zonas El escenario Se medio bugueaba Y podías saltarte Zonas enteras Pero eso no Eso es pues como Como el típico Bugue que se salta Coño Como lo de Nocadine of Time Que te puedes Llegar al final Claro Y como en esa época No puedes parchear el juego Que va Tenías que sacar Una nueva versión Creo que no estoy yendo Por el sitio correcto Ahora lo sabremos Vale Y el Portal Ops ¿En qué pintan todo esto? Portal Ops Es donde Snake Donde Big Boss Conoce por ejemplo A Grey Fox Grey Fox Es Sabes quién es ¿No? Es que sale en el 1 Eso es spoiler En realidad O sea Tú no sabes al principio Que ese tío es Grey Fox No te lo cuentan Te lo cuentan Tirando ya casi al final Bueno ¿A qué esperáis? Bueno pero te lo cuentan en el 1 Pues ¿Queréis decir que de verdad Necesitáis mi ayuda? Realmente nunca me enteré Por qué Grey Fox O sea O no me acuerdo Por qué Grey Fox era importante Grey Fox Grey Fox era el compañero de Snake En la primera misión ¿Vale? En el Metal Gear 1 Al final de Metal Gear 1 Tienes un combate a puño No Al final del 1 no Al final del 2 En el 2 Jao porque a ver Al final del 1 Se revela a Big Boss Como el villano ¿Vale? Y tienes que pelear contra él En Metal Gear 2 Resulta que Tú creías que habías matado a Big Boss Pero no Big Boss seguía vivo Y en el Metal Gear Solid 2 O sea El Solid 2 no Perdona En el 2 antiguo En el DMSX Tú te infiltras en Outer Hidden Que es Es la fortaleza de Big Boss ¿Vale? Sí Y Frank Jagger Que es Grey Fox A pesar de ser tu amigo Y tu compañero y tal Él sirve a Big Boss Y tú no ¿Vale? Tú estás en contra de Big Boss Porque Big Boss Tiene un Metal Gear Big Boss Lo que usa es Porque a ver Él en ningún momento Quiere hacer una guerra nuclear ¿Vale? Pero Big Boss Lo que quiere es conseguir La paz del mundo A base de miedo ¿Vale? A base de disuasión nuclear Si yo tengo una bomba nuclear No me vas a atacar Porque sabes que te puedo Contraatacar con una bomba nuclear Eso es lo que se llama Disuasión nuclear Que de hecho Se ha hecho en la vida real Y eso es lo que hace Big Boss Y de hecho Ya en el 5 Tú ves que lo empieza a hacer ¿Vale? Y bueno O sea Ya en el 5 No, en el 5 no En En Pace Walker Ya te hablan De que quiere hacer Outer Heaven ¿Vale? Haz por las manos Entonces Tú en Metal Gear 2 Te infiltras En Outer Heaven ¿Pero por qué no sacas La espada retrasado? No entiendo nada Y Claro Y Grey Fox Tú te enfrentas a él En un campo de minas Y tal Y Grey Fox Acaba muy mal Acaba No llegas a matar Pero acaba prácticamente muerto Entonces Pues claro Como Kojima Tiene toda la subtrama Esta De De La biotecnología Y tal Pues el Cyborg Ninja Este De Metal Gear Solid 1 Pues Es Es lo que Acaba descubriendo Que es Grey Fox Por eso es importante Y porque Grey Fox Tú te pasaste Metal Gear Solid 1 ¿No? El 1 Y el 2 Vale En la trama Grey Fox Es importante también Por el hecho de que Naomi Naomi Hunter La La que te inyecta Las nanomáquinas ¿Vale? Que forma parte del equipo Eh Es su hermana adoptiva Y ella se quiere vengar de ti Porque tú mataste a su hermano Y cuando te inyecta Las nanomáquinas Te inyecta el Fox Dye Ella O sea Es ella Quien te pone el Fox Dye Sí, sí, sí Que es como pelo y roja Ella Es como con el pelo largo Sí Así naranja Hay dos chicas La que es china Es Mei Ling La que te guarda la partida Y la otra La otra Que es la médica Por así decirlo La que se encarga de De tus temas psicológicos Tal y cual En el 1 Que Otacón Se enamora de ella Más adelante Creo Es que no me acuerdo De algunas cosas Bueno Pues iría a Metal Gear 1 y 2 Después del Metal Gear Solid 5 ¿Vale? Después de Metal Gear 2 Solid Snake Se retira Dice Estoy hasta los cojones De que todos me utilicéis Como un peón Porque Solid Snake Es un peón ¿Vale? Que por cierto Su nombre es real ¿Tú sabes cuál es? Lo dice al final del 1 No Pues es justamente tu nombre O sea Solid Snake Se llama David Se llama David ¿Ah es David? Sí, sí Es su nombre Literalmente ¿No es también El nombre Del que le ponen la voz? Sí David Hater Probablemente Se llamase David Por eso Porque nunca Él hasta Metal Gear Solid 1 No revela su nombre ¿Vale? Eso es muy meta Es decir Me llame David Que es la voz Suya Del actor Es como lo del príncipe de Bel Air Que se llama Will Will Smith Se llama Will El personaje Es algo parecido A mí esas cosas de meta Me encantan Y el nombre de Big Boss Es John Supuestamente A pesar de que lo llaman Jack Es John Y el de Ocelot Es Adam O Adamska Adamska Salasaska Es ruso Es lo que tiene Mucho ruso en Rusia Vale, vamos a guardapartido Y... Y vale Vale, pues entonces Después de Metal Gear 2 De MSX Ya viene Metal Gear Solid 1 Que claro A ver Tú te peleas Con Big Boss Al final de Metal Gear 2 ¿Vale? Y lo vuelves a matar Entre comillas ¿No? Porque claro Al final del primer Metal Gear Se supone que lo has matado Y en el segundo Ya es donde te aseguras De que lo has matado Porque te vuelves a enfrentar a él En el primero no matas a Liquid No, 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 no Liquid hasta Metal Gear Solid 1 Olvídate En Metal Gear Solid 5 Liquid sale de niño Pero Liquid no sale en los antiguos ¿Vale? Eso es a partir de Metal Gear Solid Vale Entonces A ver Que tengo la cabeza hecha un lío También como he dormido poco Metal Gear Solid ¿Qué me había quedado? ¿Qué había dicho lo último? Estamos en el 1, ¿no? Sí Sí Pero que era lo último Que te había explicado Lo de Que me has saltado tú con Liquid Lo de Que derrotaron a A Big Boss Vale, sí Big Boss Lo matas ¿Vale? Además Lo matas quemándolo Sí Con Con un mechero Y un spray No es broma O sea Literalmente Improvisa un lanzallón Espérate que hay diálogo Eso creo Aunque si se piensa bien Es muy natural Su reino ha sido conquistado No posee nada en el mundo No tiene a nadie que la proteja Me necesita Lo percibo en su forma de mirarme Solo tendría que cogerle la mano Para que fuera mía Pero ¿Por qué estoy hablando solo? Está enamorado Vale Entonces El puzzle me recuerda a uno del Majora Que era con espejo Sí Venga, sí, sí Vale Vale Vale, sí Estábamos diciendo Lo de Vale, sí Entonces En Metal Gear Solid 1 La Shadow Moses Que es la isla De Alaska En la que se basa Sí Se Secuestran Un grupo de terroristas Que se hace llamar Foxhound ¿Vale? Que es la unidad Que comandaba Big Boss Para la que tú Para la que tú De la que tú eras miembro O sea Solid Snake En el Metal Gear 1 Es de Foxhound ¿Vale? Cuando en Metal Gear Solid 1 Es el grupo de los villanos ¿Vale? Tú eres un ex miembro De Foxhound Hay algo raro En esta librería Y Y ellos Secuestran La base La base de Alaska De Shadow Moses Que está Llena De cabezas nucleares Y además Tienen un robot Capaz de lanzar Bombas nucleares A cualquier punto Del planeta ¿Vale? Joder Que Eso es lo Claro En la historia Nunca se ha dado Que unos terroristas Tengan Armamento nuclear Hasta día de hoy Que se sepa ¿Vale? El problema De que Claro Las armas nucleares Normalmente Están registradas A países ¿Vale? Entonces Si un país Un país No puede Utilizar Una bomba nuclear Así como así ¿Por qué? Porque Corres el riesgo De que todo el mundo Te contraataque ¿Vale? No solo al que has atacado Sino todos sus aliados Te pueden contraatacar Con armas nucleares Por miedo Todos pueden repetir Lo mismo No Y es que automáticamente Te pierdes Automáticamente Tu país Se va a la mierda Si por ejemplo Imagínate Coge Rusia Y lanza Una bomba nuclear A América Todos los aliados De América Van a atacar A Rusia Pero de manera Indiscriminada Y los que tengan Bombas nucleares Pueden usarlas ¿Vale? Pues Eso es la disuasión nuclear ¿Qué pasa? Que a unos terroristas No se les aplica La disuasión nuclear ¿Por qué? Porque unos terroristas Pueden irse a Francia Con una bomba nuclear Lanzarla desde Francia Pero ellos no son franceses Ellos a lo mejor son alemanes O son Noruegos ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Y a quién contraatacas? No puedes Ese es el peligro De que unos terroristas Tuvieran bombas nucleares Pues en Metal Gear Solid 1 Básicamente Tienes un arma Que puede lanzar bombas nucleares Desde donde te salga De los putos cojones Por tanto Te comes Esa ventaja De que No te pueden contraatacar Porque es que no saben Dónde contraatacar A lo mejor Donde te contraatacan Tú ya no estás ahí Te has ido En cuanto has tirado La bomba nuclear Has cogido y te has pirado Entonces sí Te van a contraatacar A Shadow Moses Por ejemplo Si la lanzas Desde Shadow Moses Pero Es que no hay nadie Allí ya ¿Sabes? Sí Y Puedes Al día siguiente O a la semana siguiente Volver a lanzar Otra bomba nuclear A otro país Y tener al mundo Bajo el miedo Pues los terroristas Que secuestran Shadow Moses Básicamente Exigen Los restos De Big Boss A cambio De no lanzar La bomba nuclear Y ¿Qué pasa? Que Estados Unidos Obliga A Solid Snake A infiltrarse A él lo O sea Él está viviendo En Alaska Con sus huskies Con sus trineos Y sus mierdas Y lo cogen Y lo secuestran Básicamente O sea A Snake Lo secuestran En el primer Metal Gear Solid Y le obligan A meterse En todo ese fregado ¿Vale? A ver ¿Este tiene que apuntar Para acá? No Tiene que apuntar Era aquí Después de ese Y dices Y dices Joder ¿Por qué? Porque Es que te habla Metal Gear Solid 2 Te habla De esta época O sea Metal Gear Solid 2 Te describe Al dedillo El control De la información Todo el tema De la información En internet Las noticias Falsas Es que te describe Es que te describe Literalmente Lo que es ahora La vida Lo que es la vida De internet De ahora El hijoputa De Kojima Supo ver Cómo iba a ser internet Cómo iba a impactar internet Y el tema De que tuviéramos Tantísimo acceso A la información Dos décadas antes Sí, sí Es que es increíble Ha tenido visión Sí, sí Es increíble Lo que hizo Es como Asimov En su día Con sus libros Pues este tío Hizo lo mismo A ver Venga Nos van a leer un poema El amor es vida Por eso Si queréis vivir Morid enamorados Morid enamorados Si queréis seguir con vida Y después de Metal Gear Solid 4 Que está abandonado En dos plataformas En una En todas No, Metal Gear Solid 4 Solo está en En Play 3 ¿Y no salió en Xbox 360? No Es exclusivo de Play 3 ¿Cómo Ken? He visto que ha salido en Xbox Búscalo Búscalo, búscalo ¿Cómo ven? Es exclusivo de Play 3 Intentad golpear el símbolo del muro ¿Qué creéis que estoy haciendo? Búscalo, búscalo Ya verás O has vivido engañado Toda tu vida tú O he vivido engañado Toda mi vida yo Pero yo juraría Que es exclusivo De Play 3 ¿Eh? Avísame cuando lo busques Joder Yo vi algo De que habiese De Netflix No, no, no Si no está ni en Play 4 Es que no lo puedes jugar Ni en la Play 4 No, solo en la Play 3 ¿Verdad? ¿A que está solo en Play 3? Joder tío ¿Por qué me suena tanto? De que salía en Xbox El buen efecto Mandela Me suena a un huevo tío Sí, sí A ver Yo he dudado por un momento Pero estaba prácticamente seguro De que era exclusivo de Play 3 De todas formas estamos jodidos Porque se ha quedado ahí Ya Ya ves lo que hace Konami De cara al futuro Porque Bueno, últimamente hubo noticias De que Konami estaba haciendo algo Sí Por lo visto está con el remake Del Silent Hill 2 Que miedo me da Pero puede que también Esté haciendo algo Con las otras dos En principio sé Que si están trabajando Con algo Es con Metal Gear Ay, con Metal Gear Con Seren Hill Vale, aquí no es Me he equivocado Ay, qué coño No debería haber retrocedido Pero Eh, pero vamos Que sigue siendo Konami Sigue teniendo Sus IPs secuestradas Vale, entonces El Portal Ops No vale la pena Ni por historia Ni por jugabilidad Realmente no A ver Creo que lo llegó a supervisar Pero es que ni siquiera Es de Kojima Está levemente supervisado Pues mira Para no estar preguntando Eh, perdón Para no estar Preguntando Lo borro ya El Portal Ops Yo Desde luego Yo no me lo he pasado Directamente Venga Borrado Ah, vale Lo que te iba a decir En Portal Ops Es donde Big Boss Conoce A Grey Fox Que por eso te he explicado Toda la mierda esta De Grey Fox Es donde conoce A Grey Fox Y donde conoce Al coronel De Metal Gear Solid 1 Vale Ah, el coronel del 1 Campbell Sí, sí, sí Me acuerdo Me acuerdo Pues Solamente está ahí Para eso O sea Portable Ops Es para conectarte A esos dos personajes Para que tú sepas Cómo los ha conocido Pero es un poco tontería ¿Vale? Vale Agregarles un pasado Y ya está Sí Es que no entiendo Lo que estoy haciendo aquí ¿Será que tengo que hacer esto? A ver un momento Vale Sí, ¿verdad? Sí Efectivamente Porque soy gilipollas Y no he caído En que podía hacer esto Vale 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 No, 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 no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Y nada Mi consejo A ver Te los puedes jugar En orden de salida Y ya está Un consejo No te juegues los dos primeros Míratelos en YouTube ¿Los de MSX? Sí No pensaba jugar Porque son un coñazo Esos juegos Y te digo una cosa Metal Gear Solid 1 Es prácticamente Un remake de encubierto Del Metal Gear 2 O sea Es casi lo mismo Claro Esos juegos Los veré en YouTube O Wikipedia O lo que sea Yo es lo que hice Yo no me lo he pasado Y a ver Es que Tienen las jugabilidades que tienen Que no me jodas Que aún así Estaba bien para la época Pero coña Que tú sabes Que nosotros no tenemos Problemas con juegos antiguos Pero tenemos un límite Claro, claro Es como si me dicen Ponte a jugar ahora Al Atari 2800 No sé qué Yo Joder Ponte tú A ver un momento ¿Qué estoy haciendo? No debería No debería haber bajado ¿No? Ah Tengo que ir ahí Vale, vale, vale Esta zona me recuerda El castillo de Siete El Descamado En Dark Souls 1 Un poco La verdad que sí Porque como es una biblioteca Uf Y odio esta zona Tío Lo de subir las escaleras Yo me pasé definitivamente O sea Yo Dark Souls 1 No me lo llegué a pasar En su día Y me lo pasé A finales del 2020 Yo me quiero comprar Otra vez El remaster Para sacarle Otra vez El 100% del logro Porque el otro Como ya Ya no se vende Y el online seguro Que está abandonado Y todo el rollo Claro Por lo menos La gente juega al remaster Directamente El problema Es que Bandai Son unos cabrones Con los precios Ya Porque Está todo caro Todo lo que es de Bandai Es carísimo Yo te digo una cosa Yo ya no compro nada En la propia Steam Yo lo compro todo En Eneva Y demás Yo paso Muy fuerte De Si lo compras todo barato Si Claro Es que yo no estoy Para gastarme El Devil May Cry 60 pavos En Eneva 7 Lo siento Y el que te diga A ver Yo también te digo una cosa Yo solo compro Solo, solo, solo Cuando estoy en oferta Claro Si, también Pero aún así Es que Es que Eneva Y todas estas Aún así Los de Bandai Nunca están casi en oferta Ya Si yo me acuerdo Con los Tales of Que más de una vez ¿Te has visto mi tweet Del Final Fantasy? No No he entrado A Twitter hoy Si el otro día Me enteré De que murió La Reina Isabel De 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 milagro Porque es que No entré a Twitter En todo el puto día Yo también me enteré tarde Me enteré cuando ya era de noche Y murió por la tarde Si, es que Literal Yo me enteré por la noche También Porque las tendencias de España No las sigo Yo sigo las tendencias de Japón Nunca estoy enterado de nada A mí es que Prácticamente me salen Solo tendencias Japonesas La mayoría de veces También Pues A ver ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te saqué el tema de Bandai? Ah, sí Pues Dark Souls No Pero te iba a decir otra cosa Joder No entiendo nada Tengo amnesia, macho Me has dicho que te has levantado Más o menos a la misma hora que yo, ¿no? Sí, me levanté a las seis Pues que es el cansancio también O sea, es que son Porque Parece que no Pero son las once y media, ¿sabes? Sí, porque después desperté a mi padre a las siete Para salir a las ocho Tú te has salido hoy Sí, para después salir de la empresa a las nueve O sea Qué pereza, tú Qué pereza, exacto Y me llegué a casa Me tomé unos cafés Para aguantar Qué bien sienta el cafelito Cuando ya dices Vale, ya soy libre Uf Es que Ya soy libre Ya estaba estos cojones ya de trabajar, ¿sabes? Claro Porque es verdad Que estaba yendo solo por las de mañana ¿Vale? Porque por la tarde ya hace mucho calor Y mi jefe tampoco quiere que no estemos ahí matándome Pero El estar pensando Uy, mañana me tengo que madrugar para trabajar Eso no es vacaciones Vacaciones es Tener la mente tranquila Sí Básicamente Claro Y a ver lo que me dura Pero bueno Bueno, a ver Voy a aprovechar Para mí está siendo un año Complicadete A ver Si el que viene es un poquito más tranquilo Porque vaya tela Llevo unos cuatro años Que Madre mía Que el año pasado Telita también El año pasado Tú y yo no hablamos casi Pero Joder Vaya año de mierda Sí Sí Los años de mierda Nunca falta No Que fíjate O sea Me fui de Murcia A Madrid Y de Madrid He acabado aquí En año y pico En año y Y unos meses Por algo sería Porque estaba hasta los cojones Allí Hostia Ah, ya sé lo que te iba a contar Dime Lo que te estaba hablando Del Final Fantasy Mira Me he comprado Es verdad Tu tuit del Final Fantasy Me he comprado El Tú sabes que el Final Fantasy 6 Antiguo Ya no se vende, ¿verdad? Sí, ahora se vende El Pixel Remaster, ¿no? El Pixel Remaster, sí Lo que pasa es que El Pixel Remaster No me gusta Porque Pero hay un mod, creo Pero el mod No es para el Pixel Remaster Ah ¿Entiendes? Entonces mira Lo que hice Fui a la Store Europea De Square Enix Sí Y ahí te venden El Final Fantasy 6 Antiguo Ah Mira que zorro Lo compré ahí Por 14 euros Me dan la clave de Steam Ah Y aunque no te lo venden Steam te lo activa Ah Entonces Claro, claro Como que me lo compré Entre comillas, ¿no? Es un hacker, ¿no? Es un hacker de la vida Entonces Tengo La versión antigua De Steam Con los logros Y todo Porque Habiéndola comprado Fuera de stock Sí Fuera de stock O sea No está en la tienda Fue al mercado negro Joder Y Funcionan los logros Y todo Claro Si el juego sigue estando Claro, claro Y Y qué más Ah Y claro A ese juego Ya le puedo meter El mod Para que sea ya La versión definitiva Del Final Fantasy 6 Porque te viene también Con el contenido La Game Boy Advance Y todos los arreglos Que traen Porque los Pixel Remaster No vienen con extra Es que yo Yo no entiendo Los remasters Estos que hace Square, tío A veces Yo es que no lo entiendo Yo tampoco No entiendo No entiendo En qué coño Piensan A veces Los de Porque Es una banda De polla vieja Que parece que no Pues Pues tío Estaba Pues La versión esta Con el mod Te digo yo Que se queda Buah Perfect No Lo siguiente Sí Y el 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 Seis Me lo dejé En la Game Boy Advance Cuando estaba ya En el segundo mundo Digamos Y dije Mira Me compro Me lo compro otra vez Pero ya me lo voy a comprar Bien Con su versión buena El mod y todo Y me lo juego de nuevo Ya está Empieza una partida nueva Porque además El seis Me está gustando Tanto 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 Tío O sea Para mí Creo que Se está convirtiendo En mis favoritos Es que para mucha gente Es un favorito El seis Y el nueve También te lo tienes que pasar A ver Claro Me lo estoy pasando Todos en orden Que el nueve Cuando vayas a jugar Vamos Yo imagino Que te habrás informado Pero el nueve Tienes algo parecido A lo que tiene el seis Que es el Moguri Mod Por supuesto Que te mejora O sea Están Todas las Los fondos Prerenderizados Están Les han pasado Un filtro Con inteligencia artificial Que los dejas Súper definidos Te pone la pantalla En nueve tercios Yo voy a intentar Jugarlos Con lo mejor posible Sí, sí Ese es mi Mi objetivo Porque joder Ya que los voy a disfrutar Que son juegas Por lo menos Voy a hacerlo bien Desde el principio Porque Algo me cuesta Es Hacer una partida Perfecta Y después Y enterarte De que lo podrías Haber jugado mejor Claro Eso me da toque También No da espada O Hostia Una cosa que odio De los RPGs Tío Pero en cualquier RPG Vale El que sea Es que Por no hacer algo Concreto En un momento Específico Te lo pierdes Te lo pierdes Y pues te digo Una cosa En el Final 7 Aunque es una Gilipolle Vale Pero en el Final 7 Cuando muere Cierto personaje No voy a decirlo Porque tengo por ley No voy a decirlo Pero Todos sabemos quién es Vale Tú solo puedes llevar A tres personajes Y uno de ellos Es Cloud O sea que solo puedes ver La reacción De dos personajes Para tú ver La reacción Que tienen Que ni hablan Ni nada Pero Nada más Los gestos Para tú ver Los gestos De todos los personajes Pues te tienes Que jugar Esa escena Claro A ver Tú puedes guardar Antes Claro Tú puedes guardar Antes Y no tienes Que repetir Todo el juego Pero tienes Que repetir Por lo menos Esa pelea ¿Sabes? Claro Para tú llegar A ver Todo el Hostia Este puzzle No me acordaba De este puzzle Para nada Bueno Es muy complicado Pero Pero En el 7 Son algunas Digamos Cinemáticas Entre comillas Seleccionadas Porque después Hay otras Donde tú ves El grupo entero Sí Pero hay conversaciones Enteras Que solo te salen Con tus dos acompañantes Eso sí Es verdad Por ejemplo Cuando Claude Está muñeco Cuando está En la silla de ruedas Depende a quién lleves Tú Vas a ver Una conversación O otra Bastante distinta Que para la época Dices tú Joder Yo digo Por ejemplo Escenas como esta De De la hoguera Del pueblo De 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 Red 3 ¿Te acuerdas? Ahí están todos los personajes A lo mejor Toda la cinemática Tienen que ser Como esa ¿Sabes? Que están todos En vez de Solo dos Y con Claude Y ya está Pero bueno Hay limitaciones También Me están haciendo Stunlock Vale Estoy viendo El Bukage Que te está teniendo Vale Por ejemplo Cuando tú Visitas La aldea De Zack Si tú No llevas A Si tú No llevas A Eris En el equipo No te enteras De que Zack Y a Eris Tenían De que Era su Su novio Sí, sí, sí Y eso es un detalle Que yo creo Que no te deberías De tener que perder Yo esa conversación Creo que me la perdí La primera vez Que lo jugué Yo normalmente Me llevaba siempre A Tifa Y a Eris Yo es que Era más de Tifa Barred Cloud Sí Porque claro Es Es el grupo Inicial Es algo No sé Aunque creo Que la mayor parte De las veces También llevaba Club Tifa Eris Lo típico Las dos waifus Y el prota Hasta que después Bueno Tienes que No guarde Hostia Te está Sí, sí Es que Pero es por Porque el espacio Es muy cerrado Hazle un Mikir Ah, bueno Encima Me hace Un pan Ok Tío Qué mierda Sí, sí Los azules Eran peligrosos Claro Es que Como no les puedes Saltar por encima Porque te hacen Lo de tirarte Cómo Cómo se abusaba Lo de saltar Sí Cómo se abusa Ya en el 2 Tú notas Que Aunque el combate Es muy parecido Tú notas Que en el 2 Cortaron Eso bastante Se me hizo Súper difícil El 2 Nunca me lo Pasó El 2 A ver Es que el 2 Tienes 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 Hay un combo En el 2 Que era equivalente Al saltar Cuadro cuadrado Que básicamente Era con triángulo Al principio Que le saltabas Por encima Pero no con el botón De salto Sino Como que le pasabas Por encima Le quitabas el arma O sea Forcejeabas con él Le quitabas el arma Y le clavabas Su espada En el estómago La tuya También Se la sacabas Las dos espadas De golpe Y le cortabas La cabeza Ese como funcionaba Siempre Que era cuadrado A ver si te acuerdas De esta parte Tú sales del barco Y entras Como un Si El principio Y puedes llegar A la parte esta Que como que está Dentro del templo Que hay como columnas A los dos lados Y hay como unas Bailarinas Algo así Enemigos chicas Que se mueven Súper rápido Pues ahí Matas caballo Pero eso es Mucho más adelantado Ese es el principio Prácticamente Es que En el Príncipe Persia 2 Hay una cosa Que difiere De este Que tú Revisitas zonas O sea Tú Llega un momento Casi al principio Que tú llenas Tú llegas a una zona Que digamos Que es el lobby Del juego Sí Zona a la que Tienes que volver Como tres veces Pero yo no tengo Cojones A revisitar esa zona Porque ni siquiera Me la paso La primera vez Ya pues Después de jugarte Este Un día Te pones Te juegas Este También te digo Una cosa Eso fue Cuando estaba La play 2 a la venta Claro Claro Cuando me lo jugué Yo también Yo me lo jugué De salida Yo iba al instituto Cuando Ahora mismo A lo mejor Cojo el juego Y digo Vaya tontería Me he pasado Súper jodida Que a lo mejor Se te atragantó Algún acertijo O algo Y dices tú Bueno pues Ahí se queda Vale Es que me tengo Que poner aquí Estaba intentando Recorrer una pared Que es kilométrica ¿Sabes qué juego Deberías jugar tú? ¿Cuál? Queda así también Un poco de opción Como el Prince of Persia Y todo esto Mira Aunque no Aunque no formen parte Del Del canon ¿Vale? Que es como un reboot Y tal ¿Los Tomb Raider? No No Aunque sea un reboot Y tal Pero Es la polla Tanto en historia Personajes Música Y todo ¿Cuál? El El Castlevania Lord of Shadow Me he imaginado Que ibas a decirse Tío Es un juegazo Que Joder Una pena Que no No la he disfrutado todavía ¿No te lo has pasado? Sí Yo me pasé Tanto el 1 Los DLCs Y el 2 Yo me pasé todo De Castlevania Ah vale Vale Yo tengo otros Castlevania Pasados Prácticamente Guay guay Pero Yo fui de los primeros Que le tiró Hake Al Lord of Usado Sí Es que me acuerdo De eso Sí Y después ¿Sabes qué pasó? Que me tuve que comer Mis propias palabras Claro Me tuve que comer Mis propias palabras A mí eso me ha pasado Alguna vez ¿Eh? Porque después lo jugué Y dije Dios santo Qué juegaso Este jugando Y no lo he hecho antes No puedo hacer nada aquí Porque hay una cosa Que es verdad Que es que Lo que es el El pasado De Drácula Te has visto Que Por ejemplo En la serie Se profundiza mucho ¿No? El cómo es el personaje Su pasado Y tal En los Castlevania Normales No se profundiza Tanto Drácula Se profundiza Sobre todo Los Belmont O los buenos Digamos Los que están haciendo El lugar de los Belmont Pero Drácula no Y en Lord of Shadow Es al revés En Lord of Shadow Te cuentan mucho De Drácula Claro Y eso Y es una historia Que está muy Muy guay Más la banda Sonora Más el Hay un personaje Que le pone la voz El Christopher Este Christopher Lee Creo que se llama El que se murió en 2015 Por ahí El que hacía de De este Señor de los Anillos De Saruman El que hacía de Saruman Le ponía la voz A uno de los personajes Que comece Y entonces Y la música Que la música La ha hecho un español Ahí de Barcelona Que es la Bellísima Claro Si Es Mercury Steam ¿No? Si 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 Y Joder Eso si El Castlevania Que hicieron Para 3DS Es una Putísima Mierda Ese era el 2 ¿No? El Oro Sadu 2 No 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 Estoy hablando Del 3DS ¿Cómo se llamaba El 3DS? Mirrors of Fate Ah Vale Es verdad Ese Castlevania Te juro Que es el peor Castlevania Bueno Si le podemos llamar Castlevania Es el peor Castlevania Que jugó A mi putísima vida O sea Te lo juro Es una ofensa Y hay gente Que le ha gustado Y que lo pone Por las nubes Y yo digo Madre mía Pero hemos jugado Al mismo juego Se ha jugado Un Castlevania De los antiguos O yo que sé Y Gabania Está Está muy mal planteado Este puzzle Porque como te equivoques No puedes volver para atrás Te matas Al volver para atrás Y necesitas volver para atrás Para hacer el Voy a guardar estado Tío Porque es que Me parece absurdo O sea Literalmente Si te equivocas Poniendo Las palancas Cuando vuelves para atrás Te caes y te matas Es como Vale Tengo que repetir esto O sea Tienes que hacerlo bien Desde el principio Sí Sí Es lo que me ha pasado Antes Que no A lo mejor Es que tengo que ir No No tengo que ir Por aquí ¿Verdad? No Pues Un mundo abierto Este juego Estaría guay Sí Podría ser Con misiones Y que tuviese más cosas narrativas Y tal Se llama Assassin's Creed Más o menos Es lo que intentaron Assassin's Creed Y va a ser un Prince of Persia De hecho Se presentó primero Como Prince of Persia Vamos a hacer un SEV State Porque mira No quiero otra vez A ver Bueno SEV State Es como usar las delñas del tiempo Pero en la realidad Es meta Claro Vale Ahora sí Y ahora que hago un SEV State Ya no me hace falta Bueno Pero ahí está Ese techo mola ¿Eh? Como está dibujado Que no puede ser No me jodas Pero te muere Que como tengo tan poca vida Me muero al caer No puede ser No me puede estar pasando esto Hostia pues Escúchame Tengo que encontrar una fuente Cógete del palo De abajo No, no, no No llegas al palo No llegas al palo Espérate ¿Cómo que no llegas? No, no, no llegas No llegas A ver No puedes con el joystick Como obligar No, no, no Solo salta en un esto Ay, mi madre Escúchame Que creo que Estoy stuck En esta zona ¿Eh? Pero tienes que morir A ver Tiene que haber algo Tío No me jodas O sea Claro Es que Claro Yo hago esto Vale Que desde el palo Te mueras Al 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 aterrizar Eso es un fallo Es que mira ¿Vale? O sea Yo hago esto Mira Vale Muy bien Ok Mira Voy por aquí Voy por aquí Voy por aquí Y ahora estoy aquí Vale Ahora tengo que Tirar para allá ¿Vale? Salto Salto Y me muero Y es que no puedes controlarlo O sea No es A ver Voy a intentar Ah Mira Vale Podría rodar Vale Vale Hostia Es que Que duro Vale Madre mía La de tiempo Que he perdido Con esta tontería Es un puzzle La has hecho Para eso Si, si Pero Hace un poco Más el fallo ¿No? Pero esto Ha rodado Otro Que es el que has caído No Es la primera vez Pero porque el juego No te acostumbra a hacerlo Claro Ah Vale No Vale Ahí está Ya la tengo que ir Por aquí Y por aquí Vale Ahora No Ah Vale Ahora simplemente Tengo que Cogerme de aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y Ir para allá Ahí está Que aquí Aquí no tengo problema ¿Ves? Aquí caigo directamente En la palanca Madre mía Lo que ha costado Es que estoy a nada de vida O sea Tengo Tengo que beber agua Ahí voy Ahora hacía como Yuhuu Beber un acuario ¿Ves? 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 Todo flipado El pobre No se ha sido ahí Normal Que va Igual que Kratos Cuando Pasa por la típica Cuerda con las manos Desnudas Que dice Tu cabrón Vale Esto me lo tengo que hacer Perfect Pues mira bien Hostia Ah no no Debo una fuerte Ahí Vale Han sido benévolos Gracias Dios Tres Cuatro Cinco Seis Siete Sorbos Chaval Se os ha bebido Dos litros de agua En vez de Los de Ubisoft En vez de hacer Una animación De beber una sola vez Y que se llene todo No A repetir La animación Eso lo aprendieron Claro Lo aprendieron tarde Igual que la animación Del salto Es la cosa Más imprecisa Que hay Es que la empada De ahí De atrás Puntico O sea Es que tienes que Es más fácil Recorrer la pared ¿Es que puedo saltarlo? Venga Intentadlo ¿Qué es lo peor Que puede suceder? O que se caiga Ánimo Vale Uf Los pinchos Sí Es que estás hecha Mala leche Los pinchos Si tú pasas Lento No se No se activan Cuidado Yo cualquier juego De estos Que hay pinchos En el suelo Uf La grasa Los típicos juegos 2D Que te ponen pinchos abajo Que te mueres De una hostia O el Rayman El Rayman 1 Hostia Anda que no es jodido Me cago en su puta madre Joder No se si tú lo has jugado alguna vez Lo he jugado Lo he jugado Sí Joder Era jodido Era jodido Está muy jodido Aquí estoy No puedo abrir la puerta No puedo abrir la puerta O el 1 Pero fíjate Que después no seguí la pista A los demás títulos El 2 está bastante guay también El 2 era de la Play 1 también ¿No? También era la Play 1 ¿Cómo aclaro? Juraría que sí Sé que después lo deseo en 3D Y era un poco cutresillo El 2 es 3D también ¿No? ¿Ah sí? Sí El 2 está bien Lo que me acuerdo es que La música del 1 era muy buena O sea La banda sonora era Me recordaba un poco a Motori Sakuraba De hecho A el de Golden Sun y Dark Souls Lo que la gente se piensa Que el estilo de ese compositor Es el de Dark Souls Pero no En realidad no Que la banda sonora de Dark Souls Y la de Golden Sun La he hecho a la misma persona ¿Verdad? Que no se parecen nada Que son Dos cosas distintas La de Dark Souls Fue la primera Que hizo más así Tenebrosa Más Claro También lo requería También Cojo Y vaya pedazo de banda sonora hizo Tú imagínate un remake de Golden Sun Con la calidad de banda sonora que tiene Dark Souls Por supuesto No creo que le haga falta Porque Golden Sun tiene su propia personalidad Sí La banda sonora No Pero no el estilo de música de Dark Souls Sino la calidad de música Sí A ver Un remix hecho ahora Claro O sea orquestal Porque lo que tenemos en Golden Sun es MIDI A mí me gustaría Que ajustasen El tema de los Dijin En Golden Sun Sí Que la clase que lleves Sirva de algo Principalmente El mezclar Dijin Le saques provecho Es que en Golden Sun El problema que tenías Es que fueras la clase que fueras Que era lo que obtenías Al mezclar Dijin Tu clase dependía De los Dijin que tú tuvieras No servía de nada Es que lo que más rentaba Era el mismo tipo de Dijin Sí Que te daban los stats Para los que estaba pensado el personaje Sí, sí Que después los mezclados Y te daban unas magias Muy chulas visualmente Pero Eran mierda No eran tan poderosas Que va Entonces claro Tú decides Para qué voy a mezclar Dijin Si saco cosas peores En el Golden Sun 3 Sí que hicieron un poquito mejor El tema de Dijin Pero bueno El 3 Sé que salió un poco focho A ver El 3 El 3 Es que no El 3 es una estirada de chicle Muy rara Porque dices Es que ni siquiera lo hicisteis bien del todo Yo creo que lo hicieron de ganados ya Es que el 3 es raro tío Y Lo que me jode es que El equipo que hizo Golden Sun Que es Camelot Son los que hacen los Mario Tenis Y Mario Golf Y todas estas mierdas O sea Que siguen activos Vaya Que Que el último Mario Golf Lo hicieron ellos De hecho se nota un montón Cuando tú juegas al Mario Golf De la De la Game Boy Advance Tiene el motor gráfico de Golden Sun Y hablan igual que en Golden Sun Y los Express son como en Golden Sun Parece un Golden Sun contemporáneo No sé si alguna vez lo has visto Yo conocí un RPG Del que Cuando yo lo vi Dije Hostia Golden Sun Se ha inspirado 100% en este juego Shining Force Puede ser No me acuerdo Pero sé que El tema de menús Interacciones y todo Era Igual 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 A Golden Sun Es que te explico Una cosa Shining Force Que salió también En Que también Yo sé que era un RPG De eso Sí También salió en Game Boy Advance Pero originalmente Era de Sega Era un RPG de Sega Sí Sí Este Los creadores de Golden Sun O sea Es lo que hizo el equipo Antes de hacer Golden Sun En blanco y botella Claro Pero se nota un huevo Sí 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 Además que las batallas son iguales Se ven igual con el sprite por detrás La composición igual Lo que pasa es que no tiene calidad visual De Golden Sun Pero se nota Es como un Golden Sun primigenio Sí Sí Y los típicos puzles De interactuar con el mapa Y otras cosas Después de todo Es la hija de un Maharajá Un Maharajá conquistado Eso sí Pero su sangre Sigue siendo real Además ¿Tú sabes más o menos cuánto te queda de juego? Sí Me queda la prisión Y la torre del alba Te lo sabes de memoria Claro Sí Es que este juego junto con Metroid Fusion Es el que más me he pasado en mi vida Sí Hostia Y Metroid Fusion Mira que yo le he dado a Metroid Fusion Este me lo pasé Dos veces Yo este es que Hubo una época Me lo pasaba Una vez por año Igual que el Metroid Fusion Es que postre Por eso siempre Por eso siempre los digo juntos Porque es que Me lo pasan muchas veces Claro En su día Era De los pocos juegos que tenía Y antes Explicó una cosa No sé si te acuerdas Que yo alguna vez te he contado Que en mi casa Hubo un incendio Por aquella época Pero quizás ni te acuerdes Cuando yo tenía la Play 2 Hubo un incendio En mi casa Y claro En el salón Más que nada Y la Play 2 Se quemó Pero la tarjeta de memoria Que estaba puesta Sobrevivió Pero obviamente El Prince of Persia Se quemó también Porque estaba puesta Y meses después Cuando ya mi Cuando ya mi padre Compró otra Play Y ya estábamos Un poco recuperados Un año después casi En una de estas Que fuimos a Al hospital A la capital Para una cosa Y no era para mi Era para mi padre Creo Fuimos al Carrefour Y encontramos Un pack de Ubisoft Que la verdad Es que era Polla Porque eran El Prince of Persia No yo me había quedado Sin el Prince of Persia Que era el único juego Que tenía Prince of Persia Las Arenas del Tiempo Beyond Good and Evil Y 13 ¿13 de Ubisoft? Sí Y Beyond Good and Evil O sea Un pack de Ubisoft Sí, sí Y fue Fue la hostia Fue un pack increíble El que menos me atraía Era el 13 Pero el 13 Buah Anda que mi padre No le ha echado horas Al 13 Solo ha pasado 30.000 veces El cabrón Creo que el Beyond Lo han A ver No sé Vale Pero creo que el Beyond Lo han arreglado ya ¿Sí? Yo lo tengo comprado En Steam No sé Parece He visto que tenía Mejores reseñas A ver Lo voy a ver de nuevo Pero creo que tenía Mejores reseñas Hostia Me acuerdo Cuando lo probé Al comprármelo en Steam Y vaya puta mierda De Port O sea Literalmente Pusieron la versión De PC De la época ¿Sabes? Port directo Que no te reconoce Ni el mando O sea Tienes que mapear Tú el mando Con lo que ello conlleva ¿No? Porque el Port de PC Estaba pensado Para teclado y ratón Entonces Que tú mapees un mando No reconoce La sensibilidad A las palancas Ni nada Es una mierda Vean Vean Un anillo Vale Aquí está En Steam Muy positivas Reseñas Resilientes No entiendo ¿Por qué? Pero alguien dice En los comentarios Que le han arreglado A ver Voy a poner aquí Resilientes Excelente juego Lo único negativo Es que está muy mal optimizado Hay que descargar un parche Para que funcione bien Ah Porque le habrán hecho un parche Entonces Habrán hecho un parche Y seguro que ha mejorado Que lo necesitaba Tío Estaba súper mal Aquí Mira 31 de julio Requiere mucho trabajo De configuración previo En Windows 10 Vas a tener que mirar guías Para que corra con gráficos Y FPS decentes Y lo tenéis que iniciar Desde el PC No desde la biblioteca De Steam Sabes lo que Sabes lo que te digo Me jugaré La versión de Play 2 Es que Me jode Ya me jode Tenerlo comprado Tiene que jugarlo pirata Porque es que Es que al final Y en la Play 2 Lo vas a ver bien Talmente Sí coño O sea Mira como estoy viendo este Y el God of War 1 Como se veía No sé si Has visto Voy a ver La compatibilidad Que tiene Con el emulador A ver P P R No P C R No Por aquí no Es que sueño Tengo Tío Buah No 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 Sí Sí que es por aquí Están los escarabas Es escarabas Es una cosa El enero ha colgado ¿No? Se ha muteado ¿No? No lo he visto A ver A ver A ver A ver A ver Vale sí Efectivamente Es a mutear Este juego Se me hace ameno Tío O sea Mientras estoy hablando Y tal Me lo voy pasando Es que se me hace Súper ameno Es chill Pero como un juego Que me conozco tanto Ya lo hace En modo automático Sí O sea Yo lo juego Totalmente automático Este juego Vale pues igual Mira Está como playable No perfect Pero vamos Lo puedes Jugar de principio a fin Y Y terminarlo A ver Puede tener Puede tener El renderizado Del agua Un poco Rotilla Pues mira que El tema del agua Era importante Porque Te mueves mucho Por el agua En el Billion Good and Evil Con la lancha Esta que tienes Solo cuando estás Con el Hovercraft Las secciones De hovercraft Que eso No sé Si es siempre O qué Pues a ver El vehículo Este que tú Usas En el agua Sí Es justo Es que Es justo Lo que te digo Eso lo usas mucho Sí Se usa bastante Pero bueno Habrá que ver Vale Tienes que venir Por aquí Farah Veré si puedo Encontrar el modo De bajar Bueno Aprobaré Yo creo Que se podrá Jugar bien El emulador De la play 2 Es bastante bueno Sí Tú cuando vas A la lista Esta de compatibilidad Si le haces Clic al título Te sale Qué cosas Tienes que hacer Para arreglar Los pequeños fallos Que tienes Pero Lo que es Cosas de gráficos No hay nada roto La música El sonido Se puede congelar Cuando luchas Contra ciertos En el Si había un Good and Evil Era un Es un juegazo Tú te lo has pasado Lo he jugado Pero no te lo has llegado A pasar Ni siquiera Lo he jugado O sea Ah vale Al momento que Al momento que Hay que poner un pie en ella Y ahora Me hallaba Presionero Buscando una forma De escapar Ahí está Sin camiseta Ah por fin Vale Pues Es un juegardo Es un juegardo El Billion Good and Evil Y yo no lo digo Porque ahora Este de moda Decir que es un juegardo Yo lo jugué En su época Y es que Yo Es como Es muy parecido Es que Tiene partes Tiene partes Que recuerda Que recuerda mucho Un Zelda A un Zelda Rollo Karina of Time O de ese tipo ¿Sabes? Si 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 Es un juegazo De aventura Que tiene sus cosillas Los personajes Tienen mucho carisma Sobre todo El cerdo Era mi favorito Cerdy Pero fíjate Que en la época Ni lo conocía Ni lo jugué Ni nada Yo lo conocí Por este pack Que te digo Pues si no No lo hubiera conocido Yo Lo conocí Ya época Finales De 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 play 3 O play 4 Ya Seamos En la actualidad Prácticamente Que guay Cuando me anunciaron El 2 Fue como Oh Bueno Pegó un grito Pero que va Me voy a comer Una mierda Como un Templo de grande Que Ubisoft Tampoco hace nada Por Por la IP No Y es una pena Pero es que Ubisoft No Ubisoft solo le da Voz y voto A lo que más Vende De todo Claro A los Far Cry Y yo tengo 3 compañías En la lista negra Y tú sabes cuáles son Konami No Konami ¿Qué más? A ver No sé si Electronic Arts Joder Ofende la duda Claro Es que Yo la tengo En la lista negra Electronic Arts Electronic Arts La primera Y la segunda La segunda Cásica y Konami Porque no hace nada No es que Konami Ya no solo que no haga nada Sino su actitud Dentro del mercado ¿Sabes? Sí Y mi tercera compañía Ubisoft Ubisoft Y Ubisoft todavía Hace cosillas buenas ¿El qué? Eh... Hombre Los Far Cry No están mal Los Far Cry Estuvieron bien Hasta el 3 Bueno Es que el 3 Es... El 3 Es el mejor Después Lo que les ha pasado Tú sabes qué Es que han intentado Hacer otro Far Cry 3 Continuamente Claro ¿En qué año salió el Far Cry 3? Pues en la época de Play 3 2013 O por ahí Salió Mira Hace 10 años Ya, ya, ya Mira 5 Y los Assassin's Creed ¿Qué? Lo sacan como un churro El primero El primero Por ser el primero Y es un juego de aso ¿Eh? Sí, sí Aún con cosas repetitivas En el primero Una cosa que Que escuché En su día Cuando tú jugabas Al primer Assassin's Creed Tú de verdad Notabas Un salto de generación Porque estabas Acostumbrado A ver las cosas O sea Las cosas que tú ves En Assassin's Creed 1 No se veían Normalmente En un videojuego En esa época De pasar de la Play 2 A la Play 3 Con un Assassin's Creed 1 Que era Tenías Surrealismo Sí Que además Yo me acuerdo El caballo Yo me quedaba embobado Con el caballo Cuando montabas en caballo Que hoy en día Se ve postillo Pero joder Yo me fijaba Y digo Joder Que bien le han modelado Los músculos De las patas Al caballo Tal No sé qué Que es realista Que carajo Yo me quedo Mira Yo me quedo Con el 1 Y la trilogía De De Ya está Ya está El 3 Me quedo Matizo Por la historia Del presente ¿Vale? Porque ahí es lo último De Desmond En el 3 Sí Pero ya todo demás Me sobra Que podría llamarlo Con otro nombre Y sería lo mismo O sea Me sobra Que a mí Es que si Si quitas Toda la parte De Desmond Es que En qué sentido Tiene Claro Porque la historia Principal Era Desmond No era lo otro Aunque fuese Lo más divertido Pero la historia Principal Era Desmond Sí Pero quiero decir En los últimos Assassin's Creed El tema de la actualidad ¿Qué onda? O sea ¿Cómo va eso? Fumadas O sea Y en cada uno Se inventa una cosa distinta Sí En uno Tú eres como En uno Tú Es como Un entretenimiento De realidad Actual Sí O sea Como que Claro Como que conectan A un montón de gente Al ánimos Y les hacen pensar Que es un juego De realidad virtual Pero están Reviviendo el recuerdo En otro Es como que Es un antepasado De una persona Pero a ti te la suda Que si eso Es un antepasado Porque realmente Para la historia De presente No aporta nada En otro juego También es el antepasado De otra persona Pero que no está nada Conectado con la anterior O sea Como que Son juegos Ultra independientes Unos de otros Es como Yo que sé Como si me dice Final Fantasy 6, 7, 8, 9 ¿Sabes qué te quiero decir? O sea No hay algo Que los conecte O sea Toda la gracia Que tenía antes De este objeto Conectado Que hay una historia Principal detrás Todo eso Y lo de la La llamada solar Esta Eso hace año Entonces Para el Cry Está como está Assassin's Creed Está como está Que la fórmula Ya está quemada Y te van a sacar El mirage este Que vas a ver Cómo va a ser ¿Qué más tiene Ubisoft? Lo único Mira El Show Park Ha estado bien Pero porque es Show Park No es por Ubisoft Sí ¿Qué más? ¿Qué más tiene Ubisoft? Los Rayman Están bien Pero son juegos Prácticamente Guau Pero Rayman Ya no Pero Juan Ya no hacen nada De Rayman Sí Mira El Marion Rabbids Porque tienes a Mario Porque si tú haces Eso sin El mundo Y el universo de Mario A ver lo que sale ahí Claro ¿Y qué más? ¿Qué más tiene Ubisoft? Sí, a ver No tiene muchas cosas más Es verdad No Es que La Ubisoft De hace 10 años No compare A ver Si yo es que De la actualidad Yo he dicho Ubisoft Por O sea Rollo Considero que hay empresas Es que depende Es que no juego Nada de Ubisoft O sea A mí me dice Me dice Que Ubisoft Desaparece Y me queda igual Porque hay otros Juegos de otros Empresores Que sí Juego Pero Ubisoft Me da igual Por ejemplo Me molesta Lo que hizo CD Projekt Con Con el cyberpunk Sí Me molesta Porque no lo hicieron Bien Se han colado Mucho Y se aprovecharon De la gente Se aprovecharon De De la confianza Que ganaron Porque todo el mundo Confió ciegamente En ellos Sí Y es que Incluso De llegar a mentir Descaradamente Prohibirle A los Estos Que hacían Reviews Que sacaran Reviews De la versión De consola Tío A mí me jode Mucho Porque mira Los programadores Que hicieron El Bueno The Witcher Digamos Hasta el test Tío Que ahí Hay un montón De talento De gente Que realmente Le gusta Lo que está haciendo Que disfruta Que realmente Le interesa Entregar algo De calidad Pero después Tienes Los ejecutivos Que están más De arriba Que son Que matan Y te hacen Estas mierda ¿Ves? Y la gente Que está abajo Que son Que realmente Curran No tienen la culpa Pero claro A alguien Hay que echarle La culpa Entonces Miedo me da Lo que van a Escribir En el futuro Tío Me Hablando De noticias Así Un poco Polémicas Me he reído Mucho Últimamente Porque claro Es que Ha cambiado Todo tanto Desde que tengo El PC nuevo Porque yo ahora Me veo sufriendo Lo que veo Que mucha gente Ha estado sufriendo Mucho tiempo Con el tema De los explosivos Porque me da rabia Ahora por ejemplo Cuando salga A ver A mi el remake De Final Fantasy VII Me gustó Porque me lo tomo Como Es que no es un remake Como tal Es Es como Es como No Es una continuación De Final Fantasy VII Es lo que han hecho Con Asperi de Vangelo Es justo lo mismo Porque la AERIS De Final Fantasy VII Remake Es la AERIS Del juego original Después del juego original Vamos Me juego las pelotas ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Claro Yo ahora lo estoy jugando En PC Buah Es un poco Mierda Hay que decir Vale Lo es Malísimo Malísimo Pero bueno Lo estoy disfrutando Porque he conseguido Que funciona 1080-60 Le pongo los mods Que me dé la gana Porque la verdad Es que tiene Bastantes mods En eso Bastante genial Para mi los mods Es una gran base Que tiene PC Sí, sí, sí O sea Yo ahora Le he puesto un Reshade Igual que a los Resident Evil Remake del 2 y el 3 Que me los he comprado Para PC Si es que Me he comprado Juegos que ya tenían La Play 4 Solo por el hecho De poder jugarlos Ahora De nuevo Con O sea Yo el God of War 4 Por ejemplo Cuando lo juegue Lo voy a jugar en PC Pero vamos El tiro ¿Qué pasa? Que claro Ya la siguiente Parte de Final Fantasy 7 Remake Ya está anunciada Pero ¿Cuál es el problema? Que va a salir primero Que va a salir primero En la Play Eso da igual Sí, pero me A mí me jode Porque si yo le tengo ganas Y no me Sobre todo No me quiero Spoilear Que la gente Es muy hija de puta Hoy en día Me voy a spoiler Claro Es que Yo sé que El remake Va a tirar Por otra Por otros derroteros Y te Fíjate que yo estoy pensando Incluso que Cuando llegue la muerte Del personaje Que tiene que morir Estoy pensando Que se van a cargar A otro Que no se van a cargar A ese Que te van a dar Un giro de tuerca Para volver a sorprender Y se van a cargar Por ejemplo A Tifa Ya estoy casi seguro Y sería una buena decisión Si realmente quieres hacerlo Como algo distinto Ya Y no Porque ya de por sí No es un simple remake Y se nota Se nota que el juego Está continuando Los sucesos De Hostia Llevo 5 horas ya Ya estoy cerca Del final Este es el último mapa Y se acabó Tienen que pasar unas cosas Bueno Esta zona todavía es larguita Pues lo que te digo No me entiendes El odio que tengo yo Bueno Pero no de ahora Hace años Porque yo soy pesero Desde que terminó La primera A ver Yo no entendía Pero ahora lo sufro yo también El odio que tengo yo Otros puntos exclusivos De mierda Que para mí Todo sería multiplataforma Y ya Es que ahora Ahora pasa con Por ejemplo Yo el remake Desde la sofá Me gustaría jugarlo No tengo ya mente Yo tengo el 1 Pues jugarlo en PC Ya está Si es que no está Todavía en PC Pero va a salir Va a salir Exacto Pero Pero es la mierda De tener que esperarte O es la mierda Si después tenemos Un montón de juegos pendientes Si, si No, por supuesto No nos da tiempo Claro, claro Pero por ejemplo Si por mí fuera Lo digo totalmente en serio Tú créeme Si por mí fuera Que la industria del videojuego Para hacer dos años Sin sacar ningún juego Me daría igual Y nos daría un descanso A todos Que sería Muy necesario Es que Es que me sobran juegos Me sobran Si tengo ahí una biblioteca Si tengo en la biblioteca Steam Un montón de juegos comprados Y no el juego Porque falta tiempo No, y además Ya no solo los nuevos Sino más los clásicos Que hay Que hay que jugar Claro Pero es que Estamos sobresaturados No, pero Yo a lo que me refiero Por ejemplo Si Yo también soy mucho selectivo Sí, sí, claro Yo el de la sofás 2 Por ejemplo No me lo he pasado nunca ¿Vale? No lo compré en su día Y mira que está barato Pero claro Pensar que hoy en día Podría jugarlo a 60 FPS Y tal No sé qué No sé cuánto No está anunciado siquiera Para PC El 2 No está anunciado Lo sacará Sí, seguramente 100% Yo espero Yo espero que Sony Se dé cuenta De que Con el God of War Sobre todo Pasó, ¿no? Por favor Sony Date cuenta De que Merece la pena ¿Cuántos juegos Ha sacado Sony Ya en Steam? Que yo sepa De momento El God of War Y ya está, ¿no? No, ha sacado más ¿Cuál ha sacado? El Horizont Uno de ellos Ah, es verdad El Horizon ¿Qué más? El Horizon En el God of War Que además son más buenos De la misma época Y a mí no me suena Ninguno más El Days Gone Ah, vale Que no sabía Ni que era exclusivo Fíjate lo que te digo Era exclusivo de Sony Y la han sacado En PC también Pues mira Y ahora Sí, pero todavía Y esto es algo Que Ah, eso No sabía Que el Uncharted Iba a salir El Uncharted Sí, el Uncharted Cuatro O el Collection O algo así Que van a sacar en PC Algo me suena Sí, el Last of Us Y el Y el Spiderman Que exclusivo También lo han sacado ya Sí Eso sí lo sé Lo de Spiderman O sea Que exclusivo Falta de De Playstation El Demon's Souls Y el Bloodborne Y qué más Mira, lo del Bloodborne Por favor Sony Deja de tocar los cojones Y sácalo Me cago en tus muelas No, pero A ver Y esto es algo Que empezó Xbox Con el tema De empezar a meter Los exclusivos En PC Con la saga Halo Por ejemplo Y tal Ojalá Lo ha Tío De verdad No entiendo Por favor Pero Xbox No le importa tanto Porque sigue siendo Microsoft Sí No, ya Además Ya se nota Por dónde está Tirando Xbox Equipos Se ha encontrado Su aguja en el pajar Y ha dicho Eh El Game Pass Con esto Estamos de puta madre Voy a hacer aquí Un hoyo Vamos Hasta el fondo Increíble Lo que están haciendo Con el Game Pass Esta gente O sea Ya tienen su público Ya Da igual Claro Y es que ahora son Es que ahora De verdad Nintendo Xbox Y Playstation Realmente Ahora son Tres plataformas Distintas La una de la otra Pues Nintendo Va a su bola Como siempre Uy, espera Cinemática Mira Yo Espera, espera, espera Cinemática Ah, vale Tranquilo Soy yo Soy yo Mirad Lo hemos conseguido La Torre del Alba Vale Lo que decía Eh ¿Qué te estabas diciendo? Tú me estabas diciendo algo Pero Sí Que Yo ya dije hace unos años Porque es mi premonición Lo que yo creo que va a pasar Pero Tarde o temprano Las tres Van a estar en PC Ojalá Nintendo Mira que Nintendo dijo No nos vamos a meter en el mercado móvil ¿Te acuerdas? No me acuerdo Y anda que no han sacado dinero Después de tomar la decisión De meterse en el mercado móvil Es que Nintendo Sigo la puta mentalidad De los años 80 Y no puede tener esa puta mentalidad Porque La edad de una piedra Los tiempos han cambiado La gente ya no solo juega en consola Mira que a ti te daría igual Que Nintendo sacara Aunque fuese su propio launcher A mi me encantaría O sea No es que me diera igual Es que me encantaría Me fliparía Imagínate Enciendes el ordenador Y cualquier juego que tú tengas A tu alcance En una sola máquina Claro Y es que además Por ejemplo Dicen los juegos físicos No porque Ok Son físicos Son tarjeta Y el ordenador Que podrían Los hijos de puta Podrían sacarte El típico gadget Que puedas conectar A ordenador Para que el ordenador Lea el juego De la Switch Por ejemplo Y de ahí Puedas jugarlo en PC Podrían hacerlo Pero Tío Que tengas Los juegos originales O sea Los juegos digitales Que los tengas en Que los tengas también En el launcher Supuesto launcher De De PC Sería la hostia Sería increíble Porque no me digas tú Que no te da Una pereza enorme Coger tus consolas Antiguas A mi me pasa Yo veo aquí La Play 1 Y la Play 2 Y digo Aquí voy a sacarla Y enchufarla a la tele Pero ya no es solo Eso Porque Yo lo tengo todo enchufado Sí Bueno Eso es tu caso Pero es la rabia De decir Coño ¿Por qué no puedo jugar Al Xenoblade 3 En 1080 a 60 FPS? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué en 2022 Esto no está Más evolucionado? Claro Es que eso es lo que Me da rabia Que parece que Están todavía En los años 90 Tanto como 90 No, pero Da rabia Tío Da mucha rabia Que yo no pueda disfrutar El Xenoblade 3 Por poner un ejemplo El Breath of the Wild El Mario Odyssey De igual Que la Switch Tiene unos juegados O sea Yo Yo digo A día de hoy Totalmente convencido De que Nintendo Switch Es la consola de Nintendo Con mejor catálogo Pero indiscutible Porque tiene sus juegos Y tiene juegos rescatados De otras consolas A ver El mejor Super Smash Bros Lo tiene la Switch Sí El mejor Mario Mario El mejor Mario Objetivamente Lo tiene la Switch Que es el Odyssey Ahí no puedo hablar Porque nunca puedo buscar Cuando Vale Pero Es que todo el mundo Dice Que Odyssey Es La Meca De Ya Pero Y yo tengo que probarlo Por mi mismo Sí, sí Claro, claro Sí Pero lo que te quiero decir Es que De forma objetiva Hablando Sigue siendo un juego Que te puede Luego Por igual No te gusta Sabes Pero En general Sí Por lo Por la gente ¿No? El Odyssey Es el mejor Mario El 13 Porque Coge todo lo que tienen Todos los demás Mario Lo pulls Hasta Su máxima expresión Y encima Tienes Ese O sea El Digamos El gadget De Mario Odyssey Es justamente Que puede ser Cualquier enemigo Es que Es una locura Cuando te paras A pensarlo Claro Es que Literalmente Cualquier enemigo No es que digan No, no Pueden ser Ciertos enemigos No, no Cualquiera Se lo han transformado Increíble Vamos Que absorbe cualquier enemigo Sí Y es una locura Porque que tú puedas ser Un Bill Bala ¿Sabes? Claro Y Bueno Y tienes los Xenoblade Tienes Tienes los 3 Xenoblade Te falta el X Vale Te falta el X Xenoblade Tienes A lo mejor Más RPGs No te creas Es que Tienes Final Fantasy 10 Tienes Dark Souls Tienes No lo cuentes Sí, pero es que Yo cuento Claro Estamos hablando Solo de los exclusivos Vale Claro Vale, pues entonces Xenoblade 1 Tampoco Bueno, a ver Es un remake A ver Hasta qué punto A ver Sí Habría que contarlo Porque Es el remake Solo está en Switch Solo está en Switch Entonces Hagamos un poco de trampa Contaríamos los third parties A ver Si A ver Si contamos los third parties Tenemos Pues tenemos Cosillas Sí, porque Tú cuando hablas de la Play 2 No hablas solo de exclusivos De Play 2 O sí Claro Porque se me muere La choche No sé Es que es un poco complicado El tema también Pero a ver Sí La Switch tiene Cuentado Tiene un catalogazo Y luego ya Pues lo que he dicho antes Los juegos que rescata De otras consolas Que no son pocos Bueno De la Wii Coge muchas cosas De la Wii De la Wii U Todo el catálogo Que está rescatando De la Wii U Y de otras consolas Por ejemplo Ya Pues eso No Que sí Que no Esto no ha salido Solo para la Switch Pero por ejemplo Tener el Final Fantasy 10 El 10-2 El 12 Claro Y el 13 No sé cómo No ha salido todavía Pero Joder Mira Yo estoy abriendo El emulador De la Switch Yo pensaba Que al principio No iba a descargar Pero realmente Tengo aquí Mira El 13 El Astral Chain Mira El Astral Chain Que además es exclusivo Exclusivo Que es un buen juego Sí, sí Es un juegazo O sea Yo me lo he pasado Y lo disfruté Como un niño Chico El 13 Sentinels Lo tenía en Switch No sé En qué otras plataformas Ha salido Play 4 O sea 13 Sentinels Originalmente Era exclusivo De Playstation Y debido al éxito que tuvo Que básicamente estaba agotado En todos lados Decidieron sacarlo Pero no han sacado en PC Los cabrones Chico Pan y Jaguar No son fans de PC No, no Si es que no hay nada En PC No hay nada O sea Yo tengo Ninguno de sus juegos Están en PC Claro Y yo es que tengo que emular los tres Porque es imposible Y de hecho han sacado Green Grimor Que es un juego Que es súper poco conocido De ellos Del apellidor Lo han sacado en la Switch Sí En inglés Sí, pero Que se siguen moviendo ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí El Muna Masa Debería estar también En una consola El que salió en la PSP También tenía que salir Pero es que el de la PSV No, no El de la PSP Grand Knights No sé qué Ah, Grand Knight History Este también tenía que salir cojones Es porque ahí sí queda Pero el Grand Knight History Realmente no es muy buen juego Está chulo Está chulo visualmente Y todo lo que tú quieras O sea, visualmente es una delicia Pero A ver Da igual No es una broma Para pasar rato Está bien Yo lo jugué Y me acabé aburriendo al poco Pero mira Pero tú me dirás Que por lo menos Que no se quedase abandonado En la PSP No, claro Vale Porque en la PSP Está abandonado Prácticamente Sí, como quien dice Vale Se viene escena importante Porque no Estacas Una versión A ver Dame un momento Porque ahora se viene escena Atocha No sé si tú Te acordarás del juego El plot twist Más o menos El plot twist me encantó Del final Sí Es una pena Porque Elena Se va a perder Tasta parte Vale Ahí Me gusta mucho Que siendo la Prey 2 Todos esos efectos De De niebla De la arena De la tela Las físicas Es que A ver Eso es lo que El ejército de mi padre Saqueó vuestro palacio Y os capturó como esclava ¿Qué? Tenéis razones sobradas Para odiarme ¿De qué estáis hablando? Ahora queréis Que confíe en vos Seguid No queda tiempo ¡Farruya jamarrot! ¡Farruya! ¡Farruya! Pinta La daga Estoy ya cerca del final La daga Que no coja la daga Me había enfrentado al enemigo Le había mirado a los ojos Y lo había partido Todo Que ya es casualidad Que justo Acabes Cogiendo la daga Mucha suerte Le acaban de botar Las tetas A para Tiene física De tetas Sí tiene Hostia A ver Si la tela Tiene decisión La daga La daga En la mano ¿Por qué vacilasteis? Os creéis más listo Que nadie La parte no me acuerdo Pero sois como todos ellos Igual que aquellos Que solo saben Luchar y destruir ¿Por qué confié en vos? En el OBS Pues aumenta ¿Por qué no confiasteis en mí? Mira He estado jugando Con el volumen a 30 Y lo tengo a 100 Hostia Esta conversación Es importante No sentía de verdad Lo que os dije No Tenéis razón Todo lo que ha ocurrido Es culpa mía Deseaba honor y gloria Pero esto es lo que he causado Sois bueno y valiente Si esta resulta ser nuestra tumba Que al menos la daga Quede enterrada con nosotros Y además Estamos juntos ¿Qué os ocurre? Nada Estáis temblando Solo que no me gustan Los espacios cerrados Debe haber algún modo De salir de aquí Cuando era pequeña Mi madre me enseñó Una palabra secreta Me dijo que cuando Estuviera asustada Pronunciara esa palabra Y se abriría Una puerta mágica Nunca se lo he contado A nadie Y entiendo por qué Es lo más infantil Que he oído en mi vida ¿Cuál es la palabra? Kakolukiyam Kakolukiyam Hicisteis eso No es cierto Vale Esa palabra es importante Para el final Joder Todavía están hablando Vale Esto es un poco puzzle Aquí tú tienes que Aquí hay que escuchar Me acuerdo de esta zona La primera vez me costó un poco Hoy en día ya no me cuesta tanto Pero mira Las físicas de la tela Estaban muy bien Para Joder Para 2003 ¿Sabes? Este juego es de 2003 Yo intento imaginar Un juego de la pre 2 Donde pasara esto Y no se me ocurra Poquito Joder Poquito Poquito Y bueno Y esta En el Prince of Persia 3 Las físicas de la tela Están mucho mejores Que de hecho Incluso recorrías La pared Y te podías Deslizar por la cortina Rasgándola Con la espada Y estaba bastante guay Una cosa cierta Es que Aunque no fue No fue muy famoso El Park Ride 2 Tenía unas Físicas de la host El 2 Estaba súper avanzado A su tiempo Si a nivel técnico Ubisoft Más o menos Siempre ha cumplido Si Por lo menos Experimentaban cosas ¿Verdad que es bonito? ¿Dónde estáis? Ahora Ríos Gan menos Que ¿Para qué vamos a hablar? ¿Tú te acuerdas de esto? Tú este juego Te lo pasaste ¿No? Dos veces No se te acordarás De esto Que pasa Muchos años ¿Qué hacéis? Os estoy buscando Tienes que entrar Cuando escuchas el agua Para Buah La primera vez Ojalá nos pudiéramos Quedar aquí Me viene Recuerdo de Vierno A ver Para allá Quizás ¿Qué hacéis? Os estoy buscando Aquí Si eres sordo Tienes jodido ¿Vara? Chao Aquí ¿Dónde estáis? Tomadme en vuestros brazos No os veo Aquí Vale Ya estamos en la siguiente planta ¿Pero qué? De acuerdo Esto empieza a ser ridículo ¡Para! Tomadme en vuestros brazos Vale El agua simboliza Aparte de la vida De... No Es que ya se está dando un baño ahora Yo creo que esto es un sueño Que está teniendo él Es esta ¿A ver o no? ¿Sí? Sí, porque en la realidad No tendría sentido Claro Es como entre real y no Venid Joder Los gráficos de principios de dormir Sí Aquí se entiende que Le dan al fornicio O sea Te lo dejan entrever El rollo Pues mira así Consuman Y después de príncipe Vuelve atrás en el tiempo Y repite Ahí está Soñando Sé que era Le ha quitado la espada Y la daga Que esta parte es chunga Porque ya no tienes la daga Buah ¿Cómo peleas? Vale Voy a reiniciar Esta puta mierda O sea Tiene cojones Que el mezclador de volumen Cuando Lo tiene mucho rato abierto Sí Se buguea Se buguea Se buguea Ay, 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 ay No, 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 no ¿Pero me puedo defender? Que ya tiene esta música Que está en la música Que además me gusta De la banda sonora De combate Bloqueado Creo que aquí no entraban Que aquí cogen la espada Tocha ¿Te acuerdas de esta espada? Me acuerdo De pocas cosas Esa espada Mataba sin necesidad A la daga Porque desgarraba A los enemigos Que es con mágica, ¿no? Sí, bueno Más que mágica Es una puta bestia A ver, un momento Vale, ahí no es Porque ahí no es refleja Claro Aquí No Esto tampoco Vale Más adelante No Vale, espérate, espérate, espérate Esta hay que ponerla En el otro lado Esta aquí Vale, vale, vale A ver La cuestión es ¿Cuál es el objetivo de la luz? La luz tiene que pegar aquí De aquí tiene que pegar Vamos a ver A ver Lo suyo es Esta va a tener que estar aquí Porque es la que refleja aquí ¿Vale? La luz para esta Tiene que venir de aquí Es decir De otro espejo De este Quizá no ¿No puede extraer Este es el otro pie de estado Para acá? Estoy pensando Estoy pensando A ver O no puede subir La parte de esta Vale Si yo hago esto Vale, ya está Creo A ver Que son un poco putos Porque lo hacen Un poquito Para engañarte ¿Sabes? Ahí Vale Esto está hecho De tal manera Que esto es así Vale No, no tiene sentido A ver Espérate Vale Aquí sí Es bastante útil Esto Vale Claro Aquí te están diciendo Que tienen que haber Dos espejos Aquí Vale La cosa es El único que puede reflejar La luz Desde aquí Ya está Ya está Ya lo he pillado No No lo he pillado No Porque aquí O sí Es una barra Espérate A ver Joder Mira que este puzzle Yo lo he hecho fácil Siempre ¿Puedes subir esa parte elevada? No Solo se pueden mover los espejos Ya está Nada más Vale, vale, vale Es que soy gilipolla Ya está Es que tenía que dejar la luz pasar Sin más Y ahora Este Claro Si es que no es difícil Este puzzle Lo que pasa es que Ya de entrada Claro Ahora Este aquí Que de aquí Por ejemplo Este lo quitamos A ver Espérate No Tampoco Aquí me estoy perdiendo Vamos a ver Ah No Vale Y aquí no lo puedo poner Vale A ver Vale Vale La luz viene de aquí Hace así Robota aquí Robota aquí Vale Pero si hago esto Es que no tiene mucho sentido No estoy entendiendo muy bien Vamos a ver No, entonces tengo que quitar este Por cojones de aquí Este Tiene que ir fuera de aquí Seguro Vamos Vale Ya está Ya está Ahora sí Ahora sí que Ahora sí que sé cómo es Creo Vaya Vale Vamos Primero vamos a Esconder este Este Tiene que ir Aquí También tienes como las marquitas ¿No? A decirte Aquí va un espejo Vale Este Va Aquí Ahí Vale Ya está Ahora sí Ahora sí está hecho Este aquí Y este aquí Ahí está Que te ayudan Que las marques del suelo ayudan un montón Sí Están hechas para tontos como yo Esto es un monstruo Esto dices tú Una puerta Esta espada me recuerda La última espada de Auron Sí Tiene cierto Cierto toque Por el gancho ese Al final Además que tenga el color negro ese La hoja Con el borde dorado Es que le da un toque Le da un toquecito Que dice esto Madre mía Y ahora esto es Jugar con Cheto A veces me la devuelven Es que He matado un golpe A lo que sea Hicieron muy bien una cosa Y es el hecho De que cuando Él da una patada En el combo ¿Ves? Lo matan Sino que hace daño normal ¿Sabes? Sí Es normal Que el hecho de que mate Se lo dan solo Al hitbox de la espada No se lo dan Al príncipe en sí Eso está guay Claro Ese no sería un problema O sea Sería un fallo Claro Lo cuidaron ese detalle ¿Sabes? Nah Esto ya está Esto ya es subir Y ya está Y fin del juego Por supuesto Lo subiré desde aquí La próxima vez Y nos vamos a la camita Y nos vamos a Mimi Bueno yo tengo que sacar A Lala Y tengo que cenar A mí mismo Pero vamos También te digo Que yo a Lala La saco en 10 minutos Miguel Dime ¿Quieres un rayo de esperanza? A ver Cuéntame Bandai Namco Aparentemente Ha re-registrado Cenosaga Name Ay por favor Hostia Que feliz me haría Si ya han registrado O sea por algo Es que Es que con lo que vende Xenoblade Es que deberían espablar Y decir Oye escúchame Un remake de esto Buah No Vamos Las versiones de Play 2 A tomar por culo Hostia Pero es que además Si lo sacaran hoy en día Te escucho muy alto ahora Si lo sacaran hoy en día Es que Seguramente saldría en español Ojalá Mira Aunque saliese en inglés Aunque saliese en inglés Yo ya daría las gracias Porque no tendrías que emular En un sistema que va como va ¿Sabes? Las versiones antiguas Por lo menos que fuese bien Claro Buah le tengo unas ganas Buah pero se nos haga A ver yo ya tengo muchísimas ganas Pero es que el 1 por ejemplo Es pura introducción Me da igual Me lo voy a meter Vamos Por el culo Exacto Me lo voy a meter por el culo A ver que no Lo entraría bien Él se no sabe Joder Mira que yo Me lo intento pasar Unas cuantas veces Ya en inglés Y es que tío No Mi amor Por mecha Lo puede todo Si además Es que Es que es una saga Muy de eso tío Es que Lo tengo que jugar Si o si ¿Por qué me pasa esto tío? Claro No tengo la laga del tipo Ahora me jodo A ver por favor Pero ya te digo A ver El tema de los mechas En Xenoblade X Está muy bien hecho Pero quizá Si te gustan más Los combates por turnos Quizá te guste más Como está hecho En los Se nos haga Porque además Lo único que sí que te digo Que te va a agobiar un poco Porque sé que a ti no te gusta Es que Se nos haga Maneja números altos Manejar cifras muy altas ¿Qué haré? Adaptarme Ya está Ya está Que no te queda otra En plan Pero es que además Tiene Tú le das a lo mejor A atacar Y te hace un combo De 4 o 5 golpes Que es súper espectacular Sí Hasta el final Yo me adaptado al juego Que sea Es complicado Me da igual Adapto Que tengo que poner mucho De mi parte Lo pongo Pongo todo El 99% fuerte En el momento Otra cosa Es que Ya por gustos personales No me guste A o B No, no Eso es otro tiempo Hostia Te has caído Muerte instantánea Pero Pero has visto Qué absurda ha sido ¿No? Sí, sí Te has empujado Y te has caído Venga, sí Buah, qué calor Aquí se está fresquito Ya O sea Hoy ha hecho calor Dentro de lo que cabe Pero Pero ahora por la noche Se está fresquito Llevo con los años Ya ves de cuánto menos Ya, y yo Y bueno Y Yo Tanto el año pasado Como este No he tenido Aire acondicionado Y es una puta Tortura Buah Porque encima Tú imagínate O sea Yo por ejemplo Cuando trabajo Dibujo Y yo dibujo En una pantalla Y la pantalla Se calienta Y es como Me quiero morir Porque además Claro Tengo que apoyar El brazo En la pantalla Me suda el brazo Puff Qué horrible Tío Mira La torre La tengo fresquita Que estoy poniendo La mano aquí dentro Está fresquita Pero lo que es La tele Uff Ahí hace una barbacoa Ya Me pones un huevo Y se fría Exacto Venga Vámonos Vámonos Por supuesto Ya queda Muy poquito Queda Esto que vamos a ver Y el combate final Vaya Boca Ha pasado ahí A ver Si es que el problema Es que aquí No te puedes equivocar Porque aquí Si te equivocas Te mueres Vale 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 Con cuidado Vale A por aquí A los putos murciélagos Tío Me voy a tomar por culo Ya Hombre No Ok Espera Esa Si Efectivamente Me caíste A ver Me cago en la madre Que te parió Bueno Los puntos de control No están tan mal No Claro Que remedio Sabes Es que mira Como de a la bandera Es que La verdad es que Es que lo ves ahora En 2022 Sin presión Si si Y además Porque ondean Al O sea Realmente Bueno Eso es como En el Wind Waker El tema Del viento Realmente Afectaba Las cosas Si si Que lo tengo pendiente A ver si Que bueno Fue mi celda Favorito En mucho tiempo Ahora que puedes emular La Wii U Pues te pasas El El de Wii U Claro Yo tengo la versión HD Yo lo tengo que Lo tengo que probar El otro día Lo pensé Y al final Ni me lo descarga Ni no Todo lo que antes No era HD Ahora HD Se da escándalo Ya Pero es que incluso Ya el tema De 3DS Por ejemplo Que ya Ni siquiera Consolas grandes La 3DS misma Si El otro día El otro día Me dio un listo Por Twitter Dice No es que Porque un chaval Se había pasado El celda Pirata ¿Vale? ¿Cuál? El Breath of the Wild Si Se lo pasó Y saltó El típico Tonto Es que Tan fan de Cilda No será Si te lo juegas Pirata Y el tío Básicamente Iba todo el rato Con el argumento De Bueno Es que Si pirateas El juego Cuando Además el chaval Dijo Yo lo tengo comprado Pero lo estoy jugando Pirata Porque mira Es que lo juego Mejor en el yuzu ¿Sabes? Con esto Tiene una cosa A ver con la otra Claro Y le Y a todo el que Opina así Le También lo mismo A mi no me contesto Yo le dije Digo Yo tengo Zelda Breath of the Wild Lo tengo comprado Tanto la versión de Wii U Como la versión de Switch Digo Soy menos fan Por jugarlo en el Zemu A 1080 1080 60 FPS Y le digo Después Digo Vamos Me dirás tú a mi Que tus series favoritas Tu música favorita Y tus películas favoritas Las has visto Única y exclusivamente Pagando No te lo crees Ni tú Y que nunca Pirateaba en su vida Venga hombre Es que Tío Cuando la gente Se pone tan tontita Pero si la piratería Ha hecho más bien que mal La gente Me sacaron el problema La gente La gente se pone muy moralista Sí Justiciero ¿Cuántos juegos Nos hubiéramos perdido Si no hubiéramos pirateado? Yo me hubiera perdido Unos cuantos Un montón A lo mejor A lo mejor Ni nos gustarían Los videojuegos Hoy en día Hombre En mi caso Sí Porque yo Al principio Los compraba O sea Yo Hasta que Fíjate lo que te digo Hasta la Nintendo DS Yo nunca tuve Una consola pirateada Pero por qué Saltas para allá Pero hijo de puta O sea Yo la Play 1 La Play 2 Y la Gamecube Las tuve sin piratear Tengo que empezar Desde aquí En serio Tío Joder El Puto control De mierda Ay Dios Es que ha saltado Para donde le ha dado la gana Sinceramente Lo he visto Lo he visto Lo que voy a hacer Es abusar del F1 Y a tomar por el puto culo La cosa es Miguel Si Nosotros No tenemos problemas Sobre todo hoy en día Que Ganamos nuestro dinero Y tal Siempre que se pueda Claro Porque a veces no se puede Claro Pero Joder Siempre que podemos Compramos original Y a nosotros Nos gusta jugar original Claro que nos gusta jugar original Sí Porque además Te quitas de muchos problemas O sea Te quitas de que te metan Un puto virus Y cosas así Yo hoy en día Si no tengo para Comprar un juego Prefiero esperarme a tener Para comprarlo Eso es verdad Vale Espérate Vale Pero coño Quiero decir Joder Yo he Pirateado Y no me arrepiento Y no me arrepiento O sea De hecho Es que Es como digo Siempre Vamos a ver Si una persona Yo por ejemplo En 2000 En 2010 Yo no tenía un duro Vale O sea Salieron los remakes Este Pokémon Y yo no tenía Para comprarme Uno de ellos Vale Y Joder Anda que no quería yo Jugar esos juegos Tío Y es como digo Vamos a ver Si esta persona No tiene dinero Para comprarte el juego Y piratea No estás perdiendo Nada No estás perdiendo Ningún cliente Porque no te lo puede comprar No No tiene dinero Es que es un delito La piratería Tal No sé qué Bueno Si te pones a vender El juego pirata Pues sí Igual Igual te mereces Que te caiga una multa Lo que tú quieras Pero Si te lucras de eso Sí Claro Pero Tío Estoy jugándolo yo En mi puta casa Porque de otra manera No voy a poder jugarlo Y es lo que digo A ver Nosotros Compramos original Pero es que hay juegos Ya Claro Es motivos Es que Por cojones Hay que jugar los pirata Y es que Te digo más Ha pasado veces Ha pasado veces Es que yo jugaba Algún juego Que pirateaba Y me gustaba tanto Que me lo acababa Comprando original Y este es el ejemplo Por ejemplo De Final Fantasy Tactics El A2 El de la DS Yo ese juego Me lo pasé pirata Pero me gustó tanto Que ahorré Para comprármelo Pese a que ya Me lo había pasado Es decir Si una persona Si yo no hubiera Pirateado por moralismo No lo hubiera probado No lo hubiera probado Porque claro No tenía dinero Para comprármelo Sin más Entonces ¿Qué hubiera pasado? Nunca me lo hubiera comprado Porque no lo hubiera probado No me hubiera gustado Porque es que No lo jugaría No lo hubiera probado Yo no habría jugado Casi nada De Nintendo Ni Play 2 Claro Vamos No Muchas sagas Hoy en día No me gustarían Lo que me gustan ahora Es que es eso Phoenix Bright ¿Quién hubiera jugado Phoenix Bright Si no fuera por la piratería? Porque es que Phoenix Bright Es uno de los juegos Más pirateados De Vamos De la historia Vamos más lejos Vamos más lejos Tema de traducciones Esa Esa es otra Aplícale una traducción A un cartucho oficial No puedes No puedes No puedes Y a lo mejor Tú Has comprado el juego O no Depende Pero Tú no te vas a ser fan De ese juego Si no sabes inglés Y No lo vas a jugar en inglés O sea Lo vas a tener que Interguiar Descargar Y Estar el parche Bueno Y hay muchos juegos Que nos hubiéramos perdido Xenoguiars No podría jugarlo en español Por ejemplo O Yo que sé Hasta que no salió La versión de Nintendo DS El Resident Evil 1 No estaba en español Resident Evil 1 Solo estaba en inglés Mira Te voy a contar Un Una anécdota De un juego de Digimon ¿Vale? Que pasó aquí en Europa ¿El World? Sí ¿Tú sabes lo que le pasaba Al World 1? Que estaba Que tenía un bug Que te impedía pasártelo Básicamente Exacto No te dejaban pasar una cueva Tenía un bug Y los de Bandai Fueron unos hijos de puta Sinceramente No era Eso no es ni la mitad del juego Eso es a lo mejor Una cuarta parte ¿Vale? Que yo me lo pasé Que llegabas a una cueva Y había un Agumon Que te estaba tapando La entrada Sí Efectivamente O sea El bug Es que hablabas con él Y no te dejaba pasar Y no saltaba el siguiente diálogo El script no saltaba Claro Y era un bug Y no tenía solución Y los de Bandai en Europa Te lo vendieron así Y en vez de retirarlo Y entregaron una versión correcta Los hijos de puta Dejaron esa versión Es que tiene cojones Exacto Toda la gente de Europa Nunca se ha pasado En juego De manera legal No han podido Claro De manera imposible Hasta que sacaron la versión pirata El facte lo arreglaron O tuvieron que importar La versión inglesa Y bueno Y en su día Es que también La Play 1 Tenía bloqueo regional ¿Qué? Que yo recuerde Sí No podías comprar juegos japoneses Por ejemplo Es que Por el tema de los hercios Tú no podías O sea La Play estaba configurada La europea Para que Corriera los juegos Val Que iban a 50 hercios Mientras que los Los americanos Por ejemplo Iban a 60 Y de hecho Eso se nota Emulando la Play 1 Tú no puedes jugar A 60 FPS A una versión PAL No puedes Tienes que acelerar El juego O sea Si tú aplicas La velocidad O sea Hay una opción Que es Forzar Los 60 FPS Pero es que Estás Haciendo que el juego Vaya más rápido Con todo lo que sube llevar Claro Entonces Pierde la gracia Porque la música va acelerada La acción va acelerada Etcétera Y no sé Es que Hay males Necesarios Conmigo digo A veces hay males Necesarios Y si la gente No lo comprende Pues oye Con problemas Claro Por supuesto Muchas cosas de hoy en día A lo mejor no estarían Si no fuese por como fue la historia La Play 2 fue la consola más vendida de la historia Con cuantos millones Con cuantos millones 150 millones 200 millones No sé Minecraft no hubiera vendido tanto Si no fuera por la piratería Porque Bueno Y ya hablamos Últimamente se habla mucho De la preservación del videojuego Si Es que es muy importante la piratería Para la preservación del videojuego Por ejemplo Dragon Guard 3 No tienes manera actual Desde que cerraron la Playstation Store De a no ser que lo compres de segunda mano No tienes manera de jugarlo Pero lo más importante Porque claro Ahí todavía Puedes jugarlo de segunda mano Y dices tú Vale Lo puedes comprar de segunda mano Ok Aunque igualmente No le estás dando dinero a la empresa Pero venga Va Te lo compro ¿Y el DLC qué? Porque el DLC no está El DLC solo estaba en la Store de la Play 3 Ya no está Ya Se ha perdido eso O Que el juego estaba roto En la Play 3 Bueno La única consola que estaba ¿No? El juego está roto O sea No funciona correctamente Te da Parece un PowerPoint En algunos puntos del juego O sea Va Llega a ir A 10 FPS Mientras que si lo juegas En emulador Pues jugarlo limpio Sin ningún problema ¿Por qué tengo que jugarlo mal? Miguel Yo estuve Yo me descargué El Dark and Dark 3 Con todos los DLC Que es el pasado De cada Sí Exacto Y Lo puse Un mod Y me iba A 4K 60 FPS Claro Es que es lo que te digo Era un cambio Que flip Pues no te quieras Ni imaginar Como era en la Play 3 O sea ¿Tú has visto gameplays De cómo se veía en la Play 3? ¿De cómo iba? No Pero Por lo que me estás contando Hazme el favor un día De buscarlo Que vas a flipar Yo sé lo que es Yo sé lo que es Jugar a pocos FPS Es una mierda Pero es que era continuamente Tío Porque el juego Estaba súper mal hecho Es que Ya estamos casi en el final O sea Estos son los últimos Plataformeos del juego Sí Porque Es como la torre principal ¿No? Sí Sí O sea Ya estamos llegando arriba Vale Era por aquí No sé Es que No quiero dar un paso Un falso Porque Joder No tengo la daga Resumiendo Cuando me viene Un tonto de esos Porque no tiene otro nombre Un moralista Y es que ya paso ¿Sabes? Es que lo de comerle el culo a la empresa Es que yo nunca lo he entendido Pero bueno A ver Escena Defender empresas Multimillonarias Ya Esta es la mejor parte del juego Esta es la boya La escena que viene ahora Guau Que se sacrifica Que además te da La daga sin arena Venga El combito de la pared Que te proteges Protégete de esto Venga Gracias Perfecto Puedo absorber a uno Claro Lo malo de esta espada Es que los rompes No puedes absorberlos Y como ya no hay nubes De estas ni nada Pues te joder Estos son los enemigos Más te hechos Los generales Ahora mismo necesitas Recargar arena Solo tengo un depósito de arena Porque como los 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 mato No los No los derribo Pues ¿Qué pasa si te da arena Ahora? No Pero Por si acaso Porque ha habido A veces que a mi En este combate Me han matado ¿Eh? Mira ¿Y si está ahogueado? Hola Venga Voy a comer Esa bicho Me caigo Venidse para acá Venidse para acá Acabo por culo Puta mía Uno Toma Toma Acabo por culo ¿Dónde va? Uy Como lo he pillado A punto de darme la hostia ¿Eh? ¿Dónde va? Ah Solo queda este He mirado un video En youtube ¿Vale? ¿Del Dragon Gun? No Ah De Cómo configurar OBS Sí Ah no coño Yo te lo explico Hostia No te hace falta Bueno a ver Puedes hacerlo No No Las cosas básicas Pero después Hay otras Que no tengo Ni pa joler Es que OBS Da muuuuchas opciones Y ya no solo Es que ya no solo Tienes lo básico De OBS Sino que tienes Plugins Que le puedes añadir Y cosas Que le puedes añadir Por HTML Que es lo que yo Te recomiendo Las opciones básicas De OBS Están muy bien Pero hoy en día Le puedes añadir Tantísimas cosas Ya ya Lo que pasa es que Yo quiero que sea Lo más simple posible Yo solo quiero Capturar Lo que estoy jugando Y ya Pues ya estaría Es fácil eso A ver Cinemática Es que ha muerto Tanto ella Como el padre Como todos sus amigos Esta cinemática Mola un montón Mola un montón Mola un montón Mola un montón Como el padre Tanto ella Mola un montón A ver, habla, David. Un, dos, tres. Vale, es que sin querer había flojo el volumen de Discord. Este es el plot twist swap. Siempre me acuerdo de este momento. Cuando empiezas el juego, empiezas a narrarle la historia a alguien. Y aquí está el plot twist. Que es a ella. No temáis. Esto os pertenece. La caga del tiempo. Pero si está guardada bajo llave en la cámara del tesoro de mi padre, ¿cómo? Casi todos creen que el tiempo es como un río que fluye seguro y veloz en una sola dirección. Pero yo le he visto la cara al tiempo. Y os puedo asegurar que están equivocados. El tiempo es un océano en la tormenta. Os preguntaréis quién soy y por qué afirmo esto. Sentaos y os narraré una historia que nunca antes habéis escuchado. Sabed ante todo que soy la razón por la que he venido. Para advertiros a vos y a vuestro padre de que mandéis arrestar a ese taimado visir antes de que él os traicione y lleve la ruina sobre todos nosotros. Su señal será una flecha encendida disparada al aire. Impedídselo. Y el ejército de mi padre sabrá que el traidor ha sido desenmascarado. Entonces retrocederán. Una historia ciertamente fantástica. Yo os contaré otra versión. Un soldado persa, sediento de gloria, irrumpió en las habitaciones de la hija del Maharaja y cayó muerto a mis manos. Esta parte está guay. Alteza, por tu propia seguridad te sugiero que huyas. Este combate me molaba. Aunque es simplecillo para... No sé. Eh, pero mirad el reflejo del suelo, eh. Hostia. Que ni muchos juegos de la play 3 hacen esto. Ah, ni play 3 ni play 4. Chao. Todo sucederá como yo he presagiado. Qué imaginación. No olvides que es un soldado persa. ¿Qué tienes que matarlo a Parry? Todo lo que os he contado es verdad. Ocurrió realmente. ¿Es este Gwynn el señor real? No soy tan bueno con los Parrys ya, tío. Antes los tenía controlados de una manera. Cuando era niño. Eres un viejo. Eres un viejo. Tenía el timing perfecto. ¿Eh? Hijo de puta. Ha reiniciado la animación de pegar. Y me ha engañado. Tío, pero ¿por qué no lo hace el Parry? Pues si lo estoy haciendo bien. Me acuerdo que a este tío le puedes hacer la ulti. Ah, sí. Con el segundo clon lo haré. Son tres clones. Ya verás. Este está muerto. La primera parte del combate un poco... Tus esfuerzos son de lo más divertido. No, no. O sea, todo el combate así. ¿Eh? ¿Eh? Vamos a matar tres clones de estos. Pero mira. Permitidle comparecer ante mi padre. Él juzgará. Vícil, os he ordenado parar. Os he... Nos vamos a perder ese día. ¿Ya pensaste que podríais derrotarme? ¿Qué me debes? Cuidado. No os canséis. Nos suelta el consejo de recuperación. No sé qué. Justo en el final del juego. ¿Sabes? Que es como... A ver. Toma Parry. Toma Parry. A lo mejor eso es un fallo. Eso es... El línea que está desde el principio del juego. No, no. Es que te repito los tutoriales. Buen intento, pero no. Mira, ahora le... Le coge un poquito más el truco. Ay, hijo de puta. No me reinicies la animación, cabrón. ¿Va cómo se aleja? Lo que mola es que ella está escondida detrás de esa maceta y si te acercas se mueve. Mira. La veis que está ahí escondida. Antes se ha asomado un poco y cuando me ha acercado se ha escondido más. Inmersión, chaval. Mira, mira. Si nos alejamos creo que sale un poco. ¿Ves? Que se asoma. ¿Se te ha dado cuenta que está como asomada? Mira, si ahora me acerco a ella... Vale, vale. Ahora ha salido en pantalla. Mira. ¿Ves? Que se esconde. A ver, son detallitos que... Claro. Que se notan. Oye, para la época gráficamente el sitio está muy bien hecho. Con los reflejos, las cortinas moviéndose... Sí, sí. A ver. El juego es uno de los grandes de la Play Store. Y es el primero, realmente. Ah, toma por culo. No todo el juego es dentro de la Play Store en la misma grafía. Ya. Algo se lo haré. Eso te lo aseguro. ¿Deseas que le comunique a la princesa tus últimas palabras antes de que la mate? Palabras de amor, tal vez. Y así acaba la historia. ¿Cómo se sentirá el Maharajá cuando descubra a su única hija asesinada por el hijo de su enemigo? A ver qué tal el remake. A tomar por culo. Podría haber sido... Un valle inmortal. Esta conversación está guay. La que viene ahora. Entonces era verdad. Era un traidor. Tomad esto. Devoledla a la cámara del tesoro de vuestro padre. Guardadla bien. Os debo mi gratitud. Pero ¿por qué inventasteis una historia tan fantástica? ¿Me creéis tan niña como para dar crédito a tales tonterías? Esto es un poco de fin. O sea, le he dado un beso. Tan solo dije que os estaba agradecida. Habéis supuesto demasiado. Y os hacía el hijo de puta y retrocede. Como... Ah, pues no lo hago. No es una historia tan fantástica. ¿Me creéis tan niña como para dar crédito a tales tonterías? Tenéis razón. No era más que una historia. Esto, esto. Lo que... Esta parte del diálogo. Esperad. Ni siquiera sé vuestro nombre. Podéis llamarme... Kakolukilla. Es que... Y se queda todo rayado como diciendo... ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? ¿Sabes? Es que eso fue la polla. O sea, rollo. Puede llamarme... Kakolukilla. Que es la palabra que solo sabe ella y su madre. Ay, qué juegazo, por Dios. Seis horas de directo. Madre mía, he tardado, eh. He tardado una hora y media más de lo previsto. Pues esto es... Assassin's Creed Zero. Prototype. A ver, ¿me podía saltar esto? Bueno, en realidad, ¿para qué me lo voy a saltar? Si es que luego no hay nada. No hay ni puntuación ni hostias. Si luego no tienes ni guardar partida, ni nada. O sea, directamente después de esto no guardas la partida. Te dejan la pantalla de título. O sea, cargas desde el último punto de control, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor me salta el copyright con la canción e igual no me hace mucha gracia. Así que vamos a... Vamos a quitarlo, ¿no? A ver, ¿se puede quitar? No, no se puede quitar. Pues esto ha sido el juego, gente. Así que, bueno, yo voy a finalizar directo ya dentro de... Elena al final no se va a poder despedir de vosotros. Así que nada. ¿Se os ha gustado comprar? En Steam, sobre todo, que va fatal. No, pero este juego de segunda mano está muy buenos precios. Si tenéis una Play 2 y si no la tenéis, pues mira, compras una Play 2 o un buen PC. Pero claro, un PC no puedes jugar al juego de segunda mano. Así que si os queréis pillar una Play, hoy en día está muy barata por $41. Por $40 tienes una como nueva. O menos, incluso la he llegado a ver. Y el juego este por $5 lo tenéis, gente. Así que por $45 en vez de gastároslo en una skin del LOL, os compráis esto. Y ya estaría. Y tenéis un juegazo. Y esto y muchos otros. Así que nada. Me hace ilusión pasármelo en un directo, la verdad. Pues un juego que siempre me he querido pasar en YouTube y al final nunca lo hacía. Y digo, coño, pues ¿y si me lo paso de una? Típico directo que empiezas y acabas. Y ya está. Y no tocas más el juego, ¿sabes? Mañana no me tengo yo que preocupar de continuarlo, ¿sabes? Así que nada, gente. Ya nos vemos en la próxima. ¿Qué os voy a decir? ¡Hala! Hasta la próxima. Adiós. Adiós.